Buenos días a todos y todas. Soy Daniel Camparo, director del Centro de Investigación Clínica en Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Le quería agradecer por la presencia de todos los asistentes hoy que nos acompañan y damos inicio entonces a las segundas jornadas de investigación clínica en Psicología de nuestra Casa de Estudios. Vamos a, primeramente, dar inicio a los trabajos de esta mesa de adolescencia y juventud. Para eso, entonces, paso la palabra a las profesoras e investigadoras del SICPE, Silvana Contino y Adriana Tortorella. Y desde ya les deseo a todos una excelente mesa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, compañeras, compañeros. Bueno, con Adriana, que aquí está presente, vamos a dar inicio a esta mesa que representa una de las líneas de investigación del SICPE, que es Adolescencia y Juventud. Esta línea, de alguna forma, fue conformada durante la gestión de la comisión directiva anterior, y de la cual Adriana y yo también formamos parte en aquel momento, 2015, tuvo su desarrollo. Nosotros fuimos una de las primeras investigadoras que dimos lugar a esta línea. Y bueno, hoy estamos acá como representantes de la misma y tenemos el gusto, en realidad, a darle lugar a dos presentaciones que, a diferencia de las otras mesas, nos vamos a tomar un poquitito de más tiempo, porque son dos presentaciones que lo ameritan. Una tiene que ver con la consulta psicológica como instrumento de exploración en salud mental en el control de salud anual del adolescente, identificando aspectos de bienestar y conductas de riesgo, y la otra es transformaciones psicosociales que se producen en los jóvenes a partir de su proceso migratorio para estudiar en la UDELAR. Bueno, no sé, Adriana, si querés que ya comencemos un poquito, ¿damos lugar a la primera presentación? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver si yo puedo, en este momento, compartir y contarles un poquito el contexto, en realidad, de esta primera exposición. Esta primera exposición, bueno, está conformada por un equipo de trabajo, es un equipo de trabajo que está orientado básicamente al estudio de la consulta psicológica como instrumento de exploración en salud mental en el control de salud anual adolescente, identificando aspectos de bienestar y conductas de riesgo. Acá tenemos a todas las compañeras, porque bueno, somos todas mujeres por el momento, representantes de distintas instituciones. Esta es una propuesta, es un plan de trabajo que se está desarrollando desde abril del año 2020, y está conformado por distintas instituciones que tienen representación del Ministerio de Salud, que tienen representación de la UDELAR, de la Universidad Católica del Uruguay, de la Coordinadora de Psicólogos, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y cada una de nosotros cumplimos un lugar allí, en el año abril del 2020, hasta el momento estamos trabajando arduamente en poder darle un espacio a la consulta psicológica como instrumento de exploración en salud mental en el control adolescente. Sí, me parece que tal vez, Adriana, podríamos presentar mínimamente a cada una de las integrantes. Sí, con mucho gusto. Bueno, como tú bien decías, entonces, en primer lugar por el Programa de Adolescencia y Juventud, la doctora Lorena Quintana, que es directora del Área Programática de Adolescencia y Juventud, y de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública. Lorena Quintana es coordinadora del programa Familias Fuertes de Uruguay, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, diplomada en Género y Políticas Públicas, así como también en Políticas de Drogas, Regulación y Control, y maestranda también en Ciencia Política. La psicóloga Valeria Balaza, magíster, es asesora del Área Programática de Adolescencia y Juventud, de la Dirección General de Salud, también del Ministerio de Salud Pública, y es psicóloga, ¿verdad?, en clínica individual y grupal. También fue docente de la Facultad de Psicología, tuvimos el gusto también de tenerla como compañera docente hace muchos años. Bueno, también, como referentes de la Facultad de Psicología, estamos, bueno, como se presentó Silvana Contino, que es profesora agregada de la Facultad de Psicología, e integra el Instituto de Psicología Clínica, y, bueno, quien les habla también, como referente de la Facultad de Psicología, soy profesora adjunta del Instituto de Psicología Clínica, y también magíster en Psicología Clínica, y tanto Silvana como yo, como hicimos, ¿verdad?, los posgrados y los estudios y especializaciones en la línea de Adolescencia y Juventud. Bien, también nos acompaña Ana Monza, que es licenciada en Psicología por la Universidad de la República, es magíster en Psicología y Educación por la Facultad de Psicología de la UBELAR, y participa del espacio como integrante de la Comisión de Salud Mental de la Coordinadora de Psicólogos. También, por otro lado, Cecilia Craco, es licenciada en Psicología y máster en Psicología Clínica, orientación familiar sistémica por la Universidad Católica del Uruguay, tiene una especialización en docencia universitaria por la Universidad Católica, y es doctora también por la Universidad del Salvador, actualmente es profesora asociada con dedicación total en el Departamento de Psicología de la Universidad Católica. También nos acompaña, les voy nombrando también, las diferentes integrantes de instituciones, como dijimos, la profesora también Denise Dogmana, que es profesora también por el Ministerio de Salud Pública, es profesora adjunta del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, y además es doctora en Psicología Clínica de la Salud de la Universidad de Salamanca. Es asesora técnica del área programática de la atención en salud mental del Ministerio de Salud Pública. También nos acompaña la licenciada en Psicología Carina López Vidal, que es especializada en el trabajo con trastornos de personalidad y psicosis en adolescentes y adultos, integra los equipos de salud mental de la Sociedad Médico Universal y Española, y es psicoterapeuta además gestáltica, e integra el Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. También nos acompaña Karina Becabach, que es también licenciada en Psicología, especialista en Psicotraumatología, terapeuta en MDR, y también, bueno, terapeuta cognitivo-conductual, y también integra la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora de Psicología del Uruguay, también, este, bien, en la coordinadora, ¿verdad? Y Fania Zugaray, que es operadora terapéutica en adicciones, e integra el Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bueno, creo que hice el recorrido de todas las integrantes, y que representan a las instituciones, creo que hicimos todo el recorrido, no faltó ninguna compañera. Adelante. Entonces, ya hicimos las presentaciones, y bueno, ya daríamos entonces, Silvana, ya pasamos entonces a identificar brevemente, la situación de lo que va a ser la temática de la exposición. Silvana, podés, el micrófono. Sé que lo tenía habilitado, perdón. En realidad, este equipo empieza a conformarse como una mesa de discusión, integrada por estas varias instituciones representadas por cada una de las compañeras, a partir de la identificación de un problema, que era la detección de las cifras preocupantes de intentos de autoeliminación y depresión en adolescentes, que fueron incrementando hasta el 2020, inclusive este año también, y se generó la necesaria detección temprana de las conductas de riesgo en los las adolescentes dentro de nuestro país, a partir, pensábamos, de la necesaria inclusión de instrumentos que pudieran de alguna forma lograr en el contacto con el control de salud anual que tienen los adolescentes, la temprana detección de situaciones de alarma. Lo cual nos permitiría una detección de las mismas y la orientación a la intervención oportuna de estas. Entonces, la idea central de la propuesta es realizar un relevamiento, se hizo un relevamiento nacional e internacional de antecedentes en referencia de los instrumentos necesarios que se daban para la detección de problemáticas adolescentes vinculantes a intentos de autoeliminación, depresión, pero también la exploración del bienestar subjetivo de los adolescentes, para tener una visión integral del proceso de subjetivación adolescente en el contexto del control en salud. ¿Cuál era nuestro objetivo como objetivo general? Era la posibilidad de profundizar en aspectos de salud mental del adolescente de una forma rápida y temprana, en el contexto del control de salud, y como objetivos específicos nosotros nos planteamos acompañar el desarrollo en salud mental saludable del adolescente para concretar logros en el proceso evolutivo, favoreciendo el desarrollo de habilidades, intereses y la autonomía. Por otro lado, era nuestro interés valorar de forma eficaz su desarrollo psicoafectivo, los vínculos, la autoimagen, los proyectos a futuro, y fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno de problemas de salud, así como pesquisar o detectar conductas de riesgo dentro del proceso adolescente, y permitir su abordaje o derivación. Para ello, las compañeras daremos lugar a cada una de ellas para mostrar el recorrido que estuvimos haciendo en función a poder ubicar a la consulta psicológica como un instrumento de exploración en salud mental, en el control de salud anual adolescente. Si damos lugar a las compañeras para que pongan un poco en contexto la propuesta. Lorena, ¿querés que deje de compartir? ¿Ustedes van a compartir algo? No, dejo esto así. Ok. Primero que nada, muchas gracias. La verdad que es un placer para nosotros poder comentarles, contarles todo lo que ha trabajado este equipo, y en lo que creemos es sumamente necesario para el país. Nosotros estamos encargadas, con Vale, de las políticas de salud de adolescentes en Uruguay, entonces para nosotros esto es algo que es necesario y por eso estamos haciendo la fuerza para que podamos avanzar. Y para poder contarles un poco, me pregunto tres cómo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo hicimos hasta ahora? ¿Y cómo, la más difícil de los cómo, cómo pensamos seguir? El cómo surgió ahora con Valeria, conversábamos de mañana, porque es verdad que las cifras de las muertes, las causas de muerte de nuestros adolescentes, tienen que ver con conductas de riesgo. El 80%, si miramos a esta edad de 15 a 19, tiene que ver con conductas de riesgo. Es verdad que las cifras, en especial la encuesta mundial de salud estudiantil, nos muestra que uno de cada cinco de nuestros adolescentes ha pensado seriamente en quitarse la vida. temas de salud mental, son los problemas de salud que tienen nuestros adolescentes. Sabemos que hay otros países donde el control en salud, en realidad, no lo hacen los médicos, los hacen los psicólogos y las parteras. Salud sexual, salud mental, dos de los grandes temas que creo que casi el 99% del control de un adolescente es esto. Entonces, el cómo surge realmente, surge a través de un paciente, de un problema de salud que fue público, no lo voy a traer ahora, pero fue público, un adolescente con situaciones de vida muy difíciles, maltratos, violencia, abuso, abuso sexual, y que había pasado por un control en salud hacía muy poquito tiempo. Eso realmente nunca lo compartimos, ni siquiera con las compañeras, de cómo fue que surgió, por qué lo pensamos, hablábamos hoy y mañana con Valeria, y fue a través de este paciente, dijimos, ¿por qué no? Es verdad que tenemos el control en salud adolescente que para nosotros es una herramienta maravillosa. Antes el adolescente solo venía al servicio de salud a la emergencia porque le dolía la garganta, o en un accidente de tránsito, o en una pelea un fin de semana en un baile y terminaba en emergencia, pero no teníamos ese acercamiento con el adolescente que es el control en salud. Sabemos que es una herramienta que ha cambiado la relación entre el adolescente y el sistema de salud, pero entendemos que tenemos que ir a más. Y siendo un país como somos Uruguay, con la posibilidad del especialista de salud mental, como son los psicólogos, ¿por qué no pensar en que el psicólogo sea parte de ese control en salud? Entonces el cómo surge es así, es el análisis de las cifras, es el saber que en otros países esto existe, y es el pensar por qué no nosotros no podemos tenerlo. Entendemos que nuestros adolescentes lo necesitan, sabemos que es un cambio cultural, lo tenemos presente, y sabemos que sobre todo es un cambio cultural en los adultos, porque los adolescentes en realidad ya vienen con este cambio cultural. El pensar en un psicólogo que se para desde la salud, que valora la vida, cómo va la vida de ese adolescente desde la salud, obviamente que para la pesquisa de situaciones de riesgo, pero acompañando ese desarrollo de salud mental que tengan nuestros adolescentes. Creemos en que esto es necesario. Y por eso, el cómo hicimos hasta ahora fue pensar, bueno, quiénes son, quiénes tendrían que estar en esta mesa para poderlo estandarizar. Nosotros, si es una de las grandes tareas que tenemos, sabemos que hay mucha heterogeneidad en los servicios de salud, de hecho, una de nuestras tareas es intentar homogenizar la práctica, entonces pensamos, tiene que haber un documento que diga cómo sería esta herramienta, cómo sería, qué se haría, qué se espera de un control en salud adolescente hecho por un psicólogo. Entonces dijimos, bueno, vamos a invitar, y ustedes escucharon los currículum de todas estas mujeres, sin duda que no nos equivocamos en la elección, no elegimos nosotros, es verdad que eligieron los que mandan en cada una de estas instituciones, pero bueno, y ahí las convocamos, y realmente han trabajado muchísimo para pensar juntas y con bastantes discusiones, recuerdo algunos temas que se volvieron a discutir una y otra vez, con bastante discusión de cómo, de cómo es la forma, de qué se espera, de cuáles serían los pasos que hay que seguir para tener la mejor evaluación en salud mental y acompañar el desarrollo de la salud mental de los adolescentes. Así es como surge, así es como hemos avanzado hasta ahora, ya tenemos un documento aprobado por la Dirección General de Salud, pero bueno, la pregunta sigue en cómo vamos a hacer ahora en más para que esto sea real. Nosotros nos encontramos con un decreto que es el 055 del 2020, es un decreto que estandariza, que no obliga a los prestadores de salud a tener servicios de salud para adolescentes, pero todos aquellos que dicen tenerlo tienen que cumplir con ciertas pautas. Esto salió en febrero, ustedes recordarán que en marzo empezó el COVID, el decreto daba tres meses a los prestadores para acomodar las cosas y poder cumplir, si quieren seguir diciendo que tienen un servicio de salud para adolescentes, entonces se tuvo que suspender hasta el final de la pandemia por obvias razones, pero bueno, se terminó la pandemia y ahora estamos en vistas de acompañar a los servicios de salud adolescentes para que puedan cumplir. Y dentro de los requisitos está el tener un psicólogo como parte del equipo, y dentro de los requisitos está la posibilidad de capacitarse en este instrumento y poder trabajar juntos para que esto sea real. Sabemos que tenemos que aumentar el abanico, que tenemos que ir a más muchas veces si las cosas no están en el PIA, no son tan fáciles de que se cumplan. Entendemos que tenemos que trabajar con estos equipos de salud adolescentes, que tenemos que trabajar para que se genere este cambio cultural, y que este momento que se está dando esta posibilidad gracias a Silvana y Adriana es un grano más de arena para lo que queremos llegar. Que se pueda empezar a mostrar que desde la misma sociedad, desde la sociedad tanto desde los adolescentes como desde los profesionales, se diga esto es necesario y eso nos ayuda mucho para poder seguir trabajando para su inclusión. Creo que me quedo por ahí, muchas gracias nuevamente. Silvana, Adriana, continúo yo. Sí, como tú quieras, ahora sí dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Como compartieron un poco las compañeras, nosotros hicimos en este año un recorrido buscando los mejores antecedentes de la inclusión de la consulta psicológica en el nivel de atención primario en salud. Y eso nos llevó a recorrer experiencias de diversos países, también buscar las experiencias que hay a nivel nacional en este sentido, y empezamos a pensar y a diseñar un dispositivo, o esto de la consulta adolescente, la pensamos como con dos momentos. Un primer momento, que sería un momento de screening, un momento que incluye instrumentos de evaluación, instrumentos de evaluación que ahora les vamos a contar qué características tienen y cómo es que los elegimos, y un segundo momento, que es de la entrevista propiamente dicha con el psicólogo. La idea es que este primer momento sea un primer momento relativamente breve, sabemos que no podemos pedirle al adolescente que conteste durante un rato muy extenso, porque se va a aburrir, porque no lo va a querer hacer y demás, que sea algo ágil, relativamente sencillo, acá tenemos que seguir trabajando también en pensar qué tan posible es para todos y todas las adolescentes contestar a estas preguntas. También pensábamos que esto se hiciera antes, en la sala de espera, y en un formato digital, de manera que, brindando conexión y brindando datos, sabemos que los adolescentes casi en su mayoría, en su totalidad, todos cuentan con alguna clase de dispositivo, y si no ese dispositivo, una tablet o lo que fuera, se le tendría que poder brindar al adolescente, de manera que, mientras que está en la sala de espera, completara estos instrumentos, que ahora les vamos a presentar, y eso pudiera llegar procesado, digamos, con un tiempo real, al psicólogo, para que el psicólogo tenga disponible esa información al momento de recibir al adolescente. En una entrevista que no es, de alguna manera, solo hablar, porque para nada está pensado como solo hablar de los resultados, pero que sí lo toma como un insumo que puede llegar a ser importante. Entonces, un poco en esto de cómo pensamos en la etapa de screening, había que elegir áreas de evaluación. Y ahí a nosotros nos pareció muy importante incluir cuestiones que hacen a la sintomatología, recién Lorena comentaba, y creo que todos nosotros sabemos y conocemos con altísima preocupación las cifras en salud mental adolescente, entonces hay una cuestión que hace a la sintomatología, al riesgo, pero también queríamos rescatar en esta evaluación las fortalezas y aspectos que hacen al bienestar psicológico, porque esa es una mirada un poco más completa, esa es una mirada que también va a permitir, eventualmente, en el largo plazo, ir potenciando acciones alineadas a la promoción de salud mental, y no solo a atender tempranamente, que ojalá esto le permita, aquellas situaciones que pueden ser de riesgo. Queríamos, además, tener información sistematizada que habilitará la mejor toma de decisiones, y que sirva como línea de base para evaluar el impacto de las intervenciones que ya se están llevando adelante y otras que se puedan diseñar. Nos falta, creo que es un debe que tenemos en el mundo de la psicología clínica, en particular en nuestro país, contar con información sistematizada, sabemos que esto es un esfuerzo, pero una vez que esa información está, es muy útil para esto decir, bueno, qué tanto esto me habilita a tomar otro tipo de decisiones, afinar mis dispositivos, hacer énfasis en algunos aspectos en particular, a ir corrigiendo algunos de los rumbos que se están tomando en las políticas, en estos temas, y también para tener siempre el monitoreo del impacto que tienen estas acciones. Bueno, ¿cómo elegimos eso referente a las áreas? ¿Cómo elegimos los instrumentos? ¿Cómo fue que terminamos con un conjunto, que ahora les vamos a presentar, de escalas? Lo primero que nosotros hicimos fue en ese relevamiento a nivel internacional y regional, viendo cuáles eran las recomendaciones. Ahí nos revisamos muchos documentos de la OMS, de la APA, de la American Pediatric Association, también, no solo la American Psychological Association, también de antecedentes de países que ya tienen esto, ya lo están haciendo, lo vienen incorporando, y que incluyen esta etapa de screening. Entonces vimos, bueno, ¿qué instrumentos usaban ellos? ¿Y cómo fundamentaban su inclusión? También queríamos asegurarnos que esos instrumentos fueran válidos, confiables, y que tuvieran cierto grado, que se usaban en un screening, esto es difícil siempre, de sensibilidad y especificidad, sobre todo sensibilidad. Nos importaba que eventualmente estuvieran adaptados, validados, y o generados en el país. Hay mucho para hacer, creo que todas nosotros y todos nosotros sabemos que hay mucho camino para recorrer, en adaptar a nuestra realidad, por lo menos a la región, si no, algunos de los instrumentos de evaluación que estamos utilizando. Entonces, nos también incorporamos como un criterio esto, decir que haya algún antecedente en su uso, en el estudio de sus propiedades psicométricas, idealmente, o en su validación, que fueran gratuitos, que fueran de uso libre, porque si no, ahí seguramente íbamos a tener un problema agregado, que fueran, por lo que comenté antes, de cómo pensamos en dispositivos, autoadministrados y adaptables al formato digital, y que sean sencillos en su administración, corrección e interpretación, por eso que comentaba recién, de tener los resultados en tiempo real. La propuesta de screening que nosotros hicimos, luego de acá, estuvimos con las compañeras parejando varias opciones, partimos como de un grupo mayor de instrumentos, y terminamos eligiendo estos tres, que vamos a presentar brevemente ahora, que son el SDQ, una escala de suicidabilidad, y el índice de bienestar de la OMS. Las tres escalas en conjunto, los tres cuestionarios en conjunto, totalizan 35 ítems, que parece algo razonable, pensábamos en un tiempo de aplicación de unos 10, 15 minutos, y perfectamente se pueden llevar a un formato digital. El SDQ, es una técnica que seguramente ustedes ya conozcan, es ampliamente utilizada a nivel mundial, hay, si uno hace una búsqueda rápida de esta técnica, incluso en la página oficial de la técnica, aparecen antecedentes, traducciones, muchísimos idiomas, adaptaciones en distintos países, y demás. Existe, y está disponible, una versión al español para el Río de la Plata, que hicieron colegas de la Universidad Católica y de la UDELAR, hace ya unos cuantos años, y hay antecedentes de su utilización y del estudio de su utilización, incluso en estudios a nivel nacional, o sea, esto realmente ya se ha usado en poblaciones grandes en el país, y el estudio de sus propiedades psicométricas, la UDELAR tiene, si no se agregó nada desde el momento que revisamos los antecedentes, tiene un trabajo publicado con niños en edades preescolar, con algunos colegas de la Universidad Católica, estamos por publicar un trabajo de propiedades psicométricas en edad escolar, con una muestra de unos 600, 700 escolares, o sea, y va a haber, nos falta ver con la población adolescente, pero se puede generar ahí cuestiones que hagan el estudio de las propiedades psicométricas y la eventual validación para Uruguay. Esta técnica es una técnica de screening que apunta a detectar fortalezas y problemas o dificultades de niños desde muy pequeños hasta la adolescencia. Hay tres formas de contestar esto, lo puede contestar en el caso de los adolescentes, se puede contestar, lo puede contestar directamente el adolescente, también lo podrían contestar sus padres y recoger la visión que tienen sus padres de estos y eventualmente los docentes, acá se está planteando solo la nación autodimistrada, que tiene 25 ítems que recogen información sobre cinco factores, los problemas de tipo emocional, problemas de vínculos con pares, problemas de conducta, hiperactividad y el factor que vendría a ser la parte de fortalezas es la prosocialidad. La técnica está diseñada de una manera tal que los dos primeros factores, problemas emocionales y problemas de vínculos con pares, de alguna manera dan cuenta de sintomatología de tipo internalizante y los factores tres y cuatro de sintomatología externalizante. Ahí hay, en esto de la revisión de antecedentes en cuanto a la estructura interna de la técnica, en muchos países se confirmó la estructura de cinco factores, en otros países solo la de tres y entonces la recomendación fue evalúen el global de sintomatología internalizante, externalizante y prosocialidad. Veremos cómo es que esto es la recomendación cuando se hagan los estudios de adaptación en nuestro país. La pregunta que se le hace es situándose en los últimos seis meses cómo ha sido cada uno de los ítems en una escala de respuesta que es 0, 1 y 2 y va de no es cierto o es totalmente cierto. Tiene ahí una cuestión pero que se resuelve sencillamente de inversión de algunos ítems para su corrección y a nivel internacional todavía no los tenemos a nivel nacional hay baremos que permiten identificar situaciones de normales así están descritas en la página oficial normales límites o de riesgo. Esta es una técnica que nosotros creemos que cubre de alguna manera tanto fortaleza como algunos de los síntomas importantes y es sencilla y nos pareció una muy buena opción también y lamentablemente en la realidad nacional esto era absolutamente necesario incluir agregamos una escala que detecta riesgo suicida en adolescentes esta es una escala que puede ser utilizada por profesionales de la salud agentes comunitarios son cuatro ítems nada más que cubren aspectos de ideación y de intento de suicidio esta escala fue hay algunas adaptaciones realizadas en Colombia en Chile hay adolescentes en la región de su uso y bueno de las ventajas que ofrece y lo que se le pregunta al adolescente es en los últimos 12 meses y antes de los últimos 12 meses en estos cuatro ítems si alguna vez había pensado ahora podemos mostrar algunos de los ítems si quieren si alguna vez pensó evitarse la vida si intentó y en una escala de respuesta que va de nunca a muchas veces ahí hay alguna idea de cómo se tiene que hacer la corrección se ofrecen se presentan desde la descripción de la técnica puntos de corte que plantea que en un total posible de 12 puntos que se puede tener porque ahí no voy a aburrirlos con una cuestión técnica de cómo se cultúa pero sí que hay un punto de corte que indica mayor riesgo nosotros a esta escala que está la vez de cuatro ítems no más le agregamos un ítem que sacamos de otra escala que refiere a las autolesiones entonces agregamos un ítem que pregunta todas aquellas situaciones en las que el adolescente se haya hecho daño sin intencionalidad de quitarse la vida sin la intención de quitarse la vida porque sabemos que eso también es una situación grave y frecuente que aparece en la clínica adolescente por último incluimos este índice de bienestar general de la OMS que también tiene una utilización muy amplia a nivel internacional también se ha utilizado en algunos trabajos aquí en Uruguay hay datos con población adolescente por ejemplo durante el tiempo de la pandemia con la utilización de esta escala y es una escala muy breve de cinco ítems que también ubica en las últimas dos semanas en una escala de respuesta que va de todo el tiempo a nunca y lo que el puntaje es un puntaje total que da cuenta de alguna manera del nivel de bienestar que reporta la persona en términos psicológicos y también aparecen recomendaciones digamos a partir de cuando el clínico debiera considerar riesgo o preocupación cuando esos puntajes son muy bajos o presentan entre medición y medición oscilaciones en bajo mayores a un 10% de lo que había sido su puntaje anterior esto de alguna manera complementa los tres instrumentos estos constituyen lo que sería la etapa de screening que esperamos que pueda ser retomada de alguna manera oportunizada si es que el psicólogo lo considera necesario en la siguiente etapa que sería la de la entrevista yo dejo por acá cualquier cosa después de ahí Valeria gracias Cecilia bueno voy a ver si puedo compartir me avisan si se ve ah si está viendo bien la presentación y perfecto Valeria bueno después de este momento del screening donde se hizo este relevamiento ágil de los factores adaptativos y de riesgo del adolescente y en este segundo momento que es la entrevista que nosotros la consideramos como un instrumento privilegiado de cualquier modalidad de intervención psicológica es el momento en el que se da el encuentro en el que podemos tener esa escucha empática sostener al adolescente lo privilegiamos básicamente como una relación humana y como un método de investigación donde vamos a ir haciendo un diagnóstico de situación que nos va a permitir esclarecer y orientar las conductas y emociones que están presentes en ese adolescente siempre parados desde la promoción de la salud y la prevención como han dicho las compañeras el objetivo principal entonces es llegar a este diagnóstico de situación detectar la fortaleza los aspectos saludables y también ir viéndolo junto con los aspectos menos adaptativos poder ir identificando conductas de riesgo o situaciones de riesgo del contexto del adolescente pero a su vez también esto es una intervención entonces produce efectos podemos ir haciendo orientaciones a lo largo de la entrevista podemos ir aclarando dudas emociones que vayan surgiendo pensamientos y a la vez poder ir devolviendo considerando la devolución como proceso posiblemente puede haber alguna derivación técnica necesaria esto solo exclusivamente si es realmente pertinente bueno vamos a ver cuáles son los mecanismos institucionales cuáles son las prestaciones existentes y bueno iremos desarrollando también que es un debe cuál es el mapa de ruta de las posibilidades que tenemos de derivación siempre bueno en el caso de ser necesario el screening bueno ha hecho este relevamiento ágil y cómo lo vamos a integrar a la entrevista es principalmente un orientador de las áreas que vamos a ir integrando y de acuerdo bueno aquellos también factores de riesgo que hayan aparecido como más elevados acá va a jugar obviamente la habilidad y la escucha del clínico para ver en qué oportunidad va introduciendo elementos y profundizando en esos factores que se vieron en el screening esto va a tener que ir respetando un timing de la entrevista contemplando la situación vital de ese adolescente y cómo va configurándose ese contexto por lo tanto vamos a ir introduciendo elementos y esto hace que la técnica de la entrevista sea semidirigida pero vamos a intentar que vaya siendo lo más amena posible nos pareció importante también hablar un poco sobre la consigna de la entrevista porque es una instancia nueva el psicólogo va a tener que presentarse nosotros más o menos estuvimos estableciendo qué cosas podía ir diciendo al principio decirle que es una oportunidad en la que van a tener un encuentro para conversar sobre algunos aspectos generales de su vida cómo se está sintiendo cuáles son sus intereses y sus inquietudes estar parados también siempre desde la salud y es importante contextualizar este encuentro porque bueno no hay una demanda explícita hacia el profesional entonces va a haber que explicarle que es una instancia nueva y que bueno que esta valoración que vamos a hacer se suma a otros controles periódicos que así como incluyen la salud física bueno se van a explorar también los aspectos emocionales como en toda intervención psicológica vamos a tener que hablar sobre la confidencialidad sobre cuáles son las limitaciones del secreto profesional que también aplican acá poder decirle bueno que frente a determinadas situaciones de riesgo que podamos observar bueno que quizás tengamos que hablar con algún referente de su familia que siempre se le va a avisar antes pero bueno poder dejar estas cosas bien claras y para bajar un poco ansiedades porque bueno también recordemos que no hay un pedido explícito poder decir que el carnet de salud se va a entregar igual más allá de lo que pueda expresar durante la consulta que simplemente es el pasaje por la entrevista como bueno cumplir con una valoración más podemos ir diciendo que vamos a ir trabajando algunas de las respuestas que llenó en el formulario pero bueno no dejar la idea de que vamos a ir leyendo uno por uno todo lo que él contestó podemos ir comenzando con una exploración de su vida cotidiana y ahí se van a ir abriendo distintos campos discursivos según lo que vaya surgiendo según ese adolescente singular van a ver que nosotros de algún modo identificamos distintas áreas que nos parecían importantes pero bueno se van a indagar en función de ese screening no es que vayamos a hacer un relevamiento exhaustivo de todas ellas sino que va a depender específico de la situación del adolescente están inspiradas un poco quizás bastante en las áreas o dimensiones de de Fiorini en el que bueno si queremos saber cuál es la situación del adolescente como que tenemos que ir viendo cómo se van configurando esos distintos órdenes de la realidad cómo se van articulando para poder pensar esa situación por supuesto que el área familiar bueno es muy importante valorar la configuración familiar cómo ha sido la dinámica del grupo a lo largo del tiempo los movimientos las pérdidas cambios reestructuraciones quiénes son esos referentes adultos afectivos cuáles son las características de ese funcionamiento familiar y atendiendo muy especialmente hay algo que creo que atraviesa todas las series que es bueno el tema de la violencia hace poco el CIPIAP bueno presentó el informe sobre las denuncias de violencia bueno que han crecido han sido en el 2020 7.035 denuncias sobre situaciones de violencia en niños y adolescentes y en adolescentes están los porcentajes mayores entre 13 y 17 años por ejemplo es el 35% y muchas veces estas situaciones no son reconocidas por el adolescente y en el 90% de los casos se da en el núcleo familiar entonces bueno es una excelente oportunidad para ir valorando esto bueno el área educacional ver cómo es el rendimiento académico si hay dificultades del aprendizaje si hay algún diagnóstico referido a esto la atención la concentración otra serie que es importante por supuesto todo lo que tiene que ver con lo corporal en el sentido de cuáles son las vicisitudes del cuerpo biológico y el impacto que tienen en el adolescente cómo se percibe cómo se percibe cómo valora su imagen corporal la autoimagen esto nos parece una serie en la que hay que hacer hincapié estamos haciendo el relevamiento de las historias clínicas de los adolescentes que se suicidaron en el 2020 y 2021 y es algo que bueno que aparece esto de que bueno no me gusta me miro en el espejo no me gusta mi cuerpo entonces bueno nos pareció una serie también que queríamos hacer hincapié en cuanto al área evolutiva acá lo que se va a indagar bueno va a ser también diferente en cada adolescente capaz que hacemos más hincapié en su desarrollo afectivo sexual o en la construcción de su identidad duelos toma de decisiones proceso de autonomía vamos a focalizar en lo que sea pertinente para la situación singular de ese adolescente y bueno y vamos a ir retomando los aspectos clínicos significativos del screening y bueno si hay bueno la internación esos tratamientos previos bueno también poder consignar esto ir valorando también otras conductas relacionadas a la alimentación al sueño si surgen elementos de ansiedad o depresivos otra área muy importante es el tema de los consumos si hay inicio de consumo uso y abuso de sustancias y bueno todo lo que tiene que ver con el control de la inclusividad si existen conductas transgresoras o algunas incluso que puedan configurarse como infraccionarias bueno dentro del área vincular esto también obviamente es muy importante vamos a ir viendo cuáles son sus grupos de pertenencia de referencia si tiene amigos si los ha podido mantener a lo largo del tiempo o si se encuentra aislado acá es muy importante bueno estar atentos o sea todo lo que puede tener que ver con acoso escolar o incluso en redes y acá bueno vuelve otra vez como atravesar el tema de la violencia tenemos que indagar la violencia afectiva sexual en la pareja bueno en la pareja y con vínculos casuales y un punto importante también es cómo establece ese vínculo con el psicólogo si es capaz de establecerlo y bueno y poder trabajar con él para ir terminando bueno en el área perspectiva también es importante saber si tiene un proyecto a futuro si tiene alguna alguna ilusión alguna meta sea en el ámbito que sea que bueno que es por supuesto un factor protector muy importante de su salud y de su salud mental cómo disfruta sus momentos de ocio qué actividades realice bueno y para cerrar bueno destacar esto que tomamos en cuenta esta intervención bueno del screening bueno integraba la entrevista como una herramienta tangible de promoción y prevención en salud mental donde se puede hacer este relevamiento ágil de los distintos factores adaptativos y de riesgo y se puede tener también un momento de una escucha clínica psicológica poder abrir un poco la cancha para que este adolescente pueda expresar lo que siente siempre parados desde la salud tratando de no patologizar el momento evolutivo no sé por qué puse esa palabra tan complicada ahí de esa estigmatización de la salud mental me quería referir nos queríamos referir básicamente a bueno que incluimos una intervención de salud mental de forma visible la acercamos a la población la hacemos como parte de un natural de un control periódico sabemos como decían las compañeras que es un desafío es un cambio cultural pero bueno estamos trabajando en ese sentido bueno muchas gracias ahí les pusimos los mails de todas las compañeras por si alguien quiere hacer también alguna consulta y bueno estaríamos cerrando por acá muchas gracias bueno muchas gracias compañeras vamos a dar paso en todo caso entonces a la exposición a la segunda exposición así damos tiempo de los compañeros y después cuando se vayan dando las preguntas en intercambio ahí las vamos organizando les parece bueno tenemos nuestra segunda exposición que forma parte de esta línea que acá tenemos a los compañeros Jorge Maceiras y Luis Pereira que son los responsables del proyecto de investigación transformaciones psicosociales que se producen en los jóvenes a partir de su proceso migratorio para estudiar en la UDELAR es un proyecto que fue financiado por el bienio 2017-2019 dentro de las postulaciones al proyecto CECI y más D trata las problemáticas que afrontan los jóvenes del interior al iniciar su proceso migratorio para llevar adelante sus estudios en la UDELAR no solo se trata de la permanencia en los diferentes servicios de la UDELAR sino que permite también analizar la instalación en la capital del país los responsables de este proyecto los tenemos acá a Jorge Maceiras profesor adjunto del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología de la UDELAR es el coordinador del programa Agenciamiento de la Clínica y la Grupalidad del Instituto de Psicología Social tiene una maestría en Sociología Estrategias de los Estudiantes del Interior para instalarse en Montevideo y en la Universidad de la República con múltiples publicaciones en referencias a proyectos de extensión y de investigación tenemos a Luis que es licenciado en Psicología de la Universidad de la República magíster en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires la UBA profesor ayudante del Instituto de Psicología Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología es profesor asistente del programa de respaldo al aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR y tiene experiencia en el área de la producción de las migraciones internas estudiantiles actuando principalmente en los temas que tienen que ver con los jóvenes que migran a estudiar a la UDELAR el programa en la tutoría de trabajo entre pares para estudiantes migrantes de la educación superior y es autor de múltiples artículos que tienen que ver con las migraciones internas de los estudiantes del interior a la capital de nuestro país así que damos espacio a los compañeros bienvenidos y compartan pantalla cuando quieran bueno muchas gracias por la invitación capaz que antes de compartir pantalla un comentario que tiene que ver con la relación de cercanía o de continuidad con lo presentado anteriormente porque escuchando digamos atentamente más allá de que la la estrategia metodológica digamos difiere significativamente en el entendido que ahora lo mencionaremos es de naturaleza diferente porque es la recuperación de circunstancias que organizan la vida de un conjunto de adolescentes no es individual sino que es grupal y no es con una estrategia metodológica de screening sino que es una estrategia metodológica de teoría fundamentada y de naturaleza inductiva o sea que de alguna manera da vuelta la cuestión hay muchos puntos que se tocan que dialogan y que me parece interesante digamos porque va a permitir dialogar a las presentaciones que nos convocan hoy acá otra cuestión que también de repente me interesaba es que el foco de los adolescentes con los que trabajamos esa adolescencia tardía juventud digamos o esa adolescencia demorada juventud esos bordes difíciles de precisar que inclusive se corresponden digamos como a tradiciones disciplinarias parece que el campo de la sociología se inclina más por juventudes y el campo de la psicología por adolescencia creo es una población que está recortada a priori porque son universitarios entonces ahí ya digamos como que hay un recorte de la población objetivo que no se puede pasar por alto no se puede soslayar de que son adolescentes son jóvenes que mal o bien pudieron recorrer digamos la educación primaria la educación secundaria y han accedido a la universidad de la república y encima sobre eso hay otro recorte que son jóvenes del interior que vinieron a radicarse a la capital para estudiar entonces digo esto para poder situar este diálogo entre ponencias o este diálogo entre presentaciones de que hay cosas en común pero los universos digamos de los que vamos a hablar son universos claramente discernibles o sea hablamos de un grupo de jóvenes universitarios del interior que vinieron a la capital dicho esto no sé tal vez Luis quiere aportar algo más si no sigo con capaz podemos compartir la presentación antes de pasar a eso en principio agradecer la invitación y celebrar este segundo encuentro que un poco al inicio lo comentaban Adriana y Silvana en esto de la primera jornada que se dio creo que fue en el 2015 2016 donde ya se integraban la comisión directiva junto con Rosa como directora nada me llevó a esos años en donde bueno compartí con ellas mucho trabajo en la comisión directiva y bueno quería como mencionar eso y decir que bueno que bueno y que lindo verlas acá en este espacio en una segunda jornada bueno ahora sí comparto la pantalla y le voy a dar a la opción presentación y bueno aquí un poco como lo lo presentó Silvana el titular y un poco también para contextualizar algo que también comentó Silvana que este fue un proyecto que fue presentado en la convocatoria 2016 en la comisión sectorial de investigación científica a llamados a IMASD innovación y desarrollo que se aprobó se financió y fue adscrito al centro de investigación clínica en psicología este fue un proyecto en donde el responsable fue Jorge Maceiras yo participé como corresponsable y después estuvieron los colegas Maya Subillaga y Alejandro Chigoyan participando durante todo el proceso de investigación ahí traemos un poco algo que tiene que ver con la fundamentación de esta problemática en donde ahí un poco lo decía Jorge que no trabajamos con un grupo de estudiantes que son del interior y que se radicaron en Montevideo para estudiar en la edular pero está bueno como mencionar el aspecto cuantitativo digamos Jorge decía recién es un grupo pero que si los llevamos a números digamos es un grupo muy importante y hay un ejemplo que siempre usa Jorge está bueno en un país futbolero como este decir que bueno la cantidad de jóvenes del interior que por ejemplo se radican en Montevideo para estudiar en la edular podrían de alguna manera llenar un estadio centenario en cuanto a la cantidad que son eso por un lado como le da como la fundamentación cuantitativa a este problema pero también hay un montón de un acumulado de variables que son más del orden cualitativo que se vienen trabajando que están acumuladas en por ejemplo trabajos previos de tesis de maestrías y trabajos finales de grado que ha tutoriado por ejemplo Jorge y después también tenemos en cuanto a fundamentación de esta problemática un acumulado también de políticas públicas que giran en torno a esta población y que tratan de paliar determinadas situaciones que se ponen en juego en estos estudiantes a la hora de erradicarse en Montevideo que son políticas públicas justamente con énfasis en estudiantes del interior como el fondo de solidaridad el servicio central de bienestar e inclusión universitario y el programa de respaldo al aprendizaje bueno ahora pasando un poco al objetivo general de este proyecto cuál fue bueno tuvo que ver con producir conocimientos en relación a las múltiples formaciones existenciales que construyen los jóvenes del interior que miran para erradicarse en Montevideo con la finalidad de dar trámites a sus estudios en la UDELAR ese fue el foco el objetivo general y entre los objetivos específicos bueno se buscó explorar qué lugar ocupa la beca del fondo de solidaridad en el proceso de erradicación e inclusión en la UDELAR dentro de todo el acumulado de estudiantes que se radican en Montevideo para estudiar en la UDELAR nosotros hicimos el foco en aquellos estudiantes que se radican pero que además son becarios del sistema de becas del fondo de solidaridad luego como segundo objetivo específico bueno nos planteamos analizar la vinculación del fenómeno migratorio con la consecuente erradicación en Montevideo y con los procesos de generación de autonomía que tiene que ver un poco con lo que planteaba Jorge son jóvenes muchos son adolescentes jóvenes adultos están como en esa interfase permanente en esto del desprendimiento de su lugar de origen de su núcleo familiar toman distancia de ese núcleo de un momento para otro y ahí uno podría pensar que se precipita lo que es el inicio de la juventud o la vida adulta en muchos casos porque bueno pasan de estar en un lugar familiar en donde todo funciona de una manera y luego se radican en Montevideo y tienen que empezar a gestionar por sí solos un montón de cuestiones en donde ellos tienen que hacer cargo de eso que están gestionando y por último nos planteamos analizar las estrategias de sostén que constituyen a modo de facilitar la estadía en Montevideo la permanencia en el dólar nos planteamos cómo analizar justamente el acumulado de estrategias que estos jóvenes despliegan a modo de facilitar dos dimensiones por un lado la estadía en Montevideo y por otro lado la estadía el proceso de afiliación a la universidad de la república acá te doy la palabra Jorge claro un poco lo que comentaba al comienzo en tanto la estrategia metodológica es de naturaleza inductiva y basados en la teoría fundamentada no 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 fuimos digamos este con un conjunto de hipótesis este que se construían a punto de partida de suponer qué es lo que le pasaba sino suponer qué es lo que le pasaba a estos muchachos para después corroborarlo digamos con la impidia digamos o con lo que ellos puedan decir sino que el movimiento fue al revés fue generar un un espacio en este en este proyecto de investigación fue el grupo de discusión un dispositivo coordinado con una doble coordinación en donde este se empezaba digamos como a sostener una palabra no dirigida digamos tal vez sería medio audaz por la idea de asociación libre pero era qué les pasa a ustedes con este movimiento que están haciendo o qué les pasa a ustedes con este estar en Montevideo y fueron saliendo líneas trajimos algunas digamos del trabajo de investigación digamos como para ejemplificar cómo hay una vida de una cantidad de muchachos o bueno adolescentes que este se sitúa digamos en esa tensión entre 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 el miedo y este y el deseo digamos bueno esto ya lo dijo Galeano este en mi pecho plaza de toros este lucha la libertad y el miedo ¿no? lo dice Eduardo pero vemos algunos semágenes ¿no? este miedos e incertidumbres como regiones generales digamos en relación a su venida para el Montevideo el tu cuarto ya no es tu cuarto ¿no? ahí aparece algo de de las condiciones de de vida cotidiana ¿no? o sea muchos jóvenes que digamos desarrollaron sus primeros 18 años de vida en un escenario familiar sea monoparental o con con la familia digamos nuclear clásica bueno de pronto que tenían en su casa digamos un cuarto compartió un hermano o un cuarto para ellos se encontraban en una residencia o en una residencia donde la falta de privacidad la falta de 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 manejo de ese espacio físico era manifiesta la referencia en el hogar es como estar en el interior más adelante lo vamos a ver pero aparece una cuestión que al mismo tiempo que juega a favor que es este casi como que la residencia o el hogar estudiantil que tiene relación de correspondencia con el departamento del cual son oriundo opera casi como con una lógica de la embajada digamos vengo al hogar estudiantil de durazno y es casi como que ahí adentro siento que estoy en durazno por poner un ejemplo este tiene como esa doble cara digamos al mismo tiempo que le da comodidad certeza y un intercambio este simbólico y un intercambio en términos de sistema de relaciones en donde todos saben que provienen del mismo lugar al mismo tiempo opera con una lógica de que va en contra de la integración a un a un Montevideo o a una universidad mucho más diversa mucho más este con la la oportunidad de de intercambios este con personas y con signos y símbolos de la universidad bueno y convivir con no saber quién es el otro de alguna manera también los lugares estudiantiles y ese desconocimiento del movimiento de salida de lo endogámico a lo exogámico ¿no? de la mujer me toca salir de la familia pero quién es el otro que está al lado mío con el que comparto un cuarto esta expresión también este entrecomillado son expresiones de ellos por eso le pusimos en la gente si las becas fueran más que una más más una solución que un apoyo porque claro de alguna manera aquellos que de repente acceden al sistema de becas del fondo de solidaridad o de servicio central de la universidad a veces se quedan cortos con esa oferta sea en alimentación en pique de transporte o sea económica como es la del fondo de solería porque a decir verdad no no soluciona un movimiento migratorio si son un apoyo después aparece la familia digamos como un soporte que en el mejor de los casos y en general bastante frecuentemente apoyan ese movimiento ¿hay por qué pasada en Luis? porque creo que hay Jorge capaz que antes de continuar también mencionar que en el análisis de estos emergentes también es importante destacar que muchos tuvieron como su contracara estamos hablando de un proceso migratorio de distanciamiento con el núcleo familiar de parte de los estudiantes un inicio a la vida universitaria a la educación superior una nueva etapa digamos que para muchos de estos jóvenes como me animaría a decir para todos es un proceso de transformación que como todo proceso de transformación siempre tiene por qué ser 100% feliz va a tener como sus grises justamente en relación a las cosas que tienen que transitar y vivir por ejemplo yendo a alguna de estas categorías a modo de ejemplo en la primera ¿no? mios e incertidumbres de repente mencionar que estamos hablando de un proceso que muchos jóvenes y las familias lo viven como con alegría en esto de hasta como yendo a la frase de Florencio Sánchez ¿no? mi hijo el doctor un proceso en donde bueno mi hijo va a arrancar la universidad se va a ir a Montevideo es una decisión que toma el estudiante en conjunto con su núcleo familiar es algo a celebrar pero que al mismo tiempo le imprime al estudiante una presión ¿no? en esto de no me puedo equivocar o sea elegí una carrera y espero que me guste porque si no me gusta y vuelvo es un fracaso entonces muchos de estos estudiantes transitan con esa tensión lo mismo con la con la beca con el sistema de becas es algo a celebrar el hecho de bueno obtuve la beca me la dieron gracias a a esa cuestión puedo sostenerme en Montevideo e iniciar mis estudios pero si la pierdo visibilizo que no me está yendo bien en la universidad ¿no? como vuelvo y le digo esto a mi familia por ejemplo ¿no? entonces en estos procesos en este proceso de investigación que se constituyó como decía Jorge en un grupo de discusión esa era la intención ¿no? como para levantar emergentes y generar categorías por muchos momentos siempre se podría plantear de que se decantaba en un espacio muchas veces del grupo terapéutico entonces oscilaba digamos de esa manera por todas estas manifestaciones que traían los estudiantes en este espacio después por ejemplo yendo a otro ejemplo tu cuarto ya no es tu cuarto ¿no? como lo decía Jorge en esto de bueno los jóvenes que se instalan en un lugar estudiantil dejan su cuarto para estar en una habitación que es compartida entonces bueno su cuarto ya no es su cuarto pero este emergente también tiene una doble lectura en aquellas situaciones en donde el joven que se va de su lugar de origen hacia Montevideo empieza a ir cada vez menos a su lugar de origen y muchos planteaban de que se encontraban con que su cuarto ya nada estaba siendo ocupado por otro integrante de la familia o por otras otras actividades que tenía la familia entonces nada empezaba a vivir eso el desprendimiento de su lugar de origen su cuarto ¿no? allá en Minas ¿no? ya no era su cuarto después esto que bueno que mencionaba Jorge en el hogar es como estar en el interior también tiene como esa doble lectura de que el hogar muchas veces se constituía como un lugar de referencia en esto de bueno todos son del interior en un lugar compartido pero en muchos casos también era como una limitante en esto de desplegar las redes ¿no? conocer otras otros estudiantes de otros lugares o conocer incluso la propia ciudad Montevideo porque bueno muchos tenían como el hábito de ir del hogar hacia la facultad y viceversa ¿no? entonces estaba como en juego todo eso también el soltarse en esto de empezar como a descubrir la ciudad y lo mismo en esto de convivir con no saber quién es el otro ¿no? los estudiantes que pasan de su núcleo familiar de sus núcleos más próximos en su lugar de origen a bueno estar en un espacio compartido en donde eso tiene su su contracara ¿no? por un lado bueno está esta cuestión de que se precipitan rápidamente hacia el mundo juvenil o adulto en algunos casos empiezan a atender redes en ese lugar nuevo pero también se traían o se visualizaban muchas problemáticas en esto de la convivencia con otros ¿no? entonces nada quería como traer traer esto que continúa con todos los emergentes mismos contracaras y quería como mencionar esto a modo de ejemplo un poco retomando ahí lo que decía Jorge ahora sí paso a la siguiente diapos Jorge ¿no más? Sí pero de alguna manera este sí está bien es interesante esto que plantea tal vez porque es una de las cuestiones que vimos y que no hay digamos una linealidad en que todo está bien digamos por eso hice referencia digamos como ese conflicto entre lo ansiado lo deseado y la y la contratara digamos el esfuerzo que se requiere o un sufrimiento psíquico digamos para sostener ese movimiento ¿no? por ejemplo cuando voy vengo no extraño tanto no sé qué haría viajando una vez por mes ahí aparecen expresiones que tienen que ver con 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 una dimisión que 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 vimos y que yo trabajé específicamente en la maestría pero ya por el 2005 este que tenía que ver como la región norte y la región sur digamos como una otra variable de corte digamos que yo te quise fueron kilómetros 180 kilómetros este hay una hay para los jóvenes digamos llamémosle sureños este sur este de 180 kilómetros y menos este hay una ida y vuelta al lugar de origen que que de repente es más más frecuente por cuestiones de tiempo y por cuestiones de dinero ¿no? este y sin embargo para llamémosle los norteños o los que están de 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 su lugar de origen es de más de 180 kilómetros esas cuestiones se ven este imposibilitada y tanto una como la otra tienen sus pros y sus contras por ejemplo este los que viajan semanalmente o personalmente a su lugar de origen eh no terminan de instalarse este plenamente en la capital y lo traían explícitamente es un estar ni acá ni allá de la Argentina 60 este por otro lado aquellos que de repente solo pueden viajar una vez por Artiga Artivera aquellos que solo pueden viajar una vez por mes una vez cada dos meses inclusive al mismo tiempo que este sufrían o padecían digamos esa ese distanciamiento este generaban eh a fuerza de 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 su estadía en la capital eh un sistema sistema de relaciones este de repente más más firmes acá en la facultad y en y en Montevideo este esto de yo no siento el peso de la familia lo siento más de mí hace referencia un poco a lo que mencionaba recién de la naturaleza culpógena culpógena con la que se vive de repente determinado fracaso este eh de no poder sostener la estadía en Montevideo por extrañar por sentirse triste por este por no poder habituarse a a a una trama urbana completamente diferente de la cual este conocen ¿no? que les resulta totalmente ajena a una cuestión más este pueblerina o de ciudad del interior este o inclusive la pérdida del sistema de 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 este tenés que desenvolverte por bautismo acá nadie va a estar atrás tuyo también este como una moneda de dos caras nuevamente este eh empuja digamos hacia una autonomía este una 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 estudiante eh decía acerca de sí misma eh algo así como este parece que que yo tuve como un crecimiento más acelerado ¿no? cuando se comparaba con los montevideanos o con las compañeras montevideanas después bueno esta interrogación sobre estudiar y trabajar que va de la mano de eh el sistema de becado que más que una solución está como un apoyo o sea un complemento las creencias de la capital es las creencias es aquello que yo suponía que iba a ser y luego confrontar con la realidad algo que se corrobora o que no se corrobora ¿no? como ojo con el montevideo siniestro peligroso con una trama urbana con una densidad de población que para muchos les resulta ajeno y bueno y ahí también algunos efectivamente vamos a poner entre comillas cobraban la hostilidad montevideana y otros podían integrarse en circuitos urbanos con otra tranquilidad en donde caían algunas creencias guapitas y la referencia con espacios como este hubiera sido diferente lo trajimos porque a punto de partida de esto después se armó junto con en Progresa particularmente Luis que trabaja en Progresa con una perdón algo importante seguramente puede dar más estación sobre esto es que recuperaron el grupo de discusión que se armó como dispositivo para levantar emergentes como un espacio en donde circulaba la palabra y se encontraban con otros que a los que les pasaba más o menos lo mismo entonces reconocían ese espacio como con ese con ese doble como con ese doble aspecto que al mismo tiempo que servía fueron invitados por supuesto al mismo tiempo que servía como un espacio que contribuía para una investigación de naturaleza cualitativa al mismo tiempo esa posibilidad de la circulación de las palabras les permitía identificarse con otros iguales entre comillas iguales y diferentes siempre a los que les pasaban las mismas cosas no sé si de repente capaz que puedes ampliar a eso del dispositivo de los terapéuticos o sí sí está bueno eso que decís Jorge porque bueno permite mencionar que los grupos de discusión que se generaron de alguna manera para ellos era un espacio de encuentro con otros estudiantes con pares que estaban transitando la misma situación entonces bueno incluso para aquel que de repente no ofrecía tanto o no hablaba tanto el escuchar era muy importante para ese estudiante porque escuchaba aquel otro que tenía determinadas dificultades muy cercanas a las de él o a las de ella y escuchaba como las resolvía o también escuchaba bueno relatar lo mismo que le estaba pasando entonces se daba como esa empatía de bueno mirá no soy el único como esa reflexión no soy el único que está transitando por esto entonces bueno como ahí mencionaba Jorge nosotros nada estábamos en el rol de coordinadores y para nosotros eran grupos de discusión en donde nuestro objetivo era la investigación por momentos se oscilaba en esto de que fuera un grupo terapéutico que eso lo terminaban constituyendo ellos en esa circulación de la palabra y bueno y termina siendo un resultado de la investigación porque bueno fue dicho tantas veces que bueno se constituye en este emergente que aparece allí y lo ofrecimos como tal digamos luego de la investigación en conjunto con el trabajo institucional coordinado con Progresa elaboramos grupos terapéuticos para jóvenes del interior justamente con el objetivo de que sea un espacio de encuentro en donde se pueda circular la palabra en relación a los avatares que atraviesan los estudiantes del interior a la hora de erradicarse en Montevideo para estudiar en la de la y bueno fue un resultado y a su vez un producto emergente de la investigación bien ahora sí paso a la siguiente diapos si te parece Jorge bien mucho de esto que viene ahora ya fue comentado digamos a punto de partida de los emergentes la idea fue generar un acumulado de discursos que permitieron problematizar digamos ese escenario migratorio y bueno y generar visibilidad sobre algunas estrategias y como forma de organización los resultados se pueden agrupar en tres ejes lugar de origen y familia como como algo que ya señalamos y que ahora desarrollaremos la permanencia en la oberaria y la inclusión plena afuera y lo mismo para la capital la permanencia y la radicación en ese en esa zona gris de que a veces hay una integración plena y inclusive la suposición de nunca más volver allá de donde vine y otros que ni bien se gradúan salen corriendo para su igual porque trajimos algunos resultados más digo a su vez también mencionar que los tres estos tres ejes están sumamente conectados para el proceso de transformación porque bueno capaz que está bueno mencionar que algo bastante que aparecía bastante en estos grupos era esta cuestión de que tenía que ver con el proceso de inicio en la universidad de la república el distanciamiento del lugar de origen y esa transformación ese adolescente o joven que se radicaba en Montevideo empezaba a crecer empezaba a generar redes distintas empezaba a afiliarse a la universidad a habitar la institución universidad de la república con sus lógicas que van de la mano con esto de que implica ser un estudiante en términos de que se puede constituir hasta en un oficio por todas las cosas que uno debe saber para permanecer en la institución y además el tiempo que debe invertir para estudiar y eso es algo que entraba en mucha tensión con el lugar de origen por un lado porque le planteaban al joven bueno ya no venís tanto como antes el joven muchas veces nada tenía que estudiar muchísimo y elegía quedarse en Montevideo porque la academia estaba en Montevideo y concentrarse estaba en Montevideo y se iba a su lugar de origen cargaba con los libros pero no estudiaba entonces eso hace o hacía en estos casos que el joven se perdiera cumpleaños eventos familiares por estar estudiando entonces nada aparecía esa tensión de bueno ya no sos el mismo o la misma cambiaste ¿no? porque bueno se daba como esa transformación en donde el joven se empezaba a desprender un poco más y ya en muchos casos se veían ya montevideanos y no tan no tanto no sé rochenses ¿no? por dar un ejemplo entonces bueno esas situaciones que eran varias bueno aparecían y después bueno también están las otras que tienen que ver con esto que decía Jorge de el padecer en Montevideo ¿no? el sufrir estar lejos de la familia el sufrir todo el proceso de formación de grado y estar deseando la llegada del egreso para volver corriendo inmediatamente porque ya no me gusta estar en Montevideo ¿no? bueno entonces nada quería como traer esto para 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 seguir como mostrando estas contracaras del proceso ahora si paso ahí va la siguiente algo de esto ya ya dijimos ¿no? por ejemplo el punto uno de los resultados es o sea la referencia digamos inmediata para poder entender esto es lo que mencioné hace un rato sobre los que viven los que son oriundos digamos de los departamentos más pegados a la capital y que tienen digamos este durante su trayectoria académica este unida y vuelta mucho más fluido con 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 la familia este semanal o funcional este y y a diferencia de los que de repente solo pueden ir a su familia una vez por mes una vez cada dos meses tiene digamos esta cuestión de que la cercanía familiar opera como sostén como soporte pero pero al mismo tiempo va en contra de la generación de autonomía y por otro lado de repente aquellos que este bueno ven a la familia de manera más distanciada al mismo tiempo que pagan un costo psíquico por eso tienen la capacidad de generar una autonomía mayor y despliegan la vida con otra consistencia que en la costa acá capaz en la primera mencionar que por ejemplo la cercanía afectiva con la familia es importante en términos de sostén y esa cercanía afectiva por ejemplo en muchos casos se podía traducir en la famosa encomienda me llevó la encomienda las milanesas de mi madre que cuando abro el tupper siento ese olor y me conecta con el domingo en familia entonces y para el estudiante recibir esa encomienda es muy importante porque justamente lo conecta afectivamente con su lugar de origen y es un sostén en ese sentido de sabemos que estás ahí y tenemos este cuidado para contigo seguir adelante pero al mismo tiempo como decía Jorge puede obturar parte del proceso de generación de autonomía esto de bueno estoy siempre esperando la encomienda si no me llega la encomienda no como porque no tengo muchas veces tiempo para para ponerme a cocinar o no puedo gestionar los tiempos porque estoy sumamente desbordado por la demanda académica y por eso estoy acá o sea no puedo no puedo dejar de estudiar ahí es cuando empiezan como los conflictos que justamente como decíamos en este lugar de encuentro en donde hay otro estudiante que está relatando lo mismo que me pasa a mí el escuchar cómo lo gestiona cómo lo está encarando para mí de repente que soy estudiante transitando ese proceso es muy importante ¿no? entonces nada quería como también acotar esa cuestión que incluso capaz que muchos de los que están aquí en este espacio ahora en esta sala o escuchando si son del interior se puedan como sentir seguramente muy identificados con esto que estamos diciendo bueno ahí saltamos uno pero como del movimiento de la endogamia a la exogamia digamos como digamos en tanto puedan habitar el Montevideo digamos más plenamente o el laudelar más plenamente este este otro resultado que que refiere a a a a a los hogares espiantiles que los mencionamos hoy es como en términos en términos este en términos más coloquiales podría pensarse digamos con la lógica esa de la embajada digamos no como este ese hogar o esa residencia duraznense o rochense es casi como un pedazo de rocho de durazno puesto acá en Montevideo de en términos más académicos digamos la categoría de hábitus de procedencia de Pierre Gurdier sirve para para poder este pensar digamos como este las lógicas prácticas en las que organizan la vida siguen siendo aquellas de su lugar de origen y al mismo tiempo que eso le da eso le da cierta certeza este opera digamos como un obstáculo de integración a un escenario con otra trama urbana con otros pues un versos de signos y símbolos como es la Universidad de la República en la capital este y esto hoy lo trajo también lo reiteramos en la naturaleza culpógena este con lo que con la que se vive determinado un fracaso este particularmente como en ese doble registro en la pérdida del sistema de beca porque automáticamente recae sobre la familia o sobre tener que salir a trabajar para poder mantenerse acá en la capital y este la cuestión más dramática que de repente dialoga con algunos aspectos traídos por la presentación anterior sobre no 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 traído no no hemos visto no no llevamos digamos como a no seguimos a intentos de autoeliminación digamos como producción discursiva pero sí la 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 referencia a la a la tristeza profunda o de repente para no caer digamos como en una semología no 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 caer en la depresión profunda pero sí hay algo de 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 la tristeza eh o del no poder más y del y del salir corriendo eso fue 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 discurso que eso sobre todo pasa mucho al inicio en el proceso de afiliación este porque muchos jóvenes se eligen sin incluso sin mucha referencia porque bueno es si comparamos de hecho o si traemos la población mejor dicho la población general de la universidad en donde este grupo forma parte eh la la matrícula general de la universidad eh desprende que más o menos es un un porcentaje que se sostiene en los últimos años más o menos la mitad son primera generación de universitarios en su familia entonces eh muchos eh eligen la carrera sin tener una referencia cercana sobre bueno eh ni que hablar de que que implica estar en la universidad de la república no este como a quién consultarles eso y después tampoco tienen una referencia sobre bueno qué hace qué hace un abogado ¿no? o sea qué hace un escribano qué hace un psicólogo o sea no tienen como eh esa referencia como para despejar esas dudas si eligen se embarcan en el proyecto eh y al principio claro algunos se dan cuenta de que se equivocaron de carrera y empieza como esa tensión de bueno esa culpa ¿no? como lo digo me cambio no me cambio pruebo un año más entonces vuelvo a lo mismo para ellos fue muy importante el transitar por este espacio porque iban escuchando eh como fueron gestionando otros que les había pasado lo mismo que que ese estudiante que estaba como lo estaba transitando en ese momento eh y que bueno esto obviamente recae eh la gran culpa era en relación a a trasladarlo a la familia ¿no? en este proceso de bueno incluso visto como un proyecto familiar ¿cómo le digo a mi familia? ¿cómo visibilizo que que me equivoqué? porque en esto también que hoy mencionaba Jorge adolescentes y no y jóvenes eh estamos hablando de un proceso que 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 si para muchos es un proyecto familiar pero que la decisión eh la tomaron ellos y bueno justamente eh el hacerse responsables de esa decisión y luego ver que se equivocaron lo llenaba de mucha culpa bien paso a la siguiente diapos porque sí bien ahí va vamos a no yo no sé menos 10 yo estaba viendo la obra eh a las 11 termina capaz que simplemente mencionar Jorge quizá ah perdón quizá sí para dar lugar a preguntas claro que está bueno dejar bueno ya aprovecho a decir que me parece interesantísima toda la la exposición que están haciendo porque bueno me identifico además mucho como 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 bueno por ser del interior de paisandú lo viví todo lo que estoy escuchando lo he vivido así que es muy muy interesante el planteo pero bueno también nos quedan este 10 minutos y aprovechar para dar lugar a preguntas si les parece inclusive acá ya en el chat estoy viendo a estudiantes del interior de paisandú de salto que ya están diciendo que se identifica pero bueno vamos a dejar a los compañeros que vayan cerrando no simplemente que pusimos productos emergentes como eh el un libro que salió en el 19 y que es un libro financiado por la Comisión Sectorial de Enseñanza o sea que es de acceso libre este la invitación digamos a que lo visiten poniendo el título salta enseguida digamos y de alguna manera eh fue construido digamos este con con los componentes este que surgieron o con los con los resultados que de alguna manera a los que pudimos acceder este eh a punto de partida de la investigación después armamos grupos de trabajo hay artículos publicados por dos otros por tres este en donde en diálogo eh el grupo que originariamente arranca en el centro de investigación clínica que antes se llamaba centro de investigación clínica y procesos psicosociales de pequeña escala de ahí que haya tenido lugar este la 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 inmigraciones este bueno la invitación al libro para recorrer digamos muchas de estas cuestiones que conversamos pero eh más organizada más desarrollada más eh fundamentadas académicamente con referencia bibliográfica bueno como corresponde un libro con actualidad académica simplemente eso bueno muchas gracias sí mencionar que bueno este es otro producto emergente como habíamos dicho hace un rato surgen los los grupos terapéuticos que se desarrollan en progresa y además se genera este libro que es un acumulado de este de publicaciones de bueno parte de los integrantes de este grupo más docentes del programa de respaldo del aprendizaje que que como mencionábamos hoy en la fundamentación aparece ahí como una de las políticas públicas que gira en torno a la universidad de la república que tiene el énfasis puesto en bueno a trabajar también con estudiantes del interior así que nada los invitamos y las invitamos a que puedan buscar el libro y tiene artículos para nosotros muy interesantes sobre la temática y muchas gracias bueno dejo de compartir ahora si nos vemos todos bueno muchísimas gracias a las compañeras y los compañeros que formaron parte de esta mesa y bueno sus excelentes exposiciones tal vez podemos dejar que tenemos cinco minutos tal vez para algún comentario o somos diecisiete ciento diecisiete en sala así que digo podemos tal vez alguno que quiera escribir en chat o en preguntas y respuestas porque el tiempo es tirano pero bueno tenemos cinco minutitos que lo podemos hacer rendir así después damos parte a la segunda mesa que tiene que ver con consumo de sustancias cualquier cosa Adriana tú estás atenta al chat te parece o si yo estoy mirando el chat y si queda abierto a preguntas como en cierto comentarios de cualquiera de las dos exposiciones de todas las temáticas por demás interesantes para poder intercambiar acá por ejemplo tenemos en la parte de preguntas un comentario felicitaciones por la investigación existe en UDELAR un registro en porcentaje aproximado de cuantos estudiantes del interior están matriculados actualmente en contraste con los estudiantes nacidos en Montevideo es una pregunta que hace Elena Silva sí bueno el último censo estudiantil fue el 2012 pero luego año a año salen a partir de los FORMA los formularios estadísticos anuales y esa es una cifra que está en los distintos informes y que más o menos por lo general ronda entre el 34 y el 38 por ciento y si vemos la matrícula general que por ejemplo al año pasado ya supera los 160 mil estudiantes activos si hacemos como la cuenta ahí nos da unos 60 mil estudiantes del interior que están cursando que son del interior digamos pueden estar cursando en Montevideo la mayoría lo están y otros están cursando en los enures que aproximadamente en los enures hay unos 14 mil estudiantes como pasan en la matrícula general muchos de ellos inscritos a más de una carrera bien creo que en el chat del del zoom hay una pregunta hay un comentario Adrián hay dos si a ver si me pareció excelente yo llegué a Montevideo a estudiar hace 34 años y soy de las que me quedé a vivir acá fueron tal cual mi sentir y volví a esa época que interesante pensarlo desde la construcción de subjetividad y sobre todo a través del tiempo muchas gracias felicitaciones a los expositores por las presentaciones realizadas hay también otras felicitaciones para las exposiciones más arriba estuve mirando también si veamos a ver cuál también y también estoy actualmente moviendo moviéndome para que se utilicen los enures ejemplo el cure para que se tomen los parciales exámbles presenciales internet y la Montevideo ya que la virtualidad le dio la posibilidad a más estudiantes de retomar ingresar a las universidades del interior no solo jóvenes también adultos bueno esto es interesante como también el contexto de pandemia nos permitió otras formas de hacer docencia y de comunicarse también bien comunicarse a distancia y después son todas felicitaciones agradecimientos por las exposiciones una bien cortita que justo acaba un Esteban pregunta si la población que fue objeto de estudio en realidad digamos la población que conformó los grupos de discusión eran pura y exclusivamente de hogares estudiantiles no si bien por la capacidad de convocatoria digamos para gestionar la convocatoria resultó mucho más accesible a través de residencias o lugares estudiantiles también se integró gente a los grupos de discusión que vivían en Montevideo de manera autónoma ejemplo tres amigas que estaban haciendo medicina y que venían no recuerdo de dónde y que se habían alquilado un apartamento en Montevideo no necesariamente los emergentes fueron traídos de los grupos de discusión con gente que los conformaba pura y exclusivamente hogares había mayoritariamente hogares o residencias pero también gente que vivía por su cuenta Gracias Jorge también hay otra pregunta respecto a la exposición anterior buenos días respecto a la propuesta de consulta psicológica consideraron indagar respecto a conductas de riesgo de consumo de sustancias específicamente en la primera parte no sé si tienen Adriana contesto yo en realidad sí estuvo sobre la mesa en discusión ese tema como también algunas cuestiones que tenían que ver con la sexualidad como también algunas cuestiones de hábitos se plantearon también cuestiones vinculadas a la alimentación y eventualmente algunos trastornos lo que pensamos que bueno teníamos que elegir porque si no el screen iba a ser muy extenso y pensamos que sí esas eran áreas que iban a quedar incluidas en la parte de la entrevista y también porque consideramos que algunos de esos aspectos también son explorados a veces en otros ámbitos y por otros profesionales entonces un poco eso por eso se tomó la decisión de en el screening no hacer preguntas específicas al respecto igual de todas maneras me parece que para un poco completar la respuesta de Cecilia en este sentido no nos olvidemos de la herramienta de la entrevista psicológica como herramienta en sí de alguna manera nosotros sabemos que los puntos que el screening investiga siempre son vinculantes a otros aspectos por lo tanto está en el juicio clínico y la escucha clínica el poder explorar justamente el valor del screening por el screening mismo no es generalizante sino lo que nosotros tenemos que ver es en la particularidad y lo singular que tiene que ver en esa entrevista y el screening es un orientador para la exploración de otros aspectos y otras áreas y entre ellas podría estar si bien no está medido en el screening si está en la exploración dentro de la entrevista un aspecto y un comentario no más y después leo algunas otras comentarios que también hay lo vinculante que de alguna manera tiene que ver la investigación presentada por Luis y Jorge que ellos también hacen digo no todo lo que tiene que ver sí de la migración pero hace aspectos a la salud mental digo no de lo que hace a los jóvenes del interior verdad porque tiene que ver justamente con esto con el movimiento y los procesos esto que decía Jorge psicosociales que hacen a la conformación de la subjetividad y si hacen a la conformación de la subjetividad toca a la salud en general como concepto integral en ese sentido entonces cuántos del interior también de estos adolescentes guión jóvenes digo no en todo lo que tiene que ver con el proceso de subjetivación de conformación de autonomía introduce como esta variante de la migración del interior a la capital y bueno y como eso también se conjuga en la conformación de la salud integral y de la salud mental como concepto como componente o campo de problemática no más dentro de la salud en sí por ahí había otros comentarios que creo en el chat y ya estamos sobre la hora no sé ahí está así dejamos también a los compañeros que justamente traen consumo de sustancias le dejamos paso pero no sé en el chat tal vez Adriana también bueno otros además de felicitaciones por las exposiciones también dice como estudiante del interior me identifico con lo compartido sin duda ser estudiante universitario del interior es un gran desafío para el estudiante y la familia muchas incertidumbres miedos pero también muchas fortalezas nos deja este recorrido universitario es como muy interesante también lo que surge en ambos sentidos ¿no? de lo que implica radicarse en Montevideo bueno y que implica también que implica pérdidas que implica también duelos cambios y crecimiento ¿no? crecimiento personal y bueno y un acomodamiento también en los diferentes aspectos la última si quieren como para ir cerrando muy buenas exposiciones sobre las herramientas de screening en una se organizaba la sintomatología entre externa e interna ¿por qué si los problemas vinculares están ubicados a lo interno la conducta se piensa como sintomatología externa? es una pregunta no sé si queda clara la pregunta en una se organizaba la sintomatología en el examen interna ¿por qué si los problemas vinculares? sí en realidad es cierto que hay de las cinco subescalas una es problemas de vínculos con pares y ese junto con otra otra subescala es lo que para los autores podría quedar agrupado como sintomatología de tipo internalizante es verdad que eso podría llegar a discutirse pero ellos en la fundamentación teórica que se hace del instrumento de cómo se entiende desde qué manera se están entendiendo aquí los problemas en la relación con pares lo vinculan más a un ámbito o una expresión o no sé cómo quedaría mejor llamarlo distinto a cómo consideran los problemas de conducta que son problemas que tienen que ver con comportamientos un poco más disruptivos problemas en distintos ámbitos y demás pero sí es cierto y me parece que es bien lógica la pregunta es decir por qué ha quedado agrupado de esa manera porque han puesto estos dos puntos como para dar cuenta de problemas de tipo internalizante cuando hay algo que claramente tiene que ver con lo interaccional con el vínculo con otros y demás bueno bueno Adriana daríamos daríamos gracias a todos y a todas a todos los miembros de las distintas exposiciones a las compañeras y a los compañeros y bueno vamos finalizando y a todos los que nos estuvieron viendo y que estuvieron participando activamente a través del chat o de las preguntas y respuestas en el Zoom y bueno y daremos este paso a la siguiente mesa que tiene que ver con consumo de sustancias ya tenemos acá a Paul buenos días Paul buenos días ¿cómo están? así que toda tuya hola buen día buenos días a todos ¿cómo están? ¿y ustedes? bien me alegro bueno casi que enganchamos una cosa con otra porque venía hablando de sustancias seguimos con las sustancias este proyecto uno de los proyectos que voy a presentar ahora originalmente formaba parte de la línea adolescencia y juventud que después pasó para sustancias así que va a quedar un poco enganchado al menos al inicio ¿está? bueno la mesa de sustancias tenemos tiempo de 11 a 13 a diferencia de la mesa anterior tenemos este varias exposiciones con lo cual nos va a quedar un cronómetro en la mano donde vamos a tener 20 minutos para cada uno yo voy a hacer el verdugo que va a llevar el cronómetro y les voy a avisar a cada uno el tiempo que les queda para terminar incluyéndome y bueno las presentaciones que vamos a tener voy a empezar yo ahora van a ver de qué vamos a hablar después va a venir este Aldo Tomassini después Carlos Lisvich Gabriel Castro Leticia Esquinas y para terminar Juan Fernández Evangeliana Curbelo y Carolina Geneiro ¿está? voy a empezar yo y después cada vez que le toca a cada expositor yo le voy a presentar y voy a comentar un poco sus proyectos de que van yo estoy tomando la palabra en este momento como a esta altura ex coordinador de la línea de sustancias el actual coordinador es el compañero este magíster Aldo Tomassini que ahí se acaba de prender la cámara este recientemente acabamos de hacer un pasaje de responsabilidades dado que a mí me va a tocar afrontar otras cosas el coordinador va a ser Aldo pero cuando organizamos todo esto era yo coordinador así que por eso yo tomé la palabra ¿está? voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar y me voy a poner en cronómetro porque esto va a ser complejo bueno compartir pantalla ahí deberían ver todas mis presentaciones díganme si está todo ok por favor ok perfecto inicio el cronómetro bueno me presento mi nombre es Paul Ruiz yo soy profesor adjunto de la universidad trabajo en la universidad de la república soy investigador del programa de desarrollo de ciencias básicas por eso hice pedesiva y también soy investigador de la agencia nacional de investigación de la ANI ese es mi correo cualquier cosa también está repetido al final y esas son mis redes sociales que básicamente las usamos para trabajar y difundir las cosas que hacemos así que podemos también estar en contacto por cualquiera de esas vías mi presentación va a colapsar dos proyectos nosotros originalmente como explicaba al principio teníamos este proyecto de relación entre contagio emocional estado de ánimo consumo de alcohol en adolescentes es un proyecto que formaba parte de mi tesis de doctorado estamos hablando del 2016-2017 y posteriormente cuando se creó la línea de sustancias pasamos a ese proyecto para sustancias y además creamos este otro proyecto que es un proyecto que apunta a la prevención que se llama laboratorio de boliche cuáles son los factores que estimulan el consumo de alcohol y sus consecuencias en la juventud y cómo prevenir daños asociados esos dos proyectos forman parte de la línea de sustancias del centro de investigación el primer proyecto tuvo su financiación por SESIC y por la ANI el segundo proyecto lo llevamos a pulmón no más no tenemos ningún tipo de financiación entonces yo la presentación la voy a dividir en tres partes voy a intentar ser lo más concreto posible no sé si nos va a dar el tiempo en teoría no si respetamos los cronómetros para que haya preguntas al final así que bueno después vemos cómo se pueden viabilizar preguntas o dudas si van surgiendo en la primera parte voy a hablar de lo que fue el primer proyecto este paper está publicado del 2020 esa revista está es una buena revista alcohol si quieren buscarlo lo pueden encontrar fácilmente en internet este proyecto se vincula con el primer proyecto de relación entre estado de ánimo consumo de alcohol en jóvenes uruguayos básicamente es una encuesta a 1600 jóvenes de 18-30 años de todo el país donde les aplicamos un conjunto de escalas vinculadas con el consumo de alcohol vamos a ver ahora varias variables vinculadas con el consumo de alcohol con el malestar psicológico y con este contagio emocional porque queríamos estudiar si había algún tipo de influencia anímica social sobre el consumo particularmente de alcohol básicamente es un un encare cuantitativo las variables son todas numéricas y lo que hicimos fue desarrollar modelos para ver qué variables podían predecir mejor el consumo de alcohol en nuestros jóvenes voy a mostrar algunas tablas que van a ser muy aburridas porque van a estar llenas de números pero voy a mostrar los más importantes de esas tablas acá tenemos un conjunto de escalas vinculadas al consumo de alcohol alguna vez probó alcohol tomó alcohol el último año el último mes la última semana la cantidad de episodios de abuso la cantidad de episodio intensivo y la cantidad de gramos de alcohol por episodio los gramos de alcohol se calculan preguntándole a la persona la última vez que tomó qué tomó y cuánto tomó yo con eso sé que una cerveza estándar tiene 5% de alcohol si tomó 10 vasos puedo calcular cuántos gramos de alcohol consumía después sobre el episodio borrachera alguna vez se borrachó el último año el último mes y las consecuencias negativas vinculadas con el alcohol aplicamos audit que es una escala básicamente que se utiliza recomendada por la OMS y acá también en Uruguay la utiliza rutina la Junta Nacional de Drogas en las encuestas diferentes que hace para poder tener algo de respaldo ya estandarizado acá en Uruguay básicamente las variables que vemos acá es sexobiológico esta variable que es la más interesante que es las personas que empezaron a consumir antes de los 15 años y después de los 15 años early drinkers y bebedores tardíos y el nivel educativo college no college son las personas que van a la universidad de las personas que no van a la universidad de esas 1600 personas entonces para resaltar todos los valores que están en negrita son estadísticamente significativos por alguna prueba sea prueba de T analisis de varianza o chi cuadrado según el tipo de variable que sea lo que quedó más interesante de estos resultados es el efecto clarísimo que se ve sobre la perspectiva en la adultez de las personas que empezaron a consumir antes de los 15 años para todas las variables las personas que empezaron a consumir antes de los 15 son significativamente más complicadas digamos en términos de frecuencia y volúmenes de alcohol de consumo de alcohol para el sexo biológico vimos algunas variables que también ven ser efectos significativos este debate es un debate enorme que no vamos a entrar ahora biológicamente hablando el hombre puede consumir más alcohol que la mujer en Uruguay si uno ve las estadísticas longitudinales a través de los últimos 50 años la brecha de consumo de alcohol entre varones y mujeres viene disminuyendo cada vez hay menos diferencia y acá para algunas variables vimos diferencia por ejemplo el consumo la última semana o la cantidad de borracheras realizadas pero para muchas otras variables no se ven diferencia entre los hombres y las mujeres después voy a explicar por qué todo esto es importante para la prevención y otro aspecto interesante que es un efecto visto en Uruguay que la bibliografía americana por ejemplo no acompaña es no tener un efecto claro del nivel educativo para ninguna variable vemos diferencias significativas en otros países hay en muchos países hay publicaciones donde dicen que las personas que llegan a la universidad consumen más alcohol hay un tema de confraternidad de cómo se comporta la universidad en otros países etcétera en Uruguay no vemos que el nivel educativo sea ni un protector ni un estimulador de consumo de alcohol con estos datos en jóvenes por otro lado y acá voy a hacer énfasis solamente en una cosa para no aburrirla tanto es que estos son las correlaciones entre las diferentes escalas aplicadas bien gramos de alcohol volumen total consumido frecuencia de episodio abusivo episodio intensivo intensivo y abusivo son dos consumos diferentes el intensivo implica consumo de alcohol en gramos por episodio y el intensivo o binge como se dice en la literatura es un consumo igual que el abusivo pero al menos de dos horas ¿está? estos datos para Uruguay son bastante interesantes además porque no se habían tomado hasta ese momento y la frecuencia de consumo intensivo de alcohol en jóvenes uruguayes comparados con otros países es considerablemente más alta ¿está? entonces ¿qué voy a resaltar acá? solamente dos cosas primero la escala de malestar psicológico que va a se correlaciona con algunas variables vinculadas con el consumo de alcohol como la cantidad de gramos consumidas por episodio de consumo y la variable 5 y 6 que son consecuencias negativas y los puntajes de audit ¿está? que implican consumo abusivo de alcohol entonces lo que encontramos es que para la mayoría de las variables al menos las variables más robustas vinculadas con el consumo de alcohol hubo una muy buena correlación después hubo otros modelos que utilizamos de regresiones jerárquicas donde también el malestar psicológico fue el mejor predictor para ver el potencial consumo de alcohol en jóvenes uruguayes ¿está? después lo único que voy a comentar es esta la escala de contagio emocional que esta escala no se correlacionó con ninguna variable vinculada con el consumo de alcohol solo hubo una correlación con la de malestar psicológico o sea que el malestar psicológico podía predecir el consumo de alcohol pero contagio emocional no ¿está? pero a su vez las personas con mayores puntajes de vulnerabilidad emocional a nivel social experimentaban mayores niveles de malestar psicológico para algunas cosas sirve para otras cosas no sirve en el caso del alcohol no sirve ¿está? entonces todo ese este enrollo grande de cosas que si ven el paper está mucho más lleno de información yo lo uso para solamente mostrar todo lo que viene después y hay dos artículos más que están en revisión uno que muestra la epidemiología del malestar psicológico en jóvenes uruguayos en estos 1600 jóvenes uruguayos nos encontramos con que las personas que manifestaban mayores niveles de malestar son las mujeres y los menores los más cercanos a los 18 años ¿está? y sobre todo lo que nos encontramos es que los puntajes de malestar psicológico que experimentan los jóvenes uruguayos son más altos que prácticamente todos los registros de malestar psicológico con esa escala que hay hecho hasta este momento en el mundo estamos hablando de 20 y pico de puntos de promedio cuando por ejemplo en Australia tienen una costumbre muy buena que en Uruguay en algún momento lo tenemos que empezar a hacer que es tener un observatorio de salud mental donde cada X periodo de tiempo se aplica en un conjunto de escalas en Australia de rutina se aplica la escala de malestar psicológico que aplicamos nosotros y si vos comparás los puntajes de malestar del 2011 en adelante todos los puntajes de Uruguay son más altos que para Australia Bangladesh Pakistán y otros registros hechos en Uruguay también inclusive los registros de malestar que hicimos nosotros durante la pandemia entonces tiene que ver con la salud mental si claramente que sí este trabajo no solamente encara consumo de drogas sino que también ve como cosas como malestar pueden predecir el consumo de alcohol y el malestar psicológico omití decir algo que la literatura lo ha demostrado al cansancio los puntajes de malestar se correlacionan con todas las escalas vinculadas con intentos de autoeliminación ideación suicida y puntajes de depresión o sea que podemos discutir largamente sobre todo esto que además engancha con lo visto en la mesa pasada ¿qué fue lo que hicimos nosotros? después que hicimos todo esto nos pareció que era interesante difundir un poco esta información pero no difundirla que no quede en un artículo científico sino llevarla a los jóvenes y ahí empezamos a desarrollar un conjunto de charlas en su momento bastante con pocas pretensiones científicas digamos más que difundir lo que estábamos encontrando nosotros también sabiendo porque trabajamos estos temas hace mucho tiempo de que solamente darle información a la gente no modifica las conductas entonces los talleres que viéramos tenían que tener cierta estructura fuimos tomando todos estos datos de las encuestas fuimos aplicando algunos talleres en diferentes lugares y además construimos una especie como de cuestionario donde preguntábamos algunas creencias sobre consumo de alcohol a los jóvenes particularmente estos liceos son liceos de Montevideo esta encuesta es una encuesta de 650 jóvenes de liceos de Montevideo y área metropolitana no voy a entrar mucho en detalle también el trabajo está publicado lo que nos pasó es que cuando empezamos a aplicar estas preguntas empezamos a ver que realmente las creencias vinculadas con el consumo de alcohol estaban bastante erradas en términos científicos por ejemplo muy pocos una proporción importante de jóvenes 23% considera que el alcohol no genera adicción hay todo un desarrollo respecto a la influenciabilidad social porcentajes importantes creen que ni las familias ni los amigos influencian en el consumo también sobre quién puede tomar más alcohol si un adulto o un adolescente la mayoría de los adolescentes creen que son los adultos cuando es al revés y después cuando les preguntábamos cuánto alcohol tomaban nos empezamos a encontrar con ese tipo de relaciones matemáticas donde las personas que respondían por ejemplo que tomar alcohol una vez a la semana no dañaba la salud como una creencia roña en este caso significativamente tomaban más volumen de alcohol que los que pensaban correctamente en términos científicos esto nos pareció que era súper relevante para justamente mejorar los talleres que estábamos desarrollando sobre consumo de alcohol entonces tomamos la primera investigación sobre cuánto alcohol consumían los adolescentes cómo ese consumo está influenciado anímica y socialmente junto con todas estas variables vistas en los resultados de estas pruebas y generamos un protocolo específico donde queríamos evaluar ahí sí técnico científicamente en la estructura de algunos talleres para trabajar sobre la prevención de consumo esto lo vas a pasar por alto porque ya van 13 minutos y ahí empieza la tercera parte donde tomamos la primera investigación la segunda sobre las creencias vinculadas con el consumo de alcohol en jóvenes de la área metropolitana y diseñamos un un ciclo de talleres con toda esa información que creíamos importante abordar este liceo es el liceo 63 de Montevideo fue nuestro liceo piloto este es el profesor Gastón Braco que fue quien trabajó con nosotros y nos permitió trabajar o articular con la institución entonces acá pensamos dispositivos en tres talleres un taller primero donde trabajábamos el alcohol como droga y el consumo en la adolescencia como periodo crítico como charlábamos antes casi el 70% cree que en realidad un adulto puede tomar más que un adolescente cuando es al revés y acá les aplicábamos un conjunto de preguntas abiertas que trabajamos en talleres en subgrupos se juntaban en máximo cinco estudiantes y discutían estas preguntas y las respondían y nosotros nos quedábamos con algunos registros como por ejemplo esto lo que pensaban los adolescentes respecto a las preguntas que nosotros les hacíamos el alcohol como droga el efecto de la presión social buscar la aceptación el efecto del estado del ánimo porque los adultos pueden tomar más alcohol o son influencias sobre el alcohol con este tipo de producciones tenemos varias para poder analizar en este caso traigo una como muestra pero sinceramente lo que nos pasó es que generamos mucho material y en este momento tenemos un estudiante de maestría que está trabajando con estas cosas para poder avanzar en el procesamiento yo traje una como muestra después un segundo taller donde trabajamos sobre las consecuencias hacíamos estas preguntas qué consecuencias conoce a qué edad se debería empezar a tomar alcohol cómo se sabe que alguien es un alcohólico y cuánto alcohol se puede tomar sin dañar la salud también nos llevamos un conjunto de respuestas donde vamos sistematizando algunas de estas respuestas en términos de grupo y también nos empezamos a encontrar con varias respuestas llamativas justamente que van de la mano de lo que veíamos en el cuestionario de la enorme proporción de adolescentes que tienen creencias erróneas sobre consumo de alcohol y cómo esas creencias se asocian con un mayor consumo de alcohol entonces podemos tomar muchas de estas preguntas y pensarlas eternamente sobre todo a mí siempre lo que me queda cuando trabajo con estos temas y con estas poblaciones es cómo el alcohol es la droga más consumida en Uruguay y cómo es una de las drogas que menos conocemos porque muchas de estas preguntas también las hemos hecho en talleres para padres y los adultos tampoco conocen muy bien las respuestas entonces si quiero trabajar en prevención no puedo o por lo menos no debería pasar que haya tanto desconocimiento sobre la droga que más se consume si quiero trabajar en prevención tiene que haber más información y también tiene que haber una clara apuesta al trabajo sobre estas normas cognitivas y normas sociales que van acompañadas con un mayor consumo de alcohol después me quedó el tercer taller que el tercer taller trabajamos sobre prevención y primeros auxilios también esto es bastante interesante ver cómo la mayoría de los jóvenes inclusive los adultos no saben cómo maniobrar con una persona intoxicada por haber consumido mucho alcohol entonces aquí hacemos un repaso de esto de todas las ideas básicamente falsas lo que se escucha muchas veces en muchos lugares esto que está acá a los hombres se les coloca hielo en los genitales a las mujeres se les pone hielo en los pechos porque ayuda a arruinar la temperatura hay que provocarles el vómito y darle mucha agua todo esto que está acá es la crónica de lo que no hay que hacer sin embargo esta respuesta son de las más repetidas y están vinculadas directamente con la prevención y poder manejar una situación de intoxicación aguda por consumo de alcohol junto con todas esas preguntas a esta población del licenciado 63 aplicamos un par de escalas para ver con qué se asociaba el consumo de alcohol lo que le puedo decir es que de lo que yo he analizado en este momento que son la mitad de las variables no vimos que mayor consumo de alcohol está asociado con un peor rendimiento académico en ninguna de las disciplinas tampoco vimos que un mayor consumo de alcohol está asociado con mayor cantidad de faltas en el liceo y respecto a la salud mental les aplicamos una escala que se llama síntoma assessment que es una escala que abarca varias áreas del eje 1 y lo que nos encontramos respecto a todas estas áreas es que las mayores correlaciones vinculadas con las consecuencias negativas por consumo de alcohol se dan con la ansiedad y con la hidratación paranoide que esto claramente hay que sumarlo con los resultados anteriores del malestar psicológico y que tiene todo un sentido además clínico respecto al efecto que tiene el alcohol a nivel ansiolítico en el sistema nervioso y todas estas cuestiones que podemos también retomar en otro momento también lo que hicimos para evaluar un poco los talleres y ver qué impacto tenían era aplicar una escala que mide específicamente las expectativas sobre consumo de alcohol y las expectativas se divide sobre cualquier droga se divide en dos en positivas y en negativas todo lo lindo o lo positivo que yo creo que voy a vivir por ejemplo me voy a divertir con mis amigos me voy a reír mucho etcétera y todo lo negativo que tiene que ver con que voy a estar a resacar otro día me voy a sentir mal etcétera en la evaluación que tenemos hecha de esta escala lo que vimos es que no hubo un cambio respecto a las expectativas positivas o sea nadie o por lo menos no significativamente se vio que aumentara la idea de que iban a pasarla bien por el consumo en cambio si vimos un claro efecto sobre las expectativas negativas un aumento en las expectativas negativas y lo que la literatura trabaja hasta el cansancio es que cuanto más expectativas negativas tengan sobre una droga menos consumo sobre esa droga entonces si bien aún nos falta bastante para analizar y otros lugares para poder aplicar este dispositivo para valorar diferentes poblaciones lo que estamos viendo es que pensado de esta forma abordando las creencias negativas que hemos venido censando en los últimos tiempos es una buena forma de trabajar sobre la prevención con los jóvenes 20 minutos 29 segundos yo sé que es una masa lo que acabo de decir y también sé que es probable que haya quedado muy poco de todo lo que dije quería mostrar un poco el trabajo de lo que estamos haciendo me quedó muchísimo de estas intervenciones hay cinco trabajos publicados y dos más en revisión o sea hay mucha información cualquier cosa como siempre están los correos y todas las vías para estar en contacto más adelante ¿está? así que bueno finalizada mi participación así así de intensiva como si fuera un consumo Binge voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a el magister Aldo Tomassini gran valor actual coordinador de la línea de sustancias que va a mostrar sus resultados de su trabajo que se llama estudio sobre patrones y consumo y reforzadores en usuarios consumidores de sustancias ¿está? donde ahí van a ver unas cuantas cosas muy interesantes sobre la clínica Aldo a partir de ahora corre cronómetro te aviso cuando te queden cinco minutos gracias Paul gracias a quienes organizaron el evento Paul ahora decía que bueno que voy a presentar resultados porque es lo que sé que es importante para presentar en este tipo de jornadas seguramente Paul no voy a llegar con el tiempo que quisiera llegar a los resultados o sea me va a pasar algo similar vos sos un relojito así que yo lo voy a ir y vamos a ir viendo en esto eso como lo primero lo segundo decir que gracias por el pasaje de post a Paul intentaremos seguir de la mejor manera que se pueda Paul me presentaba a Regen lo otro decirles es les pido disculpas porque estoy bastante engripado creo que no es COVID pero nada capaz que ven alterada y un poco mi voz para empezar con la presentación de la investigación en sí lo primero que vamos a hacer es ver algunos temas para nivelar porque entiendo que hay estudiantes también hay distintas personas para participar que están participando con distintos niveles académicos para el trabajo con temas de drogas en general tomo la definición de sustancias psicoactivas porque es algo que Paul recién lo mencionaba y tiene que ver con que los criterios para que una sustancia sea legal y otras sustancias sean ilegales termina siendo bastantes arbitrarios en sí entonces claro si hay sustancias que son ilegales y terminarían como perjudicando mucho más porque los usos problemáticos de alcohol que se sabe que es una de las sustancias que mayoritariamente causan daños en general son menos estudiados como en la investigación de recién Paul lo mencionaba o sea que en esto a mí me hace sentir mucho más cómodo trabajar con el término sustancia psicoactiva que refiere a cualquier tipo de sustancia que bueno introducida en un organismo provoca algún desenlace en él alterándolo de alguna forma en sí es un la investigación en general toma también estos ámbitos cuando se trabajan con múltiples sustancias básicamente por eso para intentar dejar de lado toda esa historia que hay en términos de drogas y todo ese relacionamiento que se hace a temas relacionados a la prohibición que son bastante difíciles de tratar lo segundo es que bueno hay un determinado consenso sobre el origen multifacético multicausal de todo el tipo de drogas en general pero eso quiere decir básicamente que no se puede hablar de una única forma de entender los usos problemáticos de sustancias en general sino que hay como múltiples miradas en el tema para entender los usos problemáticos y los usos no problemáticos también de sustancias y ahí se analizan básicamente los placeres y riesgos y implicaciones de su uso en esta investigación intento analizar un poco desde esos dos enfocos dicho esto bueno el uso de sustancias psicoactivas es uno de los mayores factores de riesgo de morbilidad a nivel mundial no solamente por las posibles causas de enfermedades agudas que pueden llegar a ser no solamente por los tipos nuevos de sustancias psicoactivas que están generando gran debate a nivel mundial sino también por los daños que en un consumo prolongado pueden llevar a causar ese tipo de uso y cuando se sabe que los usos de sustancias en general pueden causar daño se habla mucho de intervenir en dispositivos como la prevención perdón como políticas preventivas y tratamientos como ejes centrales a nivel internacional que lo menciona Popolado la ONU y a nivel nacional también se pueden analizar diferentes estrategias de Secretaría Nacional de Drogas que hacen foco en la necesidad de implementar servicios de prevención y de tratamiento o sea que en eso hay un cierto consenso sobre la necesidad y la demanda de empezar a intervenir en la prevención y tratamiento lo que no existe consenso en la comunidad científica es la mejor forma de intervenir en las formas de prevención y de uso problemático de sustancias en general de una manera asistencial esto básicamente refiere a que la multiplicidad de posibilidades asistenciales en tratamiento y la multimetodología empleada en distintos ámbitos internacionales hacen difícil pensar o establecer cuál es el mejor dispositivo asistencial dicho eso yo una cosa no quiere decir que no se sepa el sí o que no se pueda decir cuál es el mejor modelo de atención no significa que hayan prácticas que tengan mayor evidencia y prácticas que tengan menor evidencia un poco ahora vamos a hablar de eso pero lo cierto es que si existieran cuatro personas distintas que tienen situaciones similares en sí cualquiera de estas personas podría desarrollar un uso problemático de sustancias cual sea de ellas y salir de los usos problemáticos de sustancias como si fuera un laberinto pasando por distintos servicios asistenciales no es necesario que todas las personas pasen por el mismo servicio asistencial no está la posibilidad de que decir que es necesario sí o sí que cualquier persona pase por un proceso de desintoxicación para decirles algo y después haga determinado tipo de tratamiento o que tampoco puede decirse que un tratamiento emulatorio va a ser efectivo en el 100% de las personas porque hacen la singularidad de los casos y las personas obviamente todos podemos desarrollar un uso problemático de sustancias después no tenerlo y volverlo a tener según las circunstancias en general de la vida entonces vamos a empezar a hablar y a mencionar que podría llegar a ser denominado un tratamiento en términos de usos problemáticos de sustancias y hay una definición que a mí me gusta mucho y tiene que ver con el proceso cuando una persona con un uso problemático de sustancias acude a algún lugar para que a través de determinado tipo de intervención ahora si quieren podemos ir viendo cuáles de ellas logra que el usuario o que la persona con un uso problemático de sustancias que ya en sí está pudiendo solicitar el servicio alcance el mayor nivel de bienestar y salud posible algunas prácticas se relacionan directamente al tratamiento del uso de sustancias algunas prácticas descentralizan la atención y no se enfocan directamente en los usos problemáticos de sustancias lo que hacen es estimular otras áreas de vida pero en definitiva las intervenciones en términos asistenciales podrían entenderse como que un tratamiento es eso que la intervención que hace que mejore la calidad de vida de las personas entonces bueno eso implica una serie de estrategias programas y acciones que pueden o podrían dividirse en tres objetivos asistenciales la abstinencia o la reducción a consumo cero una persona que acude con un determinado tipo de patrón de consumo se plantea el objetivo de no consumir más y el objetivo terapéutico debería estar marcado en esa línea otro modelo tiene que ver con la reducción de los usos de sustancias una persona que define consumir en menores intensidades de su vida determinada sustancia entiende que la domina su historia de relacionamiento con el uso problemático de sustancias refiere a la reducción en determinados momentos pasando de un uso problemático a un uso recreativo y la persona entiende y manifiesta específicamente que puede dominarlo y el otro modelo de objetivos asistenciales se refiere a la gestión de riesgos que tiene que ver con brindar determinadas garantías que la persona entiende que su uso de sustancias no representaría un gran riesgo para su vida en general dentro de los modelos asistenciales yo me enfoco en una práctica que se llama tratamiento ambulatorio de intervenciones breves que se refieren a prácticas psicológicas focalizadas siempre son de corta duración se dice que son de alta efectividad porque apuntan directamente a trabajar sobre los usos problemáticos de sustancias ahora vamos a ver de qué forma y lo que hacen es protocolizar un tipo de intervención para trabajar sobre los usos problemáticos de sustancias descentralizando ahora vamos a ver de qué forma pero es de corta duración porque está protocolizado las formas de abordaje y los modelos de abordaje se basan en un tipo de evidencia que lo que hacen es que cada vez que una persona debe tomar una decisión en general la decisión del técnico en sí debe estar acordada obviamente con el usuario pero además debe tener un criterio técnico de poder realizar ese tipo de intervención esto me lo voy a saltear porque si no ahí ya me voy y entonces la práctica de usos protocolizados en los tratamientos asistenciales en Uruguay es bastante debatida es una práctica que no se emplea por lo general en los servicios asistenciales esto lo estudié también para mi tesis de Mastría y lo que se refiere mucho es a un desconocimiento asociado a qué es un protocolo en sí a mí hay una frase de Jomas que me gusta mucho Jomas es un psicoanalista que está viniendo bastante a Uruguay en el último tiempo está viniendo eventualmente por la pandemia que es mucho más fácil viajar virtualmente y lo que hace es intentar adaptar una práctica focalizada en la transferencia desde el psicoanálisis o sea que lo que él dice es que si un modelo de abordaje se vuelve tan desneutralizado tan rígido en sí el producto final del protocolo va a ser sin vida sin embargo él lo que propone es establecer un camino por el cual llevado al ámbito artístico por lo general podría ser como preparar el lienzo poner los pinceles armar armar ahí todo el setting de lo que va a ser la pintura y en el intercambio fluido entre la persona que está enfrente y el terapeuta se crea un espacio distinto vivo único y en ese sentido eso se termina tirando la teoría de los protocolos en sí no deberían aplicarse rígidamente y desnaturalizadamente mi investigación lo que hace es tomar una práctica que se llama es una práctica que surge hace muchísimo tiempo en 1971 donde Hans y Astrid en realidad al principio empiezan a intervenir en modelos que nada tienen que ver con los usos de sustancias ellos empiezan a trabajar entre el relacionamiento de pareja pero lo que establecen es que mejorando determinada área en calidad de vida en ese caso de los 71 la mejora de la relación de pareja empiezan a incidir en otros temas y a partir de 1973 empiezan a trabajar con personas con uso problemático de alcohol incorporando a medida que avanzaba la evidencia distintos usos de sustancias en general y distintos módulos es una intervención que en algunos países y en algunos modelos desarrollados en esa época donde lo que primaban eran los dispositivos confrontativos para usuarios problemáticos de sustancias que lo que hacían era básicamente castigar a los usuarios que consumían sustancias y sustancias empezó a trabajar por otros modelos de abordaje y aunque si bien es bastante polémico en algunos módulos en general el Community de Reforms de Approach incluso utiliza un tipo de fármaco que se llama el Disulfiram es un fármaco que ahora está bastante en desuso en Uruguay por suerte entiendo yo no lo apliqué de ninguna manera es un fármaco que a las personas que tienen uso problemático de alcohol si toman el Disulfiram y además toman alcohol empiezan a ver unas consecuencias negativas inmediatas en el cuerpo transiciones secundarias que realmente son bastante polémicas y en el peor caso incluso puede llevar a la muerte o sea que fíjense lo polémico que podía ser en ese momento ese tipo de práctica lo cierto es que por suerte esos modelos se fueron adaptando hasta el día de la fecha y hay como muchas adaptaciones en general a distintos países y a distintos modelos de abordaje inicialmente la práctica era el abstencionismo y después fue pasando también a otras posibilidades terapéuticas en sí básicamente lo que hace este tipo de modelo es entender que como lo decía Paul en sí las consecuencias de los usos de sustancias son maleables son aprendidas en el intercambio vivaz con la sustancia y el entorno y es muy probable que ocurran cuando sistemáticamente se refuerzan ese tipo de uso de sustancias entonces lo que empieza a ser el CRAES empezar a intervenir en otras áreas de su vida para que representen determinada satisfacción y el uso problemático de sustancias empiece cada vez a tener menor tipo de satisfacción en general de eso y esto ahora la vi no sé si siguen ahí con Juan y Evangelina hemos intercambiado también en algunos ámbitos y Evangelina a mí hay una frase que me gusta mucho que decía y es que las personas en sí conocen los usos problemáticos de las sustancias en sí y las consecuencias asociadas a la historia de su vida en los usos de sustancias de sustancias entonces presentarle a las personas que ya tienen un uso problemático de sustancias ya saben las consecuencias que están viviendo y acuden a un servicio asistencial es incluso bastante difícil porque la verdad es que algunas de ellas ya las conocen y podrían incluso tener un doctorado en las consecuencias negativas que vienen sufriendo entonces lo que plantea Mire es que bueno hay una buena razón de que los esfuerzos se concentren en trabajar sobre los ámbitos positivos de la vida en general de las personas incluso estudiando los aspectos positivos de los usos de sustancias en la vida de esas personas porque para que la persona deje de consumir o logre esos objetivos terapéuticos que así sean interesantes es necesario que la alternativa en sí sea más gratificante y vamos arriba yo les presento el modelo algún resultado me gustaría dar y sé que voy 14 minutos así que vamos a ir viendo en las primeras consultas en sí lo que se aplica es lo que se llama un análisis funcional perdón de las conductas de consumo o sobre los patrones de consumo se identifica la historia de vida de las personas que hacerse un paneo una una forma de análisis de las personas sin ir a emplear determinado tipo de test es como mucho más largo mucho más difícil en general y a veces la inmediatez o los casos de gravedad de las personas que acuden a estos servicios ameritan un análisis profundo de las situaciones vitales de la persona creo que quiero decir que algunas de estas personas podrían llegar a desarrollar eventos relacionados a salud mental como intentos de autoeliminación o de presiones severas en general entonces es necesario empezar a intervenir con cuestiones que analicen directamente y rápidamente y garanticen el trabajo protocolar en las primeras sesiones se aplican los determinados test que ahora los vamos a ver rápidamente y después los módulos que siguen a continuación no son estrictamente necesarios que pasen todos pueden ser conveniados perdón son conveniados entre el vínculo que hay entre el usuario y la persona en sí y lo que pasa que es bien interesante en este tipo de modelo es que cada sesión entre una consulta y al final perdón de la consulta se planifica cómo va a ser la vida de la persona cuáles son las situaciones de riesgo que podría llegar a enfrentarse para que para que esta persona no logre sus objetivos terapéuticos y se elaboran tres planes de acción para que él se sienta seguro que la persona se sienta segura de poder llegar a la consulta de la mejor forma pertinente este es un se denomina modelamiento y básicamente lo que hace es intentar garantizar que la práctica adentro del consultorio también se extienda a la comunidad o trabajando con referentes de socioeducativos o trabajando con sobre la vinculación de la persona en determinadas actividades socioculturales por la que esta persona entienda que le ayuda y colabora en el marco de su tratamiento bueno el diseño de la investigación esto no lo no lo comenté pero bueno es mi investigación de doctorado yo recientemente y por suerte y agradezco a la comisión académica de posgrados obtuve la beca de finalización de doctorado o sea que estaría si todo sale bien en breve presentando los resultados y se desarrolló un modelo de investigación mixtos de forma secuencial explicativo con un análisis cuantitativo inicialmente y triangulando con datos cualitativos y ahora vamos a ver cuáles fueron los instrumentos pero la modalidad de cualitativo tuvo que ver con la modalidad de caso único con análisis réptica los instrumentos cuantitativos tuvieron que ver bueno con instrumentos que permitieran conocer los patrones y la historia de consumo de cada una de esas personas Paul ahora mencionaba lo que es una medida estándar la medida estándar es bien clara en usos de alcohol está protocolizada en sí cuando ya nos empezamos a pasar en otra sustancia el concepto de medida estándar es muchísimo más complejo porque hay algunos tipos de sustancias que son ilegales y no se puede denominar o sea no se puede saber los ingredientes digamos o los compuestos que tienen cada tipo de sustancia o sea lo que haría quizás es un desfasaje entre las cantidades de un tipo de sustancia y la misma sustancia que es consumida al mes siguiente y además en todas las sustancias es bastante difícil por las formas de acceso en las bocas establecer yo sé que ahora hay un ámbito académico creo que es la OMS que quiere empezar a establecer medidas estándar en los otros tipos de sustancias pero es algo como bien difícil anotar y trabajar en otro tipo de sustancias que no sean tan claras como el alcohol otra de los test que apliqué el ASIS es como la versión alternativa al audit de recién mencionada Paul y trabaja con distintos tipos de sustancias no se concentra solamente en el alcohol sino que también es avalada por el OMS pero trabaja con otras sustancias después básicamente lo que hago es trabajar sobre distintos inventarios depresión ansiedad y escala de satisfacción general para los métodos cualitativos hago un análisis de las empresas iniciales un análisis de lo que son las situaciones de riesgo y los planes de acción que en todas las consultas se hacen y se analizan o sea que ahí hay un registro hay bastantes datos de cada una de las personas que participó de esto y se realizan entrevistas de seguimiento en formato semiestructurado al mes a los tres meses y al año para hacer un análisis longitudinal de esto el trabajo de campo fue hecho en un lugar que es divino realmente agradezco muchísimo a la vida que me haya permitido estar ahí que se llama el complejo SACUDE es el complejo ubicado en Casavalle un ámbito de participación y de gestión entre vecinos la intendencia de Montevideo y bueno es autogestionado por esto tiene la facilidad que dentro del SACUDE en sí hay una policlínica a primer nivel de atención salud y que además hacen actividades deportivas y recreativas estoy ahí Paul ¿no? sí dos minutos saltito bueno te voy a tirar esta que esta te va a gustar para vos me imagino que te va a gustar para vos recién lo decía que los análisis de los patrones de consumo las medidas estándar son bastante complejos lo que se hace también que no lo mencioné pero al inicio de cada una de estas consultas se hace el modelo de autoregistro y se anotan todas las cantidades de consumo que la persona o sea hace un análisis de lo que pasó entre consulta y consulta en sí lo que terminó arrojando estos datos son que hay una una bajada sustancial del uso de sustancias desde que empieza el tratamiento acá hay cuatro mediciones antes del inicio de tratamiento estadísticamente arroja patrones que hacen pensar a todas las sustancias como significativas a la cocaína como significativas pero la pasta base no les haría dentro de esa estadística o sea que ahí pueden haber pasado varias cosas pero se trabajó con 22 personas y bueno consumidores de pasta base habían muchos algunos abandonaron y bueno nada esas varianzas están ahí a la vuelta seguramente le piden una mano a Paul ahí para trabajarlas después yo lo que me voy a remitir es que en cada sesión recuerden se hace el tratamiento o sea se hace la intervención de cuáles podrían ser las situaciones de riesgo que la persona podría no llegar a lograr sus objetivos se analizan se trabajan y la persona en sí mediante eso que decíamos en modelamiento también establece planes de acción pertinente tengo muchas cosas para intercambiar pero el tiempo es tirano y bueno básicamente eso agradezco muchas gracias Paul Maldito una genialidad como siempre pero lo interesante de estas cosas no sé si es lo interesante pero una cosa interesante es que en esta línea hay proyectos que dan para pilas de cosas y el tuyo daría como para una clase y estar un rato largo hablando así que nada este es el tiempo que tenemos más adelante más adelante retomaremos cosas estas en clases y eso así que bueno Aldorio gracias por estar te ves re lindo en YouTube te estaba viendo en YouTube reciente te ves re bien bueno muchas gracias ahora vamos a pasar al compañero Carlos Livich deja de compartir porfa el dito así entra Carlos Carlos Livich va a presentar este resultados de su proyecto que se llama adaptación de protocolo mantente real para prevención de consumo de drogas en Uruguay este este proyecto lo conozco bastante bien así que Carlos este nada todo tuyo compartir pantalla y el micrófono yo te llevo el tiempo vos sos otro que le gusta mucho hablar así cuando te quedo un par de minutos te voy a avisar un segundo voy a decir si y aparte no la presentación es una mezcla de presentaciones este de bueno yo ingresé a esta línea hace un tiempo tampoco lo conozco hace muchísimo tiempo y y bueno arranqué con este proyecto estamos fuera de la línea y ahora lo hemos incorporado que se llama proyecto mantente real que es un es un programa en prevención de consumo de droga voy a retomar bastante lo que dijo bastante lo que dijo Paul en algún sentido acá pongo siempre esta foto porque Flavio Marsiglia es el principal investigador de este proyecto que pertenece al Global Center for Pride Higher Research es un centro de investigación de la Universidad de Arizona de Estados Unidos y lo que tiene siempre lo pongo porque es Uruguayo dirige realmente un centro de investigación muy interesante muy importante en salud en Estados Unidos y con él venimos trabajando bueno mantente real el real es un acrónimo de rechaza explica aléjate y levántate que son estrategias o habilidades para enfrentar la presión de pares que es un poco lo que trata de trabajar y enseñar este programa mantente real es un programa de prevención universal de consumo de alcohol y tabaco de drogas entre adolescentes y adolescentes elaborado por la Universidad de Arizona de Estados Unidos y ha tenido diferentes adaptaciones a otros países es un programa que se llama un programa modelo porque bueno ha tenido efectos positivos en sus estudios de fictasia especialmente en el zona este y y fue seleccionado como producto modelo por por National Register of Medicine Basel Program y el gobierno americano este y bueno también ha sido financiado por National Institute of Rock Abuse y el NIH bueno nosotros estamos trabajando con este programa hace tiempo lo importante de estas cuestiones que planteo acá en sí es porque bueno el programa tiene una rigurosidad en los estudios de impacto que también cuestionables y cómo cómo se estudia pero voy a tomar este primer punto primero que nada tratamos de prevenir y como decía Paul en su trabajo la prevención lo que trata no es el no consumo lo que trata es retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes por el riesgo de los patrones de abuso de alcohol y otras drogas se elevan a medida si el inicio tiene un lugar en trapas tempranas del desarrollo o sea cuanto más temprano se arranca a consumir más más posibilidades hay que pueda tener un consumo problemático o establecimientos de patrones de consumo más complejos esto y esto no es menor para entender qué es lo que uno busca con la prevención universal a temprana edad principalmente uno trata de intervenir y prevenir cuando el problema no está pero nosotros estamos viendo que el problema está hace tiempo depende de la sustancia pero el tema del consumo que vamos a ver es un programa que se enfoca en habilidades personales sociales para ser aplicado al inicio de la esencia y generalmente en contextos educativos bueno el proyecto se ha trabajado en Estados Unidos Kenia Sudáfrica Uruguay México Guatemala España y tiene una versión en China todos esos han llevado a ser procesos de y algunos están todavía principalmente creo que donde han trabajado muy muy bien es en México con procesos de adaptación cultural y lleva bueno todo lo que todo lo que involucra cuando uno trae proyectos programas o cuando uno trae por ejemplo un cuestionario tiene que no solo adaptación lingüística sino un montón de aspectos que tiene que trabajar se basa en la teoría ecológica evolutiva comunicación resiliencia narrativa normas normas personales perspectivas descriptivas que también un poco habló esas normas entre los que llamaríamos programas interactivos que son bueno Tobler es unas personas que son estudios viejos pero es la que ha hecho más meta análisis sobre los programas de prevención y descubrió muchas cosas cuáles son los que más tienen efecto son los programas interactivos que trabajan la influencia ciudadal y de vida es como multicomponente los programas que solo se basan en información educación afectiva solamente tienen menos efectos es una descripción de ese tipo de programas no nos va a dar el tiempo pero esto tampoco es un programa manualizado porque tiene materiales para estudiantes para docentes etcétera tiene unos videos que se proporcionan para algunas sesiones de trabajo 10 sesiones y se hacen 10 semanas que nunca terminan siendo 10 semanas terminan siendo más y es un tema que hay que trabajar porque la idea es una cosa que hemos visto es la necesidad que sea más corta lección 1 2 acá estaba la 10 la primera tiene la introducción a la toma de decisiones y solución de problemas autoconocimiento la lección 2 la 3 es muy importante en Rieja trabajan las normas prescriptivas se brinda también información que tiene que ver con esto que estaba trabajando Paul también las expectativas de los ausentes de conocimientos sobre algunas drogas también se trabaja las normas y valores habilidades de comunicación gestión de conflictos y después se trabaja cada una de estas habilidades rechaza explica parte de habilidades de comunicación no manejo aceptivo y después hay un repaso final acá hay algunas evidencias de de manteniente real investigaciones de impacto del proyecto la creación del programa viene de estudios que trabajaron mucho en los factores protectores del consumo el rol de la presión social y de pares el desarrollo de habilidades para vida y las normas hacia el consumo y bueno acá también esto como en la adolescencia temprana y en la adolescencia general la mayor influencia en la toma de decisiones adolescentes viene dada por el grupo de pares y el efecto de consumo de alcohol y esto es un trabajo de Pilates que no sé si este trabajo no es tuyo también y todos los estudiantes quieren ser aceptados hay también muchos estudios que trabajan las urbanas yo me acuerdo de un estudio de Filardo en 2007 los grupos de pares en muchos existen los rituales de consumo me gustó esta gráfica muy linda que se ve cómo cambia en el tiempo nuestra capacidad a la influencia y lo que vemos y cada uno lo puede pensar cada uno de uno mismo que a medida acá arrancan los 14 años a medida que uno va creciendo va siendo menos permeable y eso es esperable pero es en estas edades de la adolescencia donde uno es más permeable arranca a los 14 estas estrategias que yo les mencioné en el acrónimo y todas debería llevaría un tiempo a hablar y conversar sobre ellas vienen dadas de un proyecto llamado Tread Rock Resistance Staging Project y lo que hicieron es mucha investigación cualitativa muchas entrevistas adolescentes principalmente del sur de Estados Unidos de Arizona y le preguntaban a esos adolescentes qué estrategias utilizaban para evitar de alguna manera y manejar el consumo de drogas principalmente adolescentes que estuvieran en contextos donde los compañeros sí consumían entonces hicieron mucho trabajo y fueron armando esas estrategias hay mucha literatura sobre esto es súper interesante nada siempre pongo esto en el artículo 10 que tiene que ver con nosotros tenemos una ley que nos mandata trabajar con la prevención y el consumo de drogas y es algo que tenemos que seguir avanzando porque el país entiende que hay que trabajar bueno esto ha llevado siempre lo pongo pero siempre tener los permisos que hemos ido obteniendo año a año para poder trabajar bueno esto no lo vamos a ver ahora trabajo de campo bueno esta es una línea de tiempo estudio de factibilidad 2014 a 2015 hicimos algún artículo hicimos una adaptación cultural diseño de materiales en el 2014 usamos casi todo más o menos parecía lo que se trabajaba en México después hicimos bastantes cambios en los cuestionarios ya no sé qué era mejorar hicimos un piloto de eficacia en primaria que les voy a mostrar unos datos todavía falta publicar algún artículo sobre eso ya hemos publicado capítulo del libro pero le voy a publicar un artículo más y qué estamos pensados para el 2022 lo tenía pensado para el 2021 y no lo pude hacer voy a hacer el 2022 veremos esto es importante quería marcarlo y siempre lo concluyó que el tema de la adaptación cultural es fundamental cuando trabajamos con programas muchas veces son de otros países o las bases son de otros países cómo adaptarlos no solo lingüísticamente sino a la cultura educativa a la formación que tienen nuestros docentes a la gestión de los centros a los tiempos etcétera porque muchas veces buenas ideas fracasan por malas adaptaciones la adaptación tener un proceso de adaptación cultural ordenado que escuches todas las voces que hagas cambios etcétera es fundamental teniendo las características culturales de la población yo creo que a veces hay cosas que podrían andar pero no se trabaja no se pone el énfasis en los procesos de adaptación cultural la implementación se coordina con las autoridades nosotros siempre hicimos una capacitación y entrenamiento de docentes hacemos una evaluación pre una implementación y después en el medio hay algo que marco acá que es el gerimiento de la fidelidad del programa esto es cualquiera que trabaje en educación o en programas parecidos en otros temas sabe que este es un tema súper importante analizar más en programas que son un poco largos realmente qué se hizo qué se hizo porque a veces si uno sabe qué se hizo después no sabe bien medir el efecto el efecto que tenés a qué se debe la fidelidad las intervenciones es un tema y creo que a veces las nuevas tecnologías pueden ayudar un poco eso lo hemos ido cambiando y mejorando el primer estudio lo hicimos en Uruguay en liceos de la zona de Casavalle adaptación bueno acá está bueno nosotros esto no es menor utilizamos autoinformes esos autoinformes es lo que se utiliza para la junta lo que utilizan para estos tipos de estudios obviamente tienen debilidades y fortalezas y tienen que ser registrados tienen que ser anónimos tienen que asegurar esa confidencialidad con los churrines etcétera lo que encontramos en ese primer estudio había sido un efecto en la frecuencia de consumo de gata y la cantidad de consumo de marihuana un efecto significativo y en alcohol principalmente esos fueron los resultados que habíamos obtenido de la intervención cuando comparamos el grupo control con el grupo experimental acá lo vemos aunque el tamaño del efecto era bastante chico pero esperable para este para este tipo de intervención bueno hicimos una adaptación cultural de videos este es el CD de Casavalle hicimos algunas cuestiones y estuvimos trabajando se adaptaron se hicieron videos nuevos con nuevas estrategias etcétera donde se muestran las estrategias y la verdad que fue también un trabajo súper lindo y en el 2019 hicimos un estudio en escuelas primarias ahí hubo bastantes discusiones de probar también trabajar en primaria porque nuestro consultor tenía la intervención universal y a su vez también porque primaria tiene esto de sistema de habilidades la maestra también podía trabajar esas habilidades en otras áreas porque no es una sola maestra entonces creíamos que eso podía repercutir en el clima y algo de eso también bueno fueron seis escuelas voy a centrar un poco más porque fue más lo último que hicimos seis escuelas tres escuelas para participar de la maestra real y tres escuelas de grupo control diseño y acá va la anécdota importante ¿cuánto estoy de tiempo? Paul Paul no me importa arrancamos con mal mal estás mal de tiempo como siempre decime el número te quedan siete minutos perfecto anécdota ¿por qué quería poner esta anécdota en siete minutos? ¿por qué trabajar en primaria donde los consumos van a ser muy bajos? mi hijo va a una escuela pública hace poco me llaman me dicen tenemos que hacer una reunión de pares urgente y la reunión de pares urgente le importa la escuela era porque un chiquilín había llevado un whisky a la escuela se habían escondido y habían tomado lo primero que quise es pensar es que por favor que no esté metido mi hijo y todo lo que pensamos es que no sea el mío y bueno y tuvimos una reunión de pares tuvimos un reunión con la dirección etcétera etcétera todo lo que eso moviliza estamos hablando de sexto escuela que es donde nosotros intervenimos lo interesante de esta anécdota es que involucró después las charlas que tuvimos con los padres etcétera varias variables que son muy importantes que quiero mostrar ahora acceso a las sustancias como el acceso que tenemos al alcohol que es muy fácil en muchos casos percepción de riesgos también presión de riesgos que se tienen los padres presión de pares porque se dio toda una situación de unos llamaron a otros y otros llamaron a unos y cómo se manejó eso relacionado a esta situación entonces cuando me contaron cuando viví esa anécdota obviamente obviamente me llevó a esto tuve la reunión de padres no hablé mucho porque es un espacio diferente cuando me tocó hablé un poquito de estos temas pero pero me llevó a pensar mucho en esto pero vamos a algunos datos del estudio de primaria hay muy pocos datos en primaria ¿por qué? porque las encuestas arrancan más adelante las encuestas nacionales entonces era interesante ver esto pero lo que vemos es que el consumo de alcohol en la vida ¿no? en toda la vida hay un 51% de los chilines que pensamos que ya habían consumido alguna vez el último mes son 25% y esto lo veíamos más en los varones el resto de consumo es bien bajito bien bajito casi nada tabaco y esto era bien interesante las percepciones de riesgo esperables son altas pero hay una diferencia cuando pensamos ¿cuán dañino pensás que es que la gente beba una o dos cervezas todos los días era de bastante a mucho daño era era menor bastante que el bichidrinking ¿no? bebas 5 o más copas de alcohol seguidas hay una percepción ahí del bichidrinking por lo menos que le venían como más daño que esto de tomar una o dos cervezas todos los días pero esto es muy importante sobre las creencias que hay sobre el riesgo el chiquilín es que en general claramente las primeras sustancias están hablando de riesgo que no conocen de las otras tienen un poco más idea por obviamente acceso esto es interesante hoy era muy esperable me acuerdo que en uno de los audios la madre decía que tenía un barcito en la casa entonces ¿quién no ha tenido? me acuerdo en mi casa tenemos un barcito y claramente el alcohol es algo con más fácil acceso y después venían los cigarrillos y esto me pareció interesante después lo que hice fue agarrar a los chiquilines que me dijeron que habían consumido en los últimos 30 días que eran este grupito chiquito de toda la muestra ciento y pico agarré a esos chiquilines y le pregunté quién les había ofertado teníamos una escala de oferta de drogas muchas escalas tenemos y lo que vemos es que claramente la oferta en los chiquilines que habían consumido principalmente viene de la familia hermanos primos amigos adultos y otros jóvenes cuando mire los que no también habían mencionado que habían tenido ofertas pero era sensiblemente bajo en vez de 27 era 9 8 8 8 creo que pues 1 y 1 esto habla de la necesidad de cuando trabajamos en prevención incluida la familia es una de las conclusiones que vengo sacando de esta necesidad después agarré a ese mismo grupo tenemos una escala que tiene que ver con si si te ofrecieran alcohol dirías que no si un miembro de la familia te ofreciera alcohol le preguntamos eso dentro de una escala de confianza rechazar el consumo y lo que vimos es que obviamente en total estudiantes seguramente diría que no 87 y los estudiantes que habían consumido en los últimos 30 días tenían menos confianza a su vez demostraban esto que estaban diciendo que tenían menos capacidad de decirle que no pero claro yo también trabajaba mucho con la presión de pares y acá esto no lo vamos a ver pero acá estamos hablando de la presión de la familia y ese rol y ahí me quedé craneando cómo agregar eso tipos de variables que tenemos que pensar cuando pensamos intervenciones en primaria vamos a ir a las variables dependientes de consumo no porque hay muy poco consumo entonces lo que te da es como raro de verlo hay que ir a las variables pediadoras de consumo esas son las variables que nos interesan en programas de prevención en primaria o con chiquitín y chiquitín ¿qué son estas variables? son variables que se relacionan con normas de expectativas de habilidades que se han incluido con el consumo de drogas en la lectura internacional los estudios también acá pero hay en edad hay mucha cantidad de estudios y con estas variables cuando están presentes esas reacciones y ahí tenemos bueno normas impuntivas o prescriptivas normas personales normas descriptivas percepción de consumo amigo de par extensión de consumo expectativas percepción de riesgo confianza rechazada subtilidad de influencia negativa algunas también las que mencionó Paul acá hay un conjunto de las que nos estamos explorando y también las reales dependientes mediadoras como las que estaba íntimamente relacionada a las habilidades ¿qué encontramos nosotros? todas las variables que valoramos cuando medimos el grupo control y el grupo tratamiento haciendo una análisis de medidas repetidas donde tomamos pre donde el variable intrasujeto es pre post y intrasujeto es grupo control un grupo experimental que la forma un poco más rigurosa de hacer ese análisis vimos que todas van en el sentido de lo que queremos las medias van logramos que las medias en el grupo tratamiento sean mejores que las medias en el grupo control pero que esos resultados sean estadísticamente significativos se dio en normas prescriptivas de amigos o sea la percepción de que los amigos consumen es menor en el grupo en el grupo este tratamiento en normas personales en relación al consumo está bien que alguien de mi edad consuma eso también se logró cambiar y las normas descriptivas sobre presención de consumo de pares perdón las injuntivas de amigos es que tanto se enojaría un amigo si se enterara de que consumiera esto también lo lográs porque estás trabajando con un grupo un grupo que se conoce que está establecido entonces eso te permite un montón de cosas ¿qué queremos hacer? lo agregué acá porque a mí parece muy importante yo cada vez veo más y en la clínica que trabajo el tema de la presión online cómo las normas juegan ahí un papel enorme y cómo no podemos entender la presión online que tienen los chiquines que es diferente a lo que es presencial cómo le influyen las conductas en este caso en el consumo de drogas Carlos pasaron 20 minutos pasaron los 20 minutos esa es una de las cosas que queremos hacer y esto y en realidad las conclusiones trabajar con los padres claramente es un tema cómo pensar esa relación quiero hacer una sesión de trabajo para evaluarla una cosa es usar los datos para personalizar las intervenciones para grupos creo que algo que no hemos hecho es tomar los datos y trabajarlo y tener los datos previos antes de intervenir para poder customizar más la intervención y continuar un poco con el proceso de adaptación cultural terminé no fue tan malo no al final no porque te apoderamos al final Carlitos bueno Carlos muchas gracias otro tema que da para hacer un cursito interesante porque es súper extenso de cómo se piensa y sobre todo cómo se aplica todo esto vamos a darle paso al compañero Gabriel Castro que ya está acá presente con su micrófono abierto Gabriel si vas a presentar es todo tuyo el espacio si es una presentación o algo sobre el tema del título no lo voy a leer porque a esta altura ya no sé qué título es así que Gabriel nos va a decir qué título tiene su presentación Gabriel te llevo el tiempo cuando estemos cerca de terminar tu aviso ¿está? bien perfecto vamos Río dame un segundo que estoy tratando de compartir ¿prende se le ayudó? me está dando dame un segundo que me está dando un error para compartir eso pasa eso pasa porque y se fue bueno si les parece entonces lo que hacemos es este seguimos y corremos para el final la presentación de de Gabriel porque no sabemos cuánto va a tardar en reponer su conexión ¿sí? así que bueno ahora vamos a ir con Leticia Esquinas la compañera Leticia Esquinas nos va a hablar sobre un estudio exploratorio de vivencias y sentidos atribuidos a las experiencias de consumo de éxtasis todo tuyo Leticia este fijate si vos si podés compartir pantalla Perfecto si voy a poder Bien te aviso cuando queden un par de minutos Dale dale buenazo bien bueno vamos arrancando un gusto compartir este espacio de intercambio con ustedes bueno este estudio de vivencias y sentidos de las experiencias de consumo de éxtasis fue realizado en el año 2019 la idea es compartir algunos de los hallazgos y bueno primero contarles dónde está la importancia de explorar estas vivencias y sentidos sobre todo tiene dos argumentos uno es darle lugar a los propios usuarios de drogas para comprender cuáles son las motivaciones cuáles son las debilidades o las los aspectos negativos que encuentran en su consumo hay algo de darles la palabra que nos ayuda a comprender qué pasa en estas experiencias de consumo y por otro lado van a ser las vivencias y los sentidos de estas experiencias donde se apoyan los saberes producidos en las experiencias con drogas entonces estos saberes legitiman algunos usos y por lo tanto pueden ser un espacio también de intervención a la hora de generar modificaciones en las formas de aproximación en las drogas en los patrones de consumo entonces parece bien interesante poder escuchar para comprender para después intervenir este fue un estudio descriptivo cualitativo exploratorio y las personas que fue con personas entre 18 y 35 años de la ciudad de Montevideo fueron tres entrevistas en profundidad las personas que participaron efectivamente tenían entre 20 y 32 años y la metodología fue de bola de nieve eso quiere decir que contactando algunos usuarios nos van refiriendo a nuevos usuarios de drogas el perfil sociodemográfico de quienes participaron en la edad media de las muestras fue de 27 años la edad de inicio estaban en torno de los 23 años en promedio siendo que la edad de inicio en Uruguay está situada en el entorno de los 21 años o sea que en esto parece consonante la mayoría de ellos tenían inserción institucional ya sea educativa formal en el trabajo la mayoría eran universitarios y esto también resulta consonante concordante con el perfil de los usuarios vamos a ver ahora quiénes son aquí ahora en Uruguay las personas que suelen consumir éxtasis son en general personas jóvenes residentes en la capital de segmentos socioeconómicos medios y altos por lo general suelen ser policonsumidores de drogas esto quiere decir que han consumido en otros momentos de la vida otras drogas y hoy en día consumen éxtasis o que además de éxtasis consumen otras sustancias a veces en el mismo episodio de consumo y en ocasiones en otros y estos usuarios tienen algo bien interesante que es que acceden a información de calidad y las incorporan en sus prácticas de consumo y esto los ubica en relación al consumo de otra forma que incluso como lo pueden hacer con otras sustancias para mí fue muy llamativo cosas que no he visto en relación a otros usuarios de drogas que existe la posibilidad de ir a reclamarle al proveedor esta sustancia que compré no tiene exactamente la calidad o el efecto que yo buscaba o en ocasiones buscan información para potenciar los efectos o para en ocasiones reducir riesgos y daños entonces acá tenemos usuarios informados que incorporan esto y entonces tienen exigibilidad hacia los proveedores en ocasiones tienen ciertas condiciones de exigibilidad hacia los eventos a los que asisten a veces sí a veces no esto lo podemos ver algunos usuarios que presentan una fuerte conciencia ecológica y esto tiene que ver también con cierta cosmovisión no asisten a eventos donde el agua va a estar dispensada en botellas de plástico esto no se ve tanto acá pero en otros lugares sí en otros lugares van a decir bueno en lugares donde no hay acceso al agua por ejemplo en los baños los usuarios no asisten digamos empiezan a haber una serie de condiciones tanto para los proveedores como para los eventos que asisten y esto es un perfil distinto a otros usuarios de drogas vamos a caracterizar el consumo para que al menos no vimos quiénes son en general pensemos bueno ¿cómo lo hacen? en general encontramos un consumo recreativo de fin de semana esto quiere decir que no aparece en general un consumo articulado con la vida cotidiana de los sujetos no consumen el lunes el martes el miércoles en general ¿no? cómo podemos encontrar en usuarios de cocaína cómo podemos encontrar en usuarios de alcohol los usuarios en la investigación que yo hice reportan consumir entre una pastilla y una pastilla y media por evento esto seguramente también esté influenciado por una cierta subdeclaración porque en general cuando se aplican encuestas suele existir cierta subdeclaración o descargar por debajo del consumo que se realiza esto tiene que ver con cierta carga de estigma social pero digamos estos son los resultados que arrojan recordemos que en general la presentación de el éxtasis viene en comprimidos en pastillas y si hay algo bien interesante de esta presentación porque podría consumirse en pastillas o en polvo llamado cristales en un polvillo granulado cuando el formato de presentaciones en pastillas sucede algo bien interesante que las pastillas tienen un logo impreso que permite diferenciarlas algunos pueden tener la cara de Bart Simpson otros pueden tener un cuadrado otros pueden tener un color pero esto supone la posibilidad de lo que Camarotti que es una investigadora argentina llamaba la innovación mercantil del éxtasis de algún modo los usuarios pueden empezar a correlacionar las pastillas celestes son mejores que las rojas las rojas pueden ser peligrosas porque tienen algún compuesto que esta información comienza a circular esta información puede circular en sitios especializados por ejemplo hay una página sobre todo española Energy Control que tiene muy buenas referencias pero puede ser Argent Pills pensando en algún momento Imaginario 9 tuvo un rol de esta índole que era un espacio para informar a los usuarios sobre todo analizando que contenían algunos comprimidos y a partir de allí poder tomar algunas definiciones nosotros no encontramos este nivel de información ahora donde existe marco regulatorio con el cannabis sí pero los usuarios de cocaína no hacen esto los de LSD no tienen un espacio donde de algún modo estén compartiendo el estado actual de los sellitos que van comprando entonces esta es una particularidad bien específica e interesante para pensar también las características de este consumo que de esta forma aparece cierto espaciamiento entre un episodio de consumo y el siguiente este espaciamiento digamos es relativo o sea podemos encontrar personas que consumen en algún momento por ejemplo más cercano al verano fin de semana por medio o todos los fines de semana luego lo van espaciando pero esto también tiene que ver con el efecto que tiene farmacológico que desarrolla rápidamente tolerancia y entonces digamos consumiendo la misma cantidad que el usuario tenía previsto logra un menor efecto entonces incluso en algún momento aunque aumente la dosis se da cierta saturación del efecto y aunque aumente la dosis no logra más efecto entonces necesita espaciar el consumo para recuperar cierta cualidad de los efectos encontramos en esto los sujetos comienzan a esgrimir cierto control sobre la cantidad y la frecuencia de uso del éxtasis y esto forma parte sustancial de la experiencia del placer porque los usuarios de éxtasis en general no suelen valorar o disfrutar las experiencias de descontrol como podríamos pensar a veces en el consumo binge o en el consumo de alcohol hay algo del descontrol que pareciera que está dentro de las motivaciones de los usuarios la desinhibición en este caso esto no es tan valorado y esto funciona como factor protector de cierto modo de un consumo compulsivo acá encontramos sujetos que de algún modo eligen o por lo menos tienen pensado cómo consumir cuándo consumir de qué forma y esto funciona como un factor protector a la hora de desarrollar patrones compulsivos las experiencias de consumo suelen ser colectivas y con motivación social yo realicé en las tres entrevistas ninguna de las personas consumía solas es bastante atípico encontrar personas que consuman solas y acá podemos pensar también si hay algo de ese encuentro con los otros que por momento funciona como tope a ciertas experiencias de seguidillas de consumo que muchas veces tiene que ver con el estar consumiendo solos también solos y solas las primeras experiencias la idea de poder ver los efectos subjetivos es poder comprender qué pasa cuando un sujeto decide consumir de las primeras experiencias en general encontramos o podemos dividirlos en dos grupos unos que van a decir bueno como la primera vez no hay que sobre todo quedan conmovidos y de algún modo maravillados por la intensidad de esa experiencia conmovedora que tiene que ver con la afectación de la emocionalidad y vamos a encontrar personas que van a registrar una incomodidad por algunas cuestiones corporales recordemos que el éxtasis cuando se consume el efecto del éxtasis dura en el entorno de las 3 o 4 horas al principio lleva cierto tiempo que comienza a hacer el efecto que puede ser entre 30 minutos 40 después tiene una cierta subida que es ascendente a eso se le llama subidón que es bastante rápido después tiene un efecto de meseta del ánimo en más y luego se va yendo de a poco tampoco genera así como tiene un subidón digamos de curva pronunciada al inicio cuando se va se va de forma paulatina y a esta droga en general se la asimila con lo que llamamos las drogas de viaje las drogas que tienen un comienzo paulatino están durante un rato y luego se van y hay otras personas que se van a sentir incómodas con los efectos del subidón que a veces da sensación de va de ido malestar estomacal y esto genera ansiedad muchos sujetos sobre todo los del primer grupo que van a decir como la primera vez no hay que van a quedar contentos con esta primera experiencia van a nombrar lo que podemos llamar el lenguaje nativo el que dar manijas van a quedar entusiasmados y acá voy a traer la palabra de algunos entrevistados esta era una mujer de 27 años dice cuando tomás tenés la sensación de que todo el mundo tendría que probar y después evalúe la mayoría de las veces media cada una en plan pareja yo le meto cabeza de tener agua gatorade de hacerlo cuidado que siento que sea cuidado y esto del cuidado va a parecer como un elemento fundamental a mí me llamó mucho la atención en esto del quedar manijas en mi trabajo clínico a veces con usuarios de otras drogas pero voy a poner ahora ejemplo de usuarios de cocaína en general no quieren compartir sus experiencias de consumo con familiares ahora recién cuando Carlos presentaba a muchos niños decían bueno son sus propios familiares quienes de algún modo les acercan la droga con la cocaína muchas veces los familiares que consumen no quieren que su hermano que su madre que su hijo consume con los usuarios de éxtasis encontramos que hay muchos que quieren que el hermano o la hermana pruebe hay algo de querer que los demás prueben no es porque le vayan a ofrecer a sus padres pero dicen bueno a mí me gustaría que algún día mi madre pruebe hay algo de querer esto pareciera que todo el mundo pruebe y esto también tiene que ver con la baja percepción del riesgo la relación consumo-cuidado va a ser una relación fundamental para las experiencias de placer el sentirse cuidado y sentir que con este consumo que yo le deseo algo bueno al otro cuido al otro genera parte de los significados en torno al consumo por lo tanto esto refuerza la vivencia de que están consumiendo una droga segura porque la pueden controlar porque las vivencias son de amabilidad el trato que circula en los eventos de consumo que en general algunas personas consumen en eventos de fin de semana festivo en grandes fiestas son fiestas donde suele acudir una cantidad de gente no suele haber eventos del tenor de la violencia el cuidado cuando yo les preguntaba bueno ¿qué es esto de tener cuidado? cuidado es buscar información cuidado significa en la mayoría de los casos intentar comprarle algún proveedor con algún tipo de referencia y no a cualquiera que está en la fiesta tiene que ver con hablar con personas que tienen más experiencia dirigirse a foros que hay en internet controlar la ingesta hidratarse y refrescarse en general no recurren al sistema de salud ni para hacer consultas previas y si tienen alguna dificultad salvo que requieran asistencia médica tampoco recurren al sistema de salud para hacer consultas posteriores en general ¿qué les pasaba a algunos sujetos que comentaban haber recurrido en algún momento al sistema de salud? que es muchas veces uno trajo un ejemplo donde a una amiga se le hincha el labio luego de consumir éxtasis que en general no tiene que ver con algo que esté descrito tal vez le dé un efecto alérgico o algo así cuando recurren al sistema de salud y le dicen consumimos cristales el médico que está allí le dice ¿y qué son cristales? entonces si nosotros no contamos con un sistema de salud que está capacitado para recibir el tipo de consultas los usuarios la sensación que les da es de poca confiabilidad dicen bueno el médico que me va a atender no sabe ni lo que estoy consumiendo difícilmente me puede ayudar de todas maneras los médicos pueden de todas formas incluso orientar a los sujetos que están consumiendo algo que no se sabe nosotros tenemos el SAT o sea tenemos una estructura en el sistema de salud que permite que si el sistema de salud encuentra un usuario de drogas con una sustancia que desconoce tiene una estructura para recurrir y pedir especificaciones pero sigamos la relación consumo-cuidado tiene mucho que ver con la relación control-cuidado esto me parece que tiene una particular significancia en los momentos históricos que estamos y en estas cuestiones epocales que podemos pensar que la sociedad del control también consumir una sustancia que brinda la posibilidad o la sensación de que se tienen bajo control una serie de cosas genera tranquilidad genera bienestar y genera la sensación de una droga segura y entonces esta es verdad los usuarios pueden controlar la ingesta la cantidad la frecuencia pero hay algunas cuestiones que no pueden controlar de las cuales tienen escaso conocimiento y acá tiene que ver cuando muchas veces pasaban facultad en algún seminario preguntar bueno si alguien va a consumir drogas de síntesis cuáles les parecen a ustedes que deben ser las principales orientaciones que podemos brindar para reducir los riesgos o gestionar los daños que decían la mayoría tienen que hidratarse tienen que tomar agua eso es cierto pero también pensemos que el agua no funciona como un escudo antitodo digamos es importante hidratarse porque va a subir la temperatura corporal si están en un lugar cerrado puede pasar que también el lugar sea caluroso entonces tenemos el calor del ambiente más el calor del cuerpo que se suma que el cuerpo esté hidratado es algo importante porque a veces están en movimiento están bailando o sea que por ese lado el agua cumple su función ahora si alguien hace un cuadro de arritmia de taquicardia lo que se llama golpe de calor o hipertermia fulminante el agua no los va a proteger y estos riesgos los usuarios parecen no manejarlos con suficiente claridad muchas de estas situaciones requieren ser compensadas en un servicio de salud algunas logran digamos rápidamente compensarse y otras no digamos la hipertermia fulminante es de esos cuadros que digamos tiene escaso margen para atender justamente por los fulminantes esta cuestión de que caen desvanecidos en el evento entonces pareciera a partir de esto que futuras campañas podrían informar con mayor entidad los riesgos que si bien no son los más frecuentes pero si suceden requieren asistencia en el servicio de salud requiere que tengamos capacitados los servicios de salud a la hora de recepcionar este tipo de consultas esta es la droga de algún modo cuando hablamos por cómo funciona en términos bioquímicos que podemos llamar de efecto decreciente esto quiere decir a mayor frecuencia de uso menor es el efecto ¿por qué? porque desarrolla rápidamente tolerancia farmacológica y esto genera un patrón de uso que llamamos no adictógeno en general los sujetos no son adictos al éxtasis si usan en reiteradas ocasiones el éxtasis seguramente suceda que a los 20 días la sustancia ya no tenga efecto para esta persona aunque aumente la dosis entonces acá vamos a encontrar patrones no adictógenos pero esto quiere decir que no los protege de todos los riesgos posibles yo puedo no ser adicta pero consumir un comprimido y tener un golpe de calor o puedo tener una experiencia de arritmia voy a traer la palabra de un varón de 24 años dice como me gustó mucho al principio consumía más seguido y las primeras veces fueron mucho más intensas que más adelante es una sustancia que genera resistencia según la frecuencia de uso yo le pregunto ¿esta es la droga de menos es más? sí, tal cual al éxtasis además de ser un estimulante es un entactógeno en patógeno genera esa empatía que está relacionada con la serotonina hace que tus neuronas liberen más y lleva tiempo que el cuerpo vuelva a generarlo entonces si tomás seguido por más que aumentes la dosis no vas a sentir lo mismo de vuelta y esto fue bien interesante en tactógeno tiene que ver con entrar en contacto consigo misma y en patógeno tiene que ver con entrar en contacto con los demás esta es una droga que los usuarios relatan que les permite entrar en contacto consigo con sus emociones sentir cierta alegría por ese encuentro consigo mismo y alegría y predisposición al encuentro con los otros pero miren que interesante lo que decía este varón de 24 años tiene un discurso lo que podríamos llamar discurso experto va a estar hablando de serotonina de un patógeno utiliza de algún modo un lenguaje experto o científico y esto es algo que no aparece solo en este muchacho sino en varias de las personas entrevistadas y particularmente Sustas que es otro investigador argentino en el 2018 traía esto mismo del discurso experto para narrar las experiencias de consumo por más incluso nivel intelectual que tengan en ocasiones los consumidores de cocaína los consumidores de LSD los consumidores de ketamina no traen un discurso digamos con este nivel de especificidad sobre sus prácticas y acá en esto de las prácticas discursivas parece interesante porque nos puede acercar algo que también van a traer otros autores que las experiencias de uso de éxtasis son experiencias analíticas y esto nuevamente los aleja de experiencias compulsivas son experiencias de algún modo decididas Leti estamos en los 20 minutos aquí redondeando perfecto voy redondeando por acá Leiro va a hablar de un fenómeno que se llama la quimicalización de la felicidad hay algo de las vivencias que tienen los usuarios que tienen que ver con la felicidad la plenitud lo que podemos llamarse estas experiencias de amor que aparece esta ilusión del amor incomprimidos y entonces los sujetos ya no estamos pensando en un sujeto que pueda ser pensado como un criminal que está transgrediendo la ley sino que el sujeto en esta nota el sujeto es un criminal sino que el sujeto acá está más bien incómodo angustiado quiere mejorar su performance o desempeño en algunos eventos entonces parece ser un sujeto que más bien quiere compensar insatisfacciones personales o bueno adentrarse en profundizar algunas experiencias subjetivas y ahí tenemos algunas de las motivaciones para el consumo la idea de esto como los demás compañeros era compartir algunos de los hallazgos o algunas cuestiones para pensar en conjunto seguramente en algún otro espacio podemos retomar con más tiempo y profundidad perfecto Leticia muchísimas gracias por la exposición como bien decís todas estas instancias estamos compartiendo en tiempo súper comprimido van a dar van a estar en otros espacios donde haya más tiempo vamos a hacer más cosas seguramente cursos etcétera así que muchas gracias le vamos a dar el espacio a Juan Fernández Evangelina Curbelo y Carolina Genero con la presentación titulada sistematización del proceso de intervención desarrollada por el programa Aleros en tres zonas centro cerro y oeste Montevideo 2021 así que bueno muchachos ya tienen para compartir la pantalla si van a compartir algo mi función va a ser avisarle cuando estemos cerca de los 20 minutos todo suyo buenas disculpen algunos problemitas técnicos que despido dos segundos ¿se ve bien ahí? perfecto bueno buenos días muchas gracias por la invitación estar acá nos estamos sumando recientemente al SIC en el año pasado con esta investigación que se inscribe en un proceso que articula las tres funciones de docencia extensión e investigación ¿sí? como decía Paul en este caso vamos a presentar lo que es la sistematización del proceso de intervención desarrollado por el programa Aleros en tres zonas de Montevideo pero bueno esta práctica tiene más de una década que ha producido distintas investigaciones distintos proyectos de extensión distintas publicaciones muchas veces también una articulación con las y los estudiantes y bueno el equipo está integrado por Juan Fernández Romar que se encuentra por ahí y Carolina Genero bueno quien les habla que soy de Evangelina Curbel lo que vamos a hacer hoy es presentar brevemente debido a que se encuentra en ejecución en este momento hay una práctica un proyecto de grado perdón relacionado a la misma que también está en ejecución que es un proyecto anual y bueno y algunos avances de por dónde va la cuestión entonces lo que se procura en este estudio es sistematizar las transformaciones organizativas y funcionales del programa Leros así como los resultados de la experiencia de gestión por parte de la OSC La Teja Barrial quien administra y realiza esta labor en tres zonas de Montevideo como mencionamos anteriormente Centro, Cerro y Oeste en el marco de un convenio con la Secretaría Nacional de Drogas que está vigente desde el año 2016 en esta última modalidad para introducir un poco bueno la OSC La Teja Barrial nace como policlínica La Teja Barrial como una policlínica comunitaria también los verdes y fue fundada en 1984 atendiendo a las necesidades y a las demandas sanitarias que había en el territorio frente a algunas ausencias se generó una policlínica de cogestión por los vecinos de la zona de hecho el nombre completo de la organización La Teja Barrial es Asociación de Vecinos por el Desarrollo de la Teja y bueno y esto da cuenta un poco de su perspectiva a lo largo de los años fue modificando su quehacer sus objetivos en relación a diferentes necesidades que surgían en el territorio con el surgimiento de bueno el Sistema Nacional Integrado de Salud deja de tener tanta relevancia en la zona la atención médica y de otras especialidades y pasa a atender el tema de consumo alrededor del año 2008 si bien la policlínica se prolonga un poquito más en el tiempo empieza a trabajar el tema de consumo a través de diferentes formaciones en su momento con el portal amarillo y bueno y a través de la Secretaría y termina conformando lo que es la Red Americana de Intervenciones en Situaciones de Sufrimiento Social Uruguay es una de sus organizaciones fundadoras desde lo que se enmarcan con los tratamientos comunitarios trabaja con la lógica de tratamientos comunitarios e integra esta red de organizaciones a nivel país y a nivel latinoamericano esto es importante porque los tratamientos comunitarios son los que le van a brindar determinada identidad al programa LEROS que tiene dos versiones una inicial que es en el marco de un convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Junta Nacional de Drogas y luego posteriormente en el año 2016 pasa a la órbita de Renard bueno ¿qué es el programa LEROS? es un programa que trabaja con personas que han desarrollado un uso problemático de sustancias efectivas un uso problemático de drogas y se encuentran en situación de vulnerabilidad social tiene una fuerte lógica territorial y comunitaria es decir lo que busca es fortalecer las redes subjetivas comunitarias articular con las redes institucionales pero siempre desde la lógica de lo local buscando que las acciones sean clave en el territorio donde se producen los fenómenos es decir trabajar en el lugar donde se vive la persona donde su cotidianidad se despliega en este sentido de manera muy resumida tiene distintas formas de abordaje hay técnicos de diversas disciplinas se trabaja a nivel individual a nivel grupal en articulación con recursos comunitarios también como para conformar propuestas de ya sea de talleres socioeducativos de talleres artísticos de actividades de recreativas todo con el fin de densificar y ampliar las redes subjetivas de las personas entendiendo que allí se da gran parte del proceso de sanación el objetivo general de esta sistematización tiene que ver con generar evidencia científica sobre los abordajes territoriales de proximidad para los usos problemáticos de drogas que encuentran inspiración en los tratamientos comunitarios de situaciones de sufrimiento social este aspecto nos resulta clave dado que muchas veces hay una gran dificultad para poder sistematizar este tipo de abordajes es elusivo vamos a decir genera muchas dificultades desde los equipos técnicos para pensar cuáles serían las maneras más apropiadas de poder sistematizar estas experiencias debido a la gran diversidad que presentan y debido a que también cada territorio difiere en la forma de desarrollar estos programas porque como decíamos toma una impronta territorial por ende se adapta a las lógicas territoriales entonces bueno desde ahí nos parece muy importante poder generar una evidencia poder generar procesos que permitan visibilizar qué es lo que sucede entonces sistematizar el proceso de intervención desarrollado por el programa sería como una primera línea para esto en este sentido también caracterizar los componentes esenciales de estos dispositivos de acuerdo a su contexto territorial y estudiar el proceso de intervención en una muestra de casos seleccionados entre las personas usuarias del servicio esto también nos resulta clave es decir de poder trabajar con las personas usuarias hay una postura del equipo en relación a la voz de los protagonistas y las protagonistas corrernos un poco a veces de cuando hablamos de los referentes claves y nos quedamos bueno en figuras en órbita técnica y poder traer realmente la voz de quienes habitan estos procesos como metodología se inscribe en el paradigma histórico hermenéutico como orientador de las indagaciones del significado de las acciones humanas la contextualización social histórica de los acontecimientos y una elaboración comprensiva de sentido de todos estos elementos el proceso de investigación es interactivo progresivo y flexible e intenta lograr una mejor comprensión de la interacción entre el programa y su entorno territorial ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo en este marco dentro de las acciones que realizamos el año pasado hicimos una jornada en Facultad de Psicología en Aula Magna en la que intercambiamos acerca de las experiencias en las que intercambiamos y acercamos qué estábamos haciendo qué estábamos buscando sistematizar cuáles eran nuestros objetivos con todos los representantes no esto que decíamos recién bueno con los técnicos con representantes institucionales con docentes con estudiantes de grado de posgrado pero también con las personas que habitan estos dispositivos que muchas veces son voces ausentes cuando desarrollamos este tipo de investigación entonces ahí hay un fuerte componente ético que queremos rescatar de estas formas de intervención ¿cómo vamos a hacer esta investigación? bueno vamos a tomar básicamente tres elementos que tienen que ver con el análisis documental la entrevista en profundidad semiestructurada y la exploración etnográfica de campo los resultados esperados en relación a esta investigación tienen que ver con contribuir al desarrollo de la psicología social universitaria y a las diversas perspectivas teóricas y metodológicas del trabajo de base comunitaria en situaciones de sufrimiento social esta noción de sufrimiento social como verán es mucho más amplia que el campo específico de los consumos problemáticos de drogas pero se entiende el consumo problemático de drogas como una situación de sufrimiento social más entre tantas otras es decir se entiende el consumo problemático de sustancias psicoactivas dentro de un entramado de una pluralidad de situaciones que bueno pueden ser o facilitadoras de un proceso o pueden sumar otras aristas a la problemática ¿sí? entonces la idea es con esto poder contribuir al diseño de políticas públicas uruguayas en materia de reducción de riesgos y daños y alcanzar una caracterización global de estos dispositivos de base comunitaria tratando de generar estos elementos en común bueno ¿cuáles serían las nociones de base? ¿cuáles serían sus fundamentos? ¿qué hay en común entre la gran diversidad de propuestas que presentan estos dispositivos? y bueno y por último caracterizar la incidencia de dichos dispositivos en las personas que acceden a los mismos perdón que se me fue ¿caro? gracias gracias evangelina bueno hecha la presentación del proyecto la cuestión sobre las que nos gustaría hoy en este espacio reflexionar es sobre la la comprensión de los consumos de drogas bajo la etiqueta de salud mental y los efectos de esta articulación con el campo más amplio de la salud pública en el marco de una analítica de las gubernamentalidades contemporáneas la inscripción la inscripción la inscripción de las políticas sanitarias en materia de drogas dentro del campo de la salud mental ha dado lugar a la creación de una serie de medidas enfoques conceptuales abordajes técnicos diversos y hasta antagónicos que bajo la etiqueta de salud mental existen y conviven estableciendo relaciones de distinta naturaleza estas diferencias de enfoques habilitadas desde los discursos jurídicos en nuestro caso en la ley de salud mental en su artículo quinto obedecen a lógicas de comprensión e intervención disímiles que cuando se ponen de manifiesto en el campo de las prácticas dificulta muchas veces el diálogo entre las técnicas los técnicos usuarios y usuarias de los distintos programas existentes para los tratamientos de los consumos de drogas en este sentido queremos plantear que a nuestro modo de ver esta pluralidad de enfoques respecto a un mismo problema se legitima y se promueve desde la idea misma de salud mental al mismo tiempo quisiéramos prolongar este análisis inscribiendo a la salud mental en un campo más amplio como es el del análisis de las gubernamentalidades contemporáneas el mismo toma como punto de partida los trabajos de Foucault focalizando los modos en que se efectúa el gobierno o los diferentes modos de gobierno en las sociedades liberales para ello debemos necesariamente remitirnos brevemente al origen del concepto de salud mental en su contexto de surgimiento como todas y todos saben el término salud mental surge en el año 1950 propuesta de la OMS en un mundo abrumado por los horrores de la guerra en el año 1948 se funda la OMS ente derivado de la ONU cuyos objetivos manifiestos era evitar conflictos de esa índole y componer un mundo basado en relaciones de solidaridad y justicia social en donde la promoción de la salud era una herramienta fundamental en el año 1949 los expertos en higiene mental de la OMS entendieron importante que la higiene mental posteriormente salud mental se promoviera en el ámbito de la salud pública ligando de este modo la salud mental con las políticas públicas podemos apreciar aquí ya desde su nacimiento la salud mental aparece en la esfera de gobierno como un instrumento político de regulación poblacional un recorrido con las definiciones del concepto de salud mental propuestas por la OMS además de evidenciar el carácter vago e impreciso del término ponen de manifiesto el giro operado por el organismo regulador de la salud mental a nivel mundial desde gubernamentalidades más propias de los estados de bienestar social hacia las formas actuales cuya racionalidad se fundamenta en tecnologías del gobierno del yo basadas en la administración individual de los sufrimientos sociales si comparamos la definición dada por la OMS de salud mental en 1950 con la vigente actual de 2009 vemos como dos formas de gobierno social diferentes se ponen de manifiesto mientras que en el año 1950 el centro de interés estaba dado en la capacidad de establecer relaciones armoniosas con otros participar en las transformaciones de su ambiente de un modo constructivo y lograr la satisfacción y equidad de los impulsos institutivos en conflicto en el año 2009 el foco lo constituye la capacidad productiva del individuo y la contribución de éste a su comunidad entonces más que resaltar su carácter paradojal o de realidad esquiva como menciona Lopera nosotros venimos a plantear que es justamente esta falta de definición esta polisemia lo que le permite a la salud mental ser un instrumento fundamental en el gobierno social pues como queda claro a partir de las definiciones no interesa precisar su carácter científico aunque sabemos que la ciencia no es neutral pues es esta pluralidad de significados la que le permite funcionar la salud mental es un recurso técnico político polisémico el mismo permite albergar dentro de su campo de acción tanto programas prohibicionistas como aquellos otros pasados en las decisiones de usuarias y usuarios con respecto a sus propios consumos como son los programas de reducción de riesgos y daños en ese sentido el concepto de salud mental ha mostrado su utilidad para conjugar campos de saberes y prácticas de apariencia antagónica favoreciendo la coexistencia y la convivencia a menudo problemática de las diferencias en el seno de una unidad funcional pragmática por tanto el concepto de salud mental es una herramienta versátil que posibilita modos de gobierno regidos por racionalidades antagónicas pertenecientes a modelos liberales de mayor intervención estatal más propios del estado del bienestar regidos muchas veces por lógicas de contenido autoritario como aquellos otros característicos de los modelos neoliberales contemporáneos en donde el estado no desaparece sino que muy por el contrario este se hace presente portando el emblema de la libertad individual para nosotras y nosotros el polisémico concepto de salud mental no representa un problema superar como muchos autores lo han planteado sino que el mismo constituye un elemento importante en el diagrama de funcionamiento del gobierno biomédico en las sociedades contemporáneas es bajo esta metáfora que se pueden articular tanto abordajes que toman en cuenta la voluntad de usuarias como pueden ser los proyectos de reducción de riesgos y daños como otros de corte más autoritarios como pueden ser los programas abstencionistas otros francamente represivos como el proyecto en discusión en el parlamento actualmente que apunta a capturar un deseo o voluntad de tratamiento mediante la firma de un documento notarial cuya prescripción en sentido jurídico no anulación no sería posible una vez la persona está internada este mecanismo antijurídico per se constituye una privación de libertad sin el debido proceso en ausencia de delito lo que viola las garantías mínimas con que contamos ciudadanas y ciudadanos en estados de derecho por consiguiente es bajo el prisma de la salud mental que el gobierno biomédico de las subjetividades contemporáneas articula racionalidades antagónicas en lo que respecta a los programas de reducción de riesgos y daños como de saleros los mismos encarnan las lógicas de control postdisciplinarios las cuales más que buscar normalizar individuos en espacios cerrados se proponen la gestión de los sujetos en sus propios lugares surge como resultado de las transformaciones de la gubernamentalidad en el presente el escenario de la comunidad configurándose como el lugar de privilegio para el desarrollo de nuevas tecnologías entre estas tecnologías de gobierno se destaca el empowerment y los discursos del riesgo característicos de los procesos de subjetivación del liberalismo avanzado que funcionan a través de lógicas de individualización estas tecnologías apuntan al desarrollo de la responsabilidad personal activa al sujeto como actor de su propia vida capaz de autogestionarse estas tecnologías del yo como otras formas de asignación de las problemáticas sociales en los cuerpos individuales operan sobre los sujetos depositando en ellos el conjunto de la responsabilidad de sus acciones bajo los discursos del emprendedurismo o de la responsabilidad individual por tanto creemos que es responsabilidad de la academia problematizar las tecnologías a través de las cuales se comprenden a los sujetos en los programas de tratamiento de los consumos problemáticos de drogas para no reproducir las mismas violencias y estigmas que alimentan la maquinaria social en el marco de este proyecto venimos trabajando sobre las formas que estos mecanismos adoptan en las experiencias concretas de vidas vividas en líneas de fuga que en la conjura del sufrimiento realizan con la muerte asimismo pensamos que racionalidades como la del empowerment o de la gestión del riesgo pueden explicar grosso modo formas de intervención estatal a nivel comunitario pero no constituyen la herramienta heurística para la comprensión de los procesos subjetivos en relación a los consumos de drogas la libertad o las libertades entendías aquí como el marco de las decisiones personales de cómo vivir la vida escapan siempre a las intervenciones del poder en este sentido si el empowerment territorializa una forma de intervención y comprensión de los sujetos las decisiones de usuarios y usuarias en cuanto a cómo y cuándo por ejemplo consumir o acercarnos el proyecto ponen de manifiesto el juego permanente del poder y de la libertad la vida y la forma de cómo debe ser una vida vivida encuentran en la ética el dominio para gerenciarse y los propios acontecimientos hacer de la vida propia de la vida misma su propio telos en el sentido que planteaba Foucault implica la aceptación mínima la aceptación de una normatividad mínima que permita hacer de la propia vida su objeto de OEA perdón la interrupción pero ya pasaron 20 minutos hay que ir redondeando y nos queda todavía una persona ya está 20 minutos bien estamos por ahí muchísimas gracias y dejamos por acá ahí tienen nuestros contactos por cualquier duda o aclaración que consideren pertinente bien muchas gracias pensé que iba a seguir Juan por eso también pensaba que iban a estar un rato más bien muchas gracias por la exposición es una pena que no haya un espacio de debate y de preguntas al final porque sería muy interesante contraponer muchas de estas cosas con las cosas que estuvimos presentando también antes hay como mucho para para pensar ahí entonces muchas gracias voy a reiniciar el cronómetro y como expliqué hoy al principio Gabriel cambió el título de la presentación así que yo no voy a decir lo que tengo escrito vamos a dejar el espacio para que Gabriel diga al final el título lo dejó está Gabriel así que bueno espero que no se te apague la computadora ahora y que puedas compartir la pantalla bien bien esperemos que no tenga más problemas técnicos agradezco a Leticia que estuvo atenta para tomar la aposta y superar ese momento todo tuyo problemas técnicos que surgen con respecto al nombre bueno digamos me presento yo soy psicólogo maestrando en psicología clínica este trabajo que estoy presentando es un adelanto en mi proyecto de tesis soy diplomado en género y precisamente lo que lo que generó el cambio en el título y en el enfoque del proyecto es esta dimensión esta dimensión que yo estoy incorporando que es la dimensión de género en la construcción del campo de problemas que originalmente versaba sobre el consumo problemático de sustancias en personas mayores incorporo la dimensión de género entonces digamos el campo de problemas sobre el que versa mi tesis se constituye de esta manera consumo de sustancias psicoactivas personas mayores y roles de género ¿si? ese es un poco el detalle del cambio como decía esta presentación refleja un poco de mi trabajo en curso de tesis es un trabajo en curso eso me interesa resaltar entonces voy a hacer un poco más de énfasis en los aspectos metodológicos y de la construcción del problema voy a incorporar al final algunos emergentes digamos del trabajo de campo parte de la elaboración de a nivel teórico quedó plasmado en un artículo que fue publicado en realidad está en prensa por debería haber estado publicado el año pasado que forma parte de un libro publicado por el CIEN en el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento que trata precisamente mi artículo sobre esta temática como parte de la elaboración teórica ¿si? mi investigación es una investigación de índole cualitativa la idea es trabajar como decía sobre una población de mujeres y varones de más de 60 años después vamos a ver por qué este límite más o menos arbitrario residentes en Uruguay el muestreo es no probabilístico el reclutamiento se hizo a través de un primer contacto vía mailing y redes sociales y posteriormente se generó este boca a boca de la abuela de nieve digamos las entrevistas son se hizo algunas en medio del proceso de pandemia ahora estoy retomando entrevistas presenciales y bueno básicamente los objetivos de de este proyecto este son en en la población de interés digamos este intentar identificar y problematizar sobre todo más que más que identificar problematizar sentidos atribuidos por la persona al a su consumo particularmente me interesa trabajar sobre consumo de alcohol y psicofármacos y tranquilizantes menores básicamente son benzodiazepinas todas las que terminan en PAM para ese es un poco el centro de ese es el objetivo los objetivos más específicos es analizar en tanto fenómeno como fenómeno situado la experiencia de las personas en relación al consumo de sustancias a lo largo de su trayectoria de vida el enfoque es tanto la entrevista como el análisis es diacrónico no es la foto no se trabaja sobre la experiencia actual de la persona o sobre su situación actual sino sobre su experiencia de consumo a lo largo de su trayectoria de vida también me resultó interesante identificar y problematizar en la narrativa la influencia de la cultura o sea la influencia del espíritu de la época la influencia en esta diacronía la influencia cultural la influencia de los modelos identificatorios con respecto al consumo y finalmente problematizar este consumo en relación a roles de género vamos a especificar un poco más ahora más adelante en esto de la diacronía a la que eludía me resultó muy interesante el concepto de addiction trajectories que plantean Raíke Ligarrio en esto de pensar yo la traduzco libremente como trayectoria de consumo porque liberadamente lo tomo como yo no hablo en mi proyecto de adicciones sino hablo de consumo de hecho ni siquiera hablo de consumo problemático digo estoy estudiando el consumo si es problemático veremos formará parte de los hallazgos probablemente este concepto enfatiza como el movimiento como si pensamos en vectores en varios vectores paralelos a lo largo de la trayectoria vital de las personas y de las instituciones o sea son trayectorias de adicciones que a lo largo de la vida de una persona digamos por eso habla de movimiento contingente en particular dirigido de personas sustancias ideas y técnicas a lo largo de muchas dimensiones porque son las las vivencias de la persona pero al mismo tiempo son las prácticas las teorías de la época en relación al consumo a qué es lo que es avalado socialmente y qué es lo que no qué es lo que es de libre prescripción y qué es lo que no cuáles son las prácticas de prescripción de los profesionales tiene múltiples dimensiones y me pareciera muy rico enfocarlo de esa manera entonces exploraremos las trayectorias subjetivas de las personas en relación al consumo las trayectorias teóricos epistemológicas o sea categorías conceptos saberes según han cambiado acompañando esta trayectoria subjetiva a través del tiempo trayectoria a nivel de prácticas terapéuticas y de prescripción y también cambios culturales o sea el saigues en el sentido del espíritu de la época digamos la influencia de lo sociocultural en este consumo estamos hablando de una cohorte si pensamos en términos demográficos de personas que nacieron antes de 1962 estamos hablando de personas mayores de 60 o más años digo esto son publicidades de época se recomendaban cervezas se recomendaba conserva cesano tome goñac o sea esto es parte de esa cultura que influye que ha influido en estas personas en esta cohorte específica al consumo a esto un poco me refiero con la influencia de lo cultural entre otras cosas estas son otras publicidades niños consumiendo cerveza hasta la quina San Clemente era un vino quinado un vino como fortificado que se recomendaba para los niños tenía era un vino que tiene la grabación que tiene cualquier vino de 15 grados y se recomendaba para los niños para que crecieran fuertes en relación a los roles de género bueno en esto me pareció interesante la incorporación de esta dimensión pensando precisamente en esto en los roles en tanto conducta socialmente aprendidas que es lo que es ser varón y ser mujer o lo que es socialmente aceptado o apropiado como ser varón pensando en esto de la cultura tanguera del tomo y obligo que después veremos como una referencia como muestra de virilidad de parte del varón pensemos en varones de este segmento etario de esta generación y la virilidad es expresada o entendida condensada como una expresión colectiva de lo que es el deber ser masculino con sus atributos que se entiende como propios del varón o sea día capacidad agencia la guapesa y por otro lado como contrapartida femenina digamos la vulnerabilidad como digamos como que condensa los atributos tradicionalmente asignados en esta sociedad patriarcal a la mujer la maternidad la sumisión la sensibilidad y bueno y en esto me interesaba problematizarlo en relación a las drogas de preferencia o perdón a las sustancias psicoactivas de preferencia tanto en varones como en mujeres bueno esto es lo que decía de la cultura tanguera ¿no? un hombre macho no debe llorar y bueno y otras letras tangueras que ayuden a lo mismo en la construcción del problema bueno hay datos epidemiológicos que revelan diferencias que entiendo importantes en el consumo de alcohol y tranquilizantes entre hombres y mujeres son entiendo significativas o se van haciendo más significativas en el tramo superior digamos yo para esta presentación me baso en la séptima encuesta en esta encuesta nacional de consumo de drogas en la población general y aquí viene la explicación de por qué los 60 años la encuesta maneja como último segmento este 56 a 65 años yo tomo 60 en adelante porque tomando como referencia el concepto de la definición de persona mayor de la convención interamericana sobre derechos humanos de las personas mayores ¿no? que lo define así con persona mayor persona mayor de 60 años lo que me habilita también a problematizar e integrar otro tipo de conceptualizaciones si lo pensamos como personas mayores lo que antes se decía personas adultas mayores y antes de antes tercera edad pensar desde otros cuerpos teóricos como la gerontología crítica y otros ¿sí? decía la encuesta refleja prevalencia de consumo voy a empezar a acelerar un poco decime Paul si voy bien tenés 10 minutos así que venís bien bien la encuesta esta encuesta refleja prevalencia de consumo la prevalencia digo simplemente para aclarar es una proporción o sea es una medida de frecuencia que se utiliza en epidemiología es el porcentaje que tienen de personas que tienen tal condición que se quiere evaluar digamos ¿sí? según la encuesta como ya se dijo como comentó Paul al principio la droga más consumida es el alcohol en el segundo lugar el tabaco en el tercer lugar el tabaco decayendo y los psicofarmacos los tranquilizantes perdón estos son algunos datos es la droga más consumida ¿sí? donde datos estos son datos de esta diapos de población general tranquilizantes la tercera droga más consumida si tomamos la prevalencia como indicador de prevalencia el indicador de alguna vez en la vida consumió tranquilizantes es la tercera droga más consumida la inmensa mayoría por prescripción médica y aquí algunas algunos números ¿no? de la misma de la misma encuesta aquí yo marqué el consumo más crónico frecuente ¿no? o sea se ve una segmentación una divergencia según según sexo yo hablo sexo o constructo sexo género la encuesta habla de sexo sexo biológico ¿no? claramente se nota una clara divergencia ¿no? cuanto cuatro o más veces a la semana ya en dos tres veces a la semana se nota una diferencia entre hombres entre varones y mujeres hay partes no veo lo mismo aquí o sea se ve en la gráfica una tendencia se abren divergen las curvas ¿no? y eso es un poco también lo que lo que me 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 ha inducido a problematizar esta de esta forma incorporar esta la dimensión de género pensarlo desde ese ángulo aquí lo mismo esto es tranquilizantes aquí se invierte ¿no? o sea los números son mucho más elevados en mujeres que en varones ¿sí? y es algo que en las entrevistas se confirma ¿sí? o sea los varones consumen alcohol como sustancia preferente y habitual y las mujeres tranquilizantes menores lo mismo la divergencia ¿no? en edades ¿no? en el otro sentido invirtiendo el sentido del alcohol metodología el abordaje que propongo es metodológico ahí están los referentes teóricos la idea es trabajar sobre el fenómeno situado o sea el fenómeno situado es la experiencia de la persona la experiencia de la persona entrevistada como persona que narra y que interactúa con el observador en este caso yo y en esa instancia de diálogo en esa instancia diálógica es donde siguiendo a Marló Ponti se produce en esa interacción la comprensión del fenómeno ¿sí? la entrevista fenomenológica parte de unas muy pocas es muy poco directiva parte de unas poquitas preguntas norteadoras parte de una pregunta principal y después se va es una entrevista muy dialogada muy poco dirigida ¿sí? es una orientación se conduce se reencausa nada más y el análisis también lo estoy abordando desde esa perspectiva desde un abordaje fenomenológico con tres momentos o tres tiempos digamos analíticos una primera lectura recursiva sobre la narración y sobre mis notas y las notas de campo la reducción que implica este concepto de la época de Husserl esto de la suspensión del juicio esto como abstraerse y tratar de en ese proceso manteniendo esa suspensión identificar unidades de significado que eventualmente puedan configurar categorías analíticas y después son la etapa final de comprensión o de síntesis de esas unidades de significado relevadas ¿sí? Pregunta norteadora que básicamente que utilicé en las entrevistas es esta una pregunta muy abierta perdón mi propio timer había puesto es una pregunta muy abierta y hago énfasis en esto en que lo que me interesa que charlemos es su historia de vida en relación al consumo no es del momento de hoy puede ser un momento y sobre eso es donde más cuesta reencauzar la entrevista porque se tiende a que la persona narre el aquí y ahora suyo si no surgen se reencausan mediante diversas preguntas o movimientos de elucidación y algún dato que es interesante relevar inicio de la de consumo muy importante el entorno de crianza las prácticas a nivel familiar su padre consumía no consumía su entorno amigos masculinidades y feminidades en relación al consumo que era bien visto que era no las mujeres consumían los que consumían como de qué en dónde donde se consumía había se consumían espacios sociales se consumía a nivel privado la percepción del riesgo entendido la comprensión subjetiva de la persona de lo que implica el consumo y finalmente yendo más a lo problemático del consumo problemático eventual es indagar un poco sobre si el consumo afectado en forma negativa o de qué forma algún área de su vida social relacional laboral o de salud por acá vamos saliéndonos al final no quiero hablar de resultados porque es un trabajo aún en curso hablo de emergentes ha emergido mucho el tema de la virilidad en relación al consumo de alcohol esto de yo aguanto yo puedo yo tengo cultura alcohólica como estos tiernitos o como estos que no aguantan el tomar en relación a los tranquilizantes una coincidencia casi perfecta con un título ahí pongo la referencia de un texto de un paper que dice el alivio de echarle agua al fuego no pensar y dormir y eso surge mucho no quiero pensar quiero poder dormir porque tengo que funcionar o tengo que hacerme cargo de la y no quiero pensar o sea la pastilla como un como decía este como sé un quita penas la muleta química que me permite funcionar en eso pero en esto reiteradas veces esto de no quiero pensar o sea me angustia quiero pensar también en el momento del reclutamiento surgió como la aclaración la aclaración mirá que yo no soy alcohólica mirá que yo pero cuando te cuenta lo que consume y cómo ahí surge cierta surge otras otras realidades ya el hecho de acercarse digamos cuando se se plantea el proyecto ya es un también es un insumo significativo el querer participar cuando se describe la población a la que se está apuntando también es significativo y bueno y un poco por último esto surge la nostalgia del espacio de socialización masculino el bar que ya no existe el boliche como el lugar del varón donde se iba a tomar se iba a socializar era un espacio intergeneracional eran los veteranos que sabían todo que sabían de la vida iban los botijas a aprender a mirar a hacerse hombres y era un espacio de transmisión oral de saberes y bueno y el cambio de esto bueno ahora tomo ahora no está no voy al boliche tomo en mi casa tomo de noche me relaja que esto es muy es interesante bueno y acá estamos terminando esto también lo deseable del consumo en relación a la cultura como una simple referencia gráfica finales esto del agitado innovativo de James Bond con el que estas personas crecieron en esto y crecimos todos la cultura en los medios reflejando la deseabilidad del consumo y bueno gracias por gracias por por escuchar y bueno y un aviso final es esto seguimos reclutando ahí tiene mi correo personas de 60 más años residentes en Uruguay y consumidores habituales o consumidoras habituales de alcohol y tranquilizantes muchas gracias brillante Gabriel che y con el tema una duda que me quedó por un par de pacientes que encajarían con esto vos vas a la casa de la gente porque muchas de estas personas son grandes y tienen algunas dificultades de motor no lo he hecho no lo he hecho pero podría o sea yo recién ahora estoy retomando estoy tomando entrevistas presenciales porque bueno se levantó la emergencia y todo esto pero la mayoría fueron virtuales pero eventualmente podría sí sí se puede coordinar bien me encantó me gustó pila en Uruguay hay poco además de todo esto y creo que está genial encararlo y hay pila para hacer y las propagandas de cuando los niños consumían antes también es una joyita de si quiere que su hijo crezca fuerte dele esta cerveza eso es muy bueno y durante mucho tiempo se repitió sistemáticamente el tema de que la cebada tenía propiedades para crecimiento de diferentes partes del cuerpo los huesos los músculos y las madres lactantes las madres lactantes toman cerveza que sale más leche y todo eso es una cosa que sí tal cual se sigue repitiendo mucho con el tema del alcohol y los famosos taninos y todo esto que es otra gran mentira de que para que la cantidad de tanino que tiene de alcohol te haga bien a tu sistema cardiovascular tendrías que tomar no sé cuántos litros de alcohol entonces es toda una mentira las propiedades antirreductoras antioxidantes del vino y todo eso la industria hace de las suyas sí hace de las suyas creo que Juan iba a decir algo que abrió el micrófono lo hice inconscientemente es que esta discusión yo sé que te encanta Juan dale agregá algo y cerramos no simplemente de que siempre que llegamos a este punto me siento como como me sobreviene la pregunta digamos histórica acerca de si las posturas digamos abstencionistas radicales que efectos tienen sociopolíticos y en la en el orbe en todo el mundo porque pregunta casi ingenua yo estaba pensando si suprimís la plataforma temática experiencial y ética del alcohol y las drogas qué queda del blues del jazz del soul del rock and roll del reggae del ska del hip hop de la electrónica de la salsa del pop del funk del tango del folklore y el vino del flamenco por decir solo algunos que me vienen a la cabeza qué queda de todo eso qué queda de la plástica si suprimimos le suprimimos el alcohol que consumió Caravaggio o Miguel Ángel o el opio Abodeler o los hongos Sartod y podemos seguir agregando Hemingway Dickens Pou Horacio Quiroga Juana la morfina de Juan Ibarburú Juan Ibarburú Julio Herrera y Reisig entonces vos entras a sumar y te queda un elenco tan menguado de Astemios del rock los contamos o sea ideólogos o defensores de Ian Anderson de Jetro Tal que Astemio confeso y militante quedan poquitísimos ejemplos digo el carácter hay dos cosas que han perturbado la historia de la humanidad el sexo y las drogas y que han obligado a las redefiniciones periódicas de políticas de Estado de geopolíticas de eso que introducía Carolina que es la bueno estrategias de gubernamentalidad formas de disciplinamiento colectivo entonces a mí me parece que en cualquiera de los dos campos cuando establecemos ideales normativos generales y los tratamos de imponer a través de algún tipo de práctica disciplinante de los colectivos estamos cercenando la propia dialéctica que nos humaniza dialéctica en el sentido de la dinámica que nos humaniza porque nuestra vida es como decir aquel ideal cristiano disciplinante de eliminemos el pecado del mundo es eso posible a mi juicio nos deshumaniza o sea la posibilidad de el exceso la posibilidad de la transgresión la posibilidad de caminar por los bordes la posibilidad de equivocarse de tropezar de experimentar de adentrarse en lo desconocido que te posibilitan digamos las distintas variedades de la embriaguez o de la ebriedad y que te también te propiciado por el universo de los excesos sin excesos no existiría el mundo no existirían descubridores no existirían inventores no existirían artistas no existirían filósofos o sea el riesgo el riesgo forma parte de la condición humana lo dice alguien porque esto resulta paradojal resulta paradojal porque a mí históricamente se me asocia con alguien no sé digo encomiástico de de los excesos todo lo contrario lo dice alguien que siempre ha caminado principalmente por un camino de bastante autocontrol no me no me gusta ese tanto ese universo de excesos pero lo respeto y lo valoro lo respeto y lo valoro me parece que forma que es algo consustancial de la existencia humana y suerte que existe aunque debamos responsablemente también dar elementos de juicio desde la ciencia o desde nuestro lugar como psicólogos lo dijo planteado como como interrogante me encantaron me encantó el entusiasmo de todas las presentaciones me encantó mucho esto de de Gabriel de lo último me parece una investigación muy interesante nada más muchas gracias Juan les contamos a las personas que estén escuchando de esto de que organizamos un curso de evaluación permanente con la línea de sustancias que la mayoría de las personas que presentaron van a participar y que en muchos de estos temas inclusive todo lo que propuso Juan recién va a estar arriba de la mesa y ahí vamos a tener mucho más tiempo no va a haber un reloj seguramente corriéndonos para poder pensar y discutir muchas de estas cosas así que muchas gracias a todos por haber estado Camparo yo no sé si estás acá en la vuelta para hacerte el pasaje de la dirección de los próximos espacios vamos a cerrar ahora y volvemos a las tres bien entonces muchas gracias a todos por haber participado y estamos en contacto que anden muy bien bueno buenas tardes a todos estamos en la mesa de las investigaciones de la línea de intervenciones clínicas es un placer para mí estar acá como coordinadora de la línea y este de esta mesa esta línea tiene trayectoria dentro del SICP fue una de las tres que se creó y este fue de alguna manera fundamentada en la consideración que en nuestro país se han incorporado los servicios de salud de acuerdo con el Plan Nacional de Prestaciones de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud las intervenciones clínicas en especial la psicoterapia y es necesario contribuir a la toma de decisiones en su implementación la calidad y los resultados de atención que se brinda a los usuarios asimismo en una línea en que ya existían investigadores en el SICPE y en la facultad que abordan esta línea de investigación lo que constituye una fortaleza para el centro bueno lo rico que tiene esta línea que permite metodologías diversas algo de lo cual vamos a ver en esta mesa entonces yo termino aquí y bueno le estaría dando la palabra a Alejandra y a de mis dos humanas pero no sé si ya están todavía no han ingresado diría de pasar para Gonzalo si les parece bueno cómo no entonces pasamos hacemos un pequeño a ver de Denise nos dio lugar bueno dice que no pueden entrar no estamos como panelistas dice Denise en el chat le doy lugar a Gonzalo o la seguimos esperando no puede entrar las estoy subiendo las estoy subiendo el panel ¿cómo? las estoy subiendo como panelistas entonces déjalo disculpar las idas y venidas ahí va está bienvenida Alejandra hice la introducción a la línea no podían estar entrando pero estamos como muy ajustados con el tiempo y les pido en lo posible que reduzcan a 15 minutos sus presentaciones porque si no no llegamos y tenemos hora de finalización el lugar mío es re antipático yo 5 minutos antes les voy a estar avisando disculpen hola Denise bienvenidas hola ¿qué tal? perdón agradezco si podés Daniel te agradezco incorporar a Laura Beálava y Matías Rodríguez que están ahí en el chat que también han quedado en el link como asistentes y no como como panelistas que son parte del equipo bueno estamos comenzamos llevamos a a trabajar de darle lugar a la investigación estudio de las características y efectividad de los abordajes psicoterapéuticos para jóvenes en servicios de salud del SNIS el equipo de investigación está constituido por Denise Dogmanas Alejandra Aria Laura Deal Alaba Fiorella Agarra y Matías Rodríguez exponen Denise y Alejandra bueno empecemos si traten de llegar a 15 minutos por favor ya sé que hubo problemas técnicos bien comenzamos entonces muchas gracias Rosa como decías la idea es compartir con ustedes algunos resultados de una investigación que realizamos recientemente siendo responsables Denise Dogmanas y quien les habla fue un proyecto financiado por CECIC UNISMA-D y bueno en diferentes etapas también estuvieron otros compañeros participando de esta investigación como fue la licenciada Laura De Sousa y Liliana Guerrero María Cecilia Vitales Mónica Centurión y el estadístico Ramón Álvarez que también contribuyó al proyecto en diferentes momentos a ver si puedo seguir pasando la presentación como antecedentes y fundamentación queríamos compartir con ustedes bueno como recientemente hace 11 años el Sistema Nacional Integrado de Salud integra un plan de prestaciones en salud mental a lo cual nuestro equipo nos pareció relevante tomar como campo de estudio como objeto de estudio en el sentido de que como investigadores dentro de la línea que trabajamos compartimos el consenso de la necesidad de evaluar sistemáticamente los resultados de las prestaciones en la atención en salud particularmente en la salud mental y además en el sentido de que son prestaciones que se dan en un sistema de salud contribuye este tipo de investigaciones a lo que hace a bueno justificar la pertinencia de utilizar estos fondos públicos para prestaciones como las que son en salud mental por otro lado el plan prioriza diferentes poblaciones dentro de ellas prioriza lo que es adolescencia y juventud nosotros entendimos por las pocas investigaciones que hay sobre este campo de prestación especialmente en salud mental con jóvenes priorizar tomar a esta población como estudio ya sea por esta cuestión de su vulnerabilidad y riesgo todos sabemos muy bien es una población en la cual el tema del suicidio y otras particularidades en cuanto a la salud es algo que nos preocupa y podemos además también justificarlo en el marco de lo que hace a datos científicos que el 50% del problema de salud mental se inician antes de los 15 años y en ese sentido una intervención precoz en salud mental es clave para no prevenir trastornos en la etapa adulta el objetivo del estudio fue generar conocimiento sobre las características y resultados de los abordajes psicoterapéuticos para jóvenes de 16 a 24 años en el marco del plan de prestaciones de salud mental como les mencioné en Montevideo y para lograr estos a ver si puedo acá para lograr estos este objetivo bueno parte de nuestro trabajo de campo tuvo que ver con caracterizar la variabilidad de los abordajes psicoterapéuticos en diferentes dimensiones evaluar sus resultados este en cuanto al malestar subjetivo que podría presentar los pacientes si hubo una mejora o no en relación a eso así como observar si hay diferencia dentro de nuestro sistema de salud en cuanto a las prestaciones que se brindan tanto en el subsector privado como en el público en cuanto a la metodología fue un estudio descriptivo prospectivo pre-post tratamiento de tipo naturalístico lo hicimos en el mismo escenario donde se desarrollan las prestaciones es decir el sistema de salud en diferentes servicios de salud sin grupo de control con una metodología mixta los participantes fueron cuatro servicios de salud dos del ámbito público dos del sector privado mutualista un total de 69 usuarios que iniciaron un abordaje psicoterapéutico en servicio de salud mental y 24 profesionales que participaron también del estudio en cuanto a los instrumentos que utilizamos el equipo elaboró cuestionarios sociodemográficos y clínicos que eran completados por los profesionales realizamos entrevistas inestructuradas a algunos de los usuarios que finalizaron los tratamientos como para darle ese corte cualitativo para la comprensión del tema y también un cuestionario que proviene del Reino Unido del equipo de Evans donde evalúa el malestar subjetivo de las personas y bueno y que nos iba a dar esa dimensión de poder ver diferencias o no a partir de una intervención psicológica este instrumento que tiene 34 ítems en total aborda cuatro dimensiones que queríamos compartir con ustedes una que tiene que ver con el bienestar subjetivo de la persona hay 12 ítems que aborda lo que hace a los problemas y síntomas de las personas como podrían ser ansiedad depresión traumas síntomas físicos el funcionamiento general de la persona vinculada a las relaciones íntimas y sociales como también aspectos del funcionamiento cotidiano del sujeto así como también una dimensión vinculada al riesgo ya sea indicadores clínicos que nos pueda dar elementos sobre intentos de autoeliminación autolesiones o actos de agresión a terceros ¿no? Bien ¿está Laura? ¿está Laura? Estoy acá Laura Buenas tardes Bueno, iba a compartir algunos resultados del estudio comenzando por las características de los usuarios en realidad en esta tabla podemos ver que hubo un total de 69 usuarios participantes de los cuales 21 fueron del subsector público y 48 fueron del subsector privado del SNIS el promedio de edad fue 19 con 2 con no mucha diferencia entre el subsector público y el privado y esto es una característica que vimos en general no vimos muchas diferencias en la caracterización la mayoría fueron mujeres con un 71% y la mayoría el 84% reportaron que su departamento de origen es Montevideo a su vez la mayoría también reportó tener antecedentes de atención psicológica previa al tratamiento respecto respecto a los problemas identificados por los terapeutas mayoritariamente se observaron relacionados al estrés y a la ansiedad en el 23% de los casos el 18% problemas interpersonales y relacionamiento 15% autoestima y bueno depresión 8% en relación a las características de los profesionales participantes el 92% eran mujeres la mitad tenía menos de 10 años de experiencia clínica y la otra mitad entre 11 y 29 años de experiencia clínica y respecto a su formación reportaron como orientaciones principales el 62,5% orientación psicoanalítica y el 20% orientación cognitivo conductual sobre las características de los abordajes psicoterapéuticos podemos ver que la duración en el promedio de sesiones fue de 20 sesiones con un desvío estándar de 18,2 lo cual también en la gráfica queríamos mostrar que hubo una gran variación entre las personas que bueno se acumulaban en el primer extremo de que comenzaban y abandonaban en las primeras sesiones o si no sostenían el proceso más allá de 13 sesiones otras características de los abordajes es que el 91% de los usuarios asistieron con una frecuencia semanal y bueno un poco en relación a la formación de los profesionales también se reportó que el 63% de los usuarios recibió un abordaje de psicoterapia psicoanalítica focal o breve bueno un dato interesante que vimos que en este caso fue reportado también por los terapeutas es que el 50,8% de los usuarios abandonó el tratamiento seguido por un 15% que finalizó por alta o acuerdo y el 12,7% que finalizó cuando finalizó su cobertura de sesiones y bueno en relación a la efectividad del tratamiento que era uno de los objetivos principales del estudio el CoreOM nos permitió ver una disminución del malestar subjetivo en la puntuación global de todos los usuarios a los que se aplicó pre-post-tratamiento que fueron 30 esta diferencia fue de 6,6 puntos que mostró un cambio estadísticamente significativo a su vez de los 22 usuarios entrevistados vimos que valoraron positivamente la atención consideraron que volverían a consultar en caso de que lo necesitaran y también trajeron esto de la necesidad de adecuar la atención a sus características específicamente en relación a los horarios el poder sostener la atención junto con actividades laborales y educativas disculpen en este lugar como les dije terrible que hay que estar avisando ya estamos o sea les quedan 3 minutos en realidad bien entonces en realidad esta tabla la dejamos si querés para comentar en otro momento pero solo para mostrar que el CORE también lo vimos en el cambio individual de cada uno y no solo la puntuación global bien ya empezamos con las principales conclusiones bueno como decía Laura la investigación demostró que hay una efectividad de los abordajes psicoterapéuticos una mejoría de los pacientes que realmente las prestaciones valen la pena tenerlas en el sistema de salud otro aspecto que nos llamó mucho la atención fue el alto número de interrupciones por abandono a lo cual al profundizar sobre el tema identificamos que a nivel mundial es algo que se da entre un 30 y un 60% de los abandonos por lo cual también es una línea a la cual vamos a profundizar comenzamos a profundizar sobre el tema del abandono como otra manera de ver cómo impactar en la calidad de la atención en esto de que los entrevistados valoran positivamente tener prestaciones en salud mental así a pesar de haber interrumpido el tratamiento y así como también el tema de lo que hace la duración de la atención acá le iba a pedir a Matías que también es otra de las líneas que quisimos profundizar estamos profundizando sobre el tema de esa variabilidad de la duración si estás Matías por ahí como para mencionar un poquito esto que venimos trabajando bueno buenas tardes un poco dentro de estas conclusiones nos parecía importante traer algunas líneas de discusión sobre la duración de los abordajes psicoterapéuticos en primer lugar nos parece importante resaltar de que como prestación enmarcada en el plan saber cuánto duran o deberían durar las terapias se relaciona con una decisión clínica y económica por un lado clínica en el sentido de asegurar intervenciones de calidad basadas en la mejor evidencia científica disponible que las hagan eficaces y efectivas y por otro lado una decisión económica en tanto los tratamientos deben ser eficientes desde el punto de vista de los recursos que se tienen y cómo se distribuyen si bien en las últimas décadas se ha visto un avance en la literatura respecto a este campo para justificar un número efectivo y eficiente de sesiones de Gress sostiene que no se arrojan certezas a nivel regional y mundial sobre cuál es la duración óptima y necesaria para que un tratamiento psicoterapéutico sea efectivo CORPA sostiene que si bien en la actualidad los manuales de tratamiento a nivel mundial estipulan aproximadamente unas 20 sesiones para la remisión sintomática en generar la duración promedio de los tratamientos en la clínica real duren entre las 3 y las 8 sesiones también hay otras propuestas como la de King en Reino Unido que sostiene entre 6 y 10 o la de Lambert y Forman que sostienen que los pacientes tienden a asistir menos de 12 estos aportes se alinean con lo que plantea Newman quien sostiene que los estudios empíricos sobre psicoterapia demuestran que los pacientes tienden a asistir a pocas sesiones en general estos posicionamientos nos hacen reflexionar sobre la necesidad de pensar en la adecuación de la atención psicológica ajustando la duración de los tratamientos por un lado a las necesidades individuales de los usuarios de los servicios de salud mental y por otro lado el contexto institucional en el que se enmarca las prestaciones todo esto con el fin de evitar lo que Sevilla denomina como fenómeno de puerta giratorio pacientes con consumo excesivo de recursos te doy la palabra a él bien bueno para finalizar entendemos que es un gran desafío a nivel de política pública la salud mental como política pública es necesario sobre todo por los problemas de salud mental que tiene nuestra población joven en nuestro país poner la salud mental en el centro de las políticas públicas ubicar también a los adolescentes y jóvenes en las mismas en el diseño de estas políticas apuntar hacia una atención más de desarrollo integral como sujeto de derechos y además que la salud mental se pueda visualizar en acciones en los propios espacios donde habitan los jóvenes es decir en lo que hace el sistema educativo como en otros espacios donde desarrollan su vida cotidiana y además reforzar este aspecto de este tipo de investigaciones que permiten relevar la opinión de ellos su experiencia y adecuar la atención y bueno contribuir a su salud para terminar y bueno muchas gracias acá compartir un poco la biografía y bueno y como nosotros nos denominamos como grupo psicoinvestiga que nos pueden ubicar de esta manera también gracias muchas gracias a todo el grupo Laura disculpame que no no te presenté como expositora y a Matías tampoco porque no sabía que iban a estar pero no sorpresas muchas gracias a todos Denise también a todos y bueno pasamos a la próxima investigación no por la organización de las jornadas no se van a hacer preguntas privilegiaron las exposiciones pero si se va a abrir una una página web que nos lo van a enviar el CICPE a la brevedad donde se pueden hacer preguntas y está la posibilidad de responderlas ¿está? bueno ese es el funcionamiento bueno seguimos entonces con el título es las experiencias de atención psicológica de las personas LGBTI en más en Montevideo y el equipo está incluido por Gonzalo Helpi Natalia Silveira Silveira perdón Fabiana Sáchez Eduardo Silva Gabriela Gabriela Villen Juliano Pauli Noelia Melo Diego Montes de Oca y Lucas Caraballo ¿Vas a poner alguien más que Gonzalo? Gonzalo ¿No me escuchás? Buenas noches representación del equipo o sea que aquí en el sincrónico estaría solo yo en este momento perfecto entonces presenta Gonzalo porque también pidieron que se no a los expositores bueno todo tuyo 20 minutos a lo sumo por favor bien muchas gracias por la invitación buenas tardes a todos y a todas y a todes básicamente los objetivos de la presentación son los siguientes por un lado presentar los resultados de este proyecto que acaba de comentar Rosa también poder analizar el tipo de abordaje la calidad de atención en salud mental que se brinda a la comunidad LGBT más tanto en el subsector público privado como en el ámbito particular discutir introducir esto llamado poder sí hegemónico y los posibles impactos que tiene la salud mental de las personas integrantes de la comunidad LGBT más en nuestra realidad local y en general el objetivo del proyecto era conocer acerca de las experiencias subjetivas de las personas de nuestra comunidad con relación a su atención psicológica al menos en la ciudad de Montevideo sabiendo que probablemente hay matices dependiendo de la zona geográfica en la cual solicitan como atención se trató de un estudio cualitativo exploratorio de alcance descriptivo la técnica fue la entrevista en profundidad en modalidad virtual por los atrasamientos de la pandemia se elaboró primariamente una pauta guía que exploraban diferentes áreas de indagación que para nosotros eran clave obviamente que se cumplió con todas las consideraciones éticas inherentes a tareas investigativas con seres humanos en nuestro país y para captar la población se utilizó tanto lo que eran las redes sociales del CRAM y de la facultad de psicología en general también las de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo y el Departamento de Diversidad del Mides así como la de movimientos sociales específicos como puede ser Ovejas Negras y Trans Voice Uruguay a su vez se empleó la técnica de bola de nieve a medida que se iba aumentando el número de entrevistados o entrevistadas y también se usó una base de datos que ya estaba construida de acuerdo a otros proyectos de investigación con esta población que se habían ejecutado en la órbita del programa de género sexualidad y salud reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud y ahí bueno Areas y su grupo recién traían esto que en el 2011 nuestro estado se ha comprometido a brindar prestaciones en salud mental hay un código de ética profesional vigente del psicólogo o la psicóloga que básicamente busca prescindir de cualquier tipo de discriminación y eso incluye la vinculada al género y a la sexualidad a su vez en el 2019 se aprobó el nuevo plan nacional de salud mental para el periodo 2020-2027 y en dicho documento se señala explícitamente el déficit que hay en la formación de profesionales del área de la salud mental en temas vinculados a la inclusión de la diversidad sexual y de género y en este sentido la atención integral en salud pero también específicamente en salud mental de las personas de la comunidad es un tema que está en discusión a nivel regional hay nuevos marcos normativos internacionales nacionales podemos pensar en el instrumento del derecho internacional de los principios de la Carta donde se habla del derecho a la salud y hay nuevas políticas públicas inclusivas en el campo de la salud a su vez desde algunos organismos internacionales se han pronunciado en contra de cualquier esfuerzo para corregir la orientación sexual o la identidad de género de las personas y se ha redactado una guía de referencia para profesionales de la salud mental la OMS la OPS la APA coinciden en que debe haber formación capacitación actualización para los equipos de salud mental y para que estén en condiciones de brindar una atención de calidad y una psicoterapia que sea culturalmente competente lo que implica establecer un lenguaje adecuado para referirnos a esta población tener conocimiento de las especificidades y garantizar que no por ser no heterosexual no cisgénero se puede cometer una vulneración en el derecho a la salud y ahí Foucault decía que las palabras son políticas no propiamente en su naturaleza pero sí en su uso en su relación con otras palabras y como técnicos intervinientes en un campo con un grupo social específico tenemos una responsabilidad y nuestras palabras generan cosas en la subjetividad de los otros de las otras partiendo de la base de que estamos en una relación de poder transferencial y tanto en la política como en la vida cotidiana las palabras portan verdades producen sujetos distintos y hemos pasado de un modelo de patologización y medicalización a un modelo de aceptación y de respeto de los derechos humanos en el más amplio de los sentidos sin embargo generaciones de psicólogos psicólogas psiquiatras se han formado en un viejo paradigma que aún era patologizante medicalizante y han interiorizado creencias y conceptos promovidos por dichos modelos y aunque en la actualidad la mayoría no consideren a la homosexualidad ya sea masculina o femenina ser gay lesbiana o bisexual como un trastorno si persisten en dichos profesionales muchas veces incluso de manera inconsciente inadvertida ciertas creencias y prejuicios negativos que implican actitudes estigmatizadoras de la diversidad sexogenérica y en ese sentido se ha avanzado mucho en la aceptación de la homosexualidad en nuestra sociedad y también en los espacios de consulta pero persiste un núcleo duro para con las personas trans de hecho ahí empezamos a hablar del concepto sobre todo de homo, lego transignorancia más que de homo, lego transphobia muchas veces se genera un daño psíquico o una mala praxis no por una intencionalidad sino por un desconocimiento de causa y ahí va a estar la responsabilidad institucional de tener espacios para pensar sobre estas temáticas a nivel internacional se cuenta con un acumulado de producción de conocimientos sobre intervenciones psicológicas con esta población y sobre todo lo que se ha estudiado son lo que tiene que ver con las formas de búsqueda de ayuda psicológica cómo se internaliza el estigma sexual en personas de la comunidad y qué aspectos ofician como facilitadores o obstaculizadores para poder generar una alianza terapéutica y entrar en análisis y en este sentido lo más reciente son como enfoques afirmativos la terapia afirmativa no es un modelo psicoterapéutico en sí mismo sino que aboga busca incorporar actitudes específicas a la intervención psicológica que se ligan con esto de aceptar la comprensión de la diversidad sexual y de ser como un rasgo más como una característica más de la identidad personal y que al no ser una corriente psicológica puede ser aplicada de forma transversal a cualquier corriente y lo que busca justamente es una mayor naturalización y es contraria a las terapias de conversión y en ese sentido la homo-negotransfobia es núcleo central del trabajo en su cara tanto sociocultural como internalizada y ahí vamos con los resultados del proyecto ya asociados también a algunas conclusiones por un lado vemos que las experiencias de atención psicológica son diversas la mayoría de participantes presentaron experiencias negativas de atención tanto en el subsector público privado como en el ámbito particular sin embargo el ámbito particular aparece como el de menor regulación y el de más exposición a situaciones de vulneración de derechos de los usuarios usuarias usuarias a su vez la mayoría de participantes fueron adolescentes y jóvenes y tenían un motivo manifiesto de consulta asociado a cuestiones de género y sexualidad que esto también nos dice algo de lo difícil que fue llegar a personas que estaban cursando otros momentos del ciclo de vida y generalmente llegaron con mucha mayor facilidad personas repito en la franja 15 a 29 a su vez pudimos concluir que las mayores vulneraciones las sufren habitualmente las personas trans y también aparece el tema de la accesibilidad a las prestaciones sobre todo en lo que es el subsector público y privado en el mutualismo y las comodidades según el subsector donde hay una valoración más positiva pese a que hay más situaciones de vulneración de lo que es el ámbito particular por sobre el subsector público privado donde se dice bueno no logro diferenciar esto que es un escritorio la diferencia entre una consulta médica y una consulta psicológica a su vez varios participantes sienten que sus expectativas no se cumplieron en esto de que ideas previas tenían sobre la figura del psicólogo la psicóloga y la psicoterapia y que las demandas no eran atendidas de la mejor manera posible a su vez como un dato que creo que nos sirve para pensar la mayoría desconocía la corriente psicológica desde la que trabajaba su terapeuta y habían utilizado como criterio de selección la recomendación de una persona cercana de confianza dentro de la muestra a su vez hubo una escasa representación de mujeres lesbianas y géneros lo cual a primeras condice con la casuística del CRAN en todo este tiempo que nos hace hacernos preguntas y que también rompe como con esto del género como determinante social de la salud en el postulado de que las mujeres suelen acercarse en mayor medida a los servicios de salud y que tienen mayor facilidad para buscar ayuda en este caso no nos queda tan claro para pensar este grupo social específico a su vez confirmamos en esta investigación que las personas trans y con variantes de género suelen presentar una sobre intervención en sus biografías desde edades muy tempranas donde pasan por diferentes procesos psicoterapéuticos consultas con especialistas de diferentes tipos de medicina y también la mayoría de participantes aparecen con antecedentes de violencia basada a género en el ámbito familiar escolar laboral pero también sanitario y no siempre es el técnico o la técnica sino que a veces también es el personal administrativo que ha fomentado sobre todo en su sector público y privado prácticas y discursos discriminadores excluyentes entonces ya acercándome a la conclusión la mayoría de participantes sufrió microagresiones en los espacios de consulta sobre todo han percibido falta de información específica la temática del usuario teniendo explicada al profesional algunas cuestiones y también esto de la reproducción de la heterosinormatividad en el espacio de consulta sin embargo afortunadamente pareciera que en Montevideo lo que son llamadas terapias de conversión son prácticas aisladas poco frecuentes es decir que los profesionales las profesionales suelen intervenientes de la evidencia y no de sus creencias personales o religiosas la mayoría de estas malas praxis que fueron informadas parecieron estar sustentadas en lo que es homo, lesbo, transignorancia como había mencionado y a su vez las infancias y adolescencias disidentes están más expuestas a determinadas fallas éticas como por ejemplo el uso de la información que se vuelca en consulta y la convocatoria padres madres para informar justamente una orientación sexual no heteroconforme o una identidad no cis Gonzalo mis disculpas pero vas a tener que ir cerrando bien cierro entonces con estas últimas dos en primer caso como para que también podamos hablar de lo positivo en los casos donde se informó que la atención había sido positiva en todos estos sectores se destacaba la postura empática del profesional poder sentir la confianza de no ocultar información sensible preguntar por pareja sin asignar una orientación sexual de forma previa consultar por el uso del nombre social y del pronombre abordar con naturalidad estos asuntos entre otros puntos y entonces para finalizar como un avance a partir de este trabajo y del convenio entre la facultad y el Mides en el 2022 se ha decidido en acuerdo con ACE capacitar a 120 psicólogos y psicólogas de todo el país que se desempeñan en distintos servicios y espacios del subsector público en atención amigable a personas de la comunidad y claramente se espera que esta iniciativa coopere a mejorar la accesibilidad pero también la calidad de atención brindada en este subsector así que muchas gracias por la atención y pueden seguir a CRAN también en las redes sociales como cran.u gracias gente muchas gracias Gonzalo disculpa la pregura vamos a seguir lo que no veo de acuerdo al orden del programa porque estas dos tuvimos que modificar por cuestiones laborales seguiría la investigación de personalidad y patología de Hugo Selma Susana Martínez Mario Luzardo María Beneretti pero no los veo no sé si será que pasará lo mismo que lo que pasó con Alejandra Arias y y Deniso Urmanas y los demás compañeros que quedaron que no quedaron en el espacio de presentación si no es así seguiríamos con la de Gabriela Echeverry pero no sé Rosa acaba de escribir Hugo que están pero están en la parte como de observadores apenas bueno lo mismo que con Denisi ahí subía a Hugo a los panelistas y faltar y no sé si expone Hugo solo porque no me avisaron hola hola como andan estaba ahí no me veían pero no este Hugo vas a ser tú solo el expositor o ya dije el título de tu trabajo así que cuando quieras podés comenzar bien puedo compartir pantalla me imagino a ver por favor sí ahí está ¿no? ahí se ve sí perfecto bueno voy a tratar de ir bien con el tiempo que veo que los compañeros han cumplido entre aquí estamos perfectos o sea que entre aquí ya lo sumo no más perfecto bueno muchas gracias antes que nada a todos por la invitación y bueno por la atención voy a tratar de ser lo más conciso posible en este caso vamos a exponer algunos de los resultados de un proyecto de investigación que ya cerró hace algunos años estamos ahora en la etapa de publicación de resultados el trabajo de campo ya se cerró hace al menos cuatro o cinco años este el equipo está integrado bueno por Hugo Selva quien les habla y también bueno Mario Luzardo y Susana Martínez de la facultad de psicología también de la DOLAR y bueno básicamente vamos a hacer un repaso de los algunos aspectos centrales del proyecto viendo una introducción los objetivos del proyecto cuál fue la metodología que se usó y algunos de los resultados y conclusiones a los que se puede llegar primero vamos a hacer la introducción obviamente hablando de dos de los temas que pretende abordar este proyecto uno es el estudio de la personalidad es una rama dentro de la psicología bastante amplia con un desarrollo que inició prácticamente con el mismo inicio de la psicología como una disciplina científica con multitud de teorías y bueno Alpor un autor adelantado a su tiempo lo definía ya en los años 30 como una organización dinámica dentro del individuo de sistemas psicofísicos que determinan una adaptación específica al entorno a través de un comportamiento y pensamiento característico básicamente se habla de una forma de actuar o de reaccionar o de interactuar con el ambiente que tiende a ser estable y se hace una diferencia con otros constructos por ejemplo con lo que tiene que ver con trastornos mentales o psicopatología que son formas de actuar de sentir y de pensar que tienden a ser más inestables en el tiempo por ejemplo la depresión que suele tener un curso más bien inestable cuando hablamos de personalidad hablamos de características estables por ejemplo ser extrovertido entrevertido entre otras por otra parte tenemos la psicopatología que se la define según algunos autores como el conjunto de manifestaciones psíquicas alteradas con todo lo amplio que puede ser eso obviamente es un constructo que está en estrecha relación con el concepto de trastorno mental donde vemos allí la definición de la APA y habla de un síndrome caracterizado por una alteración significativa del estado cognitivo de la regulación emocional o del comportamiento del individuo que refleja una disfunción en procesos psicológicos biológicos o del desarrollo en relación a su función mental o sea que hablamos de alteraciones a tres niveles a nivel de cognición es decir de cómo la persona piensa a nivel de cómo la persona se siente y a nivel de cómo la persona actúa o se comporta bajo esa definición obviamente hay montones de categorías diagnósticas en el TCM por ejemplo hay más de 200 en las cuales la persona puede o no encajar tenemos en lo que refiere a salud mental y en lo que refiere a también la personalidad distintos tipos de modelos no es una novedad que en el ámbito de la psicología sobran las teorías siempre hay 400 teorías para cualquier cosa no es esta la excepción y algunas de estas teorías se pueden agrupar según algunas características en dos grandes grupos que son las teorías de tipo categorial y las teorías de tipo dimensional en el caso de las teorías de tipo categorial lo que implican son como el nombre indica categorías diagnósticas dicotómicas en las cuales la persona puede encajar o no es decir un ejemplo clásico es el DCM4 o el CD10 donde hay una serie de listas de síntomas y la persona cumple con esos criterios o no los cumple son categorías dicotómicas por eso ponemos ahí el ejemplo de los los cajones tenemos ahí los cajoncitos entonces uno puede encajar en este cajón y tiene depresión o encaja acá y tiene fobia social o encaja acá y tiene dislexia o sea las categorías diagnósticas son cada una diferente de la otra y son dicotómicas todas ellas si o no la tenés por otra parte los modelos dimensionales parten de una concepción diferente obviamente donde los síntomas se pueden agrupar en grandes dimensiones o categorías de síntomas en las cuales todos variamos en intensidad entonces acá por ejemplo pueden estar los síntomas de ansiedad los síntomas depresivos los síntomas de agresividad o de hostilidad todos los tenemos y lo único que hacemos es variar en intensidad como acá el ejemplo del ecualizador por lo tanto acá tenemos categorías dicotómicas 0 o 1 se tiene o no se tiene el diagnóstico y acá hay categorías continuas se puede variar en intensidad de síntomas ¿sí? es decir es una forma de concebir una misma problemática de una forma bastante distinta entonces estas categorías suelen ser bastante más abarcativas cuando hablamos de ansiedad por ejemplo pueden entrar síntomas de ansiedad social de una fobia específica de una agorafobia de un estrés postraumático son como categorías de síntomas más amplias ¿está? no sé cómo estamos de público como para hacer un espacio de preguntas pero si no al final tenés todavía 15 minutos tengo sí pero el asunto es que no sé si yo empecé de acuerdo a la organización de esta y tener la posibilidad de una respuesta por escrito así que lo del intercambio en principio no estaría bueno yo no te escuché nada pero llegué a la parte que no hay intercambio así que bueno cualquier cosa pregunta por el chat si no bueno se quedó congelada rosa así que sigo de largo entonces ¿está? entonces estábamos con como decíamos los modelos categoriales o dimensionales que tienen que ver con un por qué es decir todo tiene un por qué obviamente y en este caso el por qué tiene que ver con ciertas limitaciones o carencias que tienen los modelos categoriales los modelos categoriales por otra parte son los predominantes en salud mental el ejemplo del DCM es uno pero tenemos el CIE10 el manual de Henry Gay por ejemplo para los que estudiaron en liberal la mayoría de modelos incluso psicodinámicos implican categorías estructura neurótica estructura border estructura perversa o este psicótica y uno no tiene un poquito de una y un poquito de otra sino que en general son también categorías dicotómicas o se tiene una o se tiene la otra entonces en este caso estos modelos categoriales tienen varias dificultades una es que los perfiles de los trastornos son muy diferentes entre sí es decir cuando tenés un listado de síntomas por ejemplo 10 de los cuales la persona tiene que tener al menos 6 eso te da un montón de combinaciones diferentes de síntomas y eso quiere decir que tenés un montón de personas que según vos tienen lo mismo y en realidad les pasan cosas muy diferentes lo cual hace que por ejemplo puedan no responder al mismo tratamiento que puedan no tener los mismos factores de riesgo los mismos marcadores genéticos asociados o los mismos indicadores psicosociales etcétera no tienen no tienen un solo trastorno sino que se entran varios o sea que hay una alta comorbididad lo cual lo mismo nos dificulta trabajar con ese perfil de paciente porque la persona que responde por ejemplo a tratamiento para depresión capaz que no es lo mismo una persona que está deprimida y tiene fobia social que una persona que está deprimida tiene consumo problemático de drogas o que además tiene un trastorno borderline entonces esa comorbididad y heterogeneidad dificulta poder investigar y hacer ciencias porque estamos metiendo en un mismo cajón gente que no es igual gente a la que no le pasa lo mismo otro problema es la baja estabilidad temporal una persona tiene fobia hoy social y después tiene depresión después tiene consumo problemático de alcohol es decir a lo largo de la vida estas categorías separadas son muy inestables son muy poco eficientes para hacer proyecciones a largo plazo y eso genera también esto que decíamos una gran heterogeneidad de etiologías de perfiles de evolución etcétera y por otro lado hay bueno esto la arbitrariedad es los puntos de corto es decir muchas veces tenemos síntomas por ejemplo en depresión tenemos intensidad de síntomas de cero a cien y nadie tiene cero a veces estamos un poco tristes o un poco pocas ganas de ir a trabajar o nos duele un poco la cabeza y hay un punto de corte un punto a partir del cual decimos pero esto es depresión y esto de acá abajo no es depresión bueno ese punto de corte es en parte arbitrario y es algo que por ejemplo estuvo discutiéndose mucho con el SM5 que se decía que bajó los puntos de corte de muchos trastornos y por lo tanto ahora todos sigamos a necesitar medicación psiquiátrica es lo que me acuerdo que se decía en medios al principio entonces para todo eso y mucho más los modelos dimensionales son mucho más eficientes y no tienen estos problemas para los demás Mastercard pero como decíamos los modelos dimensionales también tienen sus problemas y uno de ellos es que no hay un acuerdo de cuáles son los estos dominios estas dimensiones entonces hay varios tipos de modelos estos son algunos de los modelos más conocidos este propone cinco dimensiones este cinco este tres hay otro que usamos en nuestro estudio que propone nueve tipos de síntomas es decir hay estos ecualizadores gráficos distintos modelos proponen distintos componentes distinta cantidad de barritas que pueden aumentar o desminuir en lo que es personalidad pasa un poco lo mismo que ahí sí hay un consenso un poco mayor y en este caso por ejemplo nosotros vamos a usar tres modelos de personalidad el modelo de los cinco grandes que se llama Big Five de Costa McRae el modelo de los cinco grandes alternativos de un autor que se llama Zuckerman y el modelo de temperamento y carácter de un autor que se llama Cloninger a todo esto también le vamos a sumar el aspecto cognitivo porque la evidencia en los últimos años ha señalado una gran relación entre estos tres constructos es decir hay rasgos de personalidad que están fuertemente asociados a la patología o a los trastornos mentales y también los déficits cognitivos sobre todo en estos tres ámbitos atención memoria y funciones ejecutivas los que se dediquen a la clínica se habrán dado cuenta que en general muchos pacientes les pasa que les cuesta organizarse tienen problemas de autorregulación y de autocontrol tienen problemas en organizar su día a día cómo ir a estudiar cómo trabajar tienen problemas para concentrarse es decir que eso es algo que también se ve en la clínica los déficits cognitivos están amplísimamente demostrados y documentados en lo que es infinidad de trastornos mentales desde depresión hasta que sufren entonces en este contexto ¿qué es lo que nos proponemos? nos vamos a proponer estudiar justamente la relación entre estos tres constructos personalidad síntomas psicopatológicos y funcionamiento ejecutivo en adultos uruguayos en este caso 18-60 y los objetivos específicos estudiar esa relación como decíamos entre los tres constructos y a su vez ver si forman grupos esto de la densidad y factorial es algo que quizás la mayoría no conozca pero bueno es un procedimiento metodológico matemático que básicamente lo que busca es patrones ¿no? variables que se mueven juntas que se suenen asociar que cuando se presenta una se presenta la otra por ejemplo la personalidad ansiosa ¿no? hay un perfil de personalidad que tiende a ser más ansioso bueno eso se asocia frecuentemente con mayor presencia de síntomas de depresión de ansiedad con una menor sociabilidad y con otras características ¿no? entonces vamos a ver si detrás de todas estas variables que vamos a estudiar hay algún patrón que emerja de menos dimensiones que puedan explicar toda esa diversidad ¿no? entonces seguimos para adelante ahí tenemos una breve descripción de la muestra que tenía tres grupos esto es un poco entreverado pero quizás trataré de simplificarlo hay una muestra grande representativa nacional acá tienen en estos redondelitos la cantidad de personas que salieron sorteadas para cada localidad ¿no? en verde están las zonas rurales y en amarillo las zonas urbanas por ejemplo en Salto fueron 48 personas y en Paisandubu 80 y así sucesivamente ¿no? esto obviamente fue por sorteo obtuvimos una muestra de 1961 personas en todo el país ahí está la representación de hombres mujeres y luego sobre esa muestra total a dos muestras más pequeñas además le aplicamos otros instrumentos es decir a todos estos les aplicamos las escalas de personalidad y de psicopatología perdón perdón me escuchás este sí perdón no sé qué pasó pero estoy en sala de decanato la salita y no sé me quedé como sin conexión no quería decir que ahora sí te agradezco que vayas terminando dale perfecto sí voy controlando que me quedan cinco minutos por eso te voy a acelerar no es que esté pasado de cafeína que esté tratando de llegar entonces decíamos de esa muestra total a 180 además le aplicamos un cuestionario de funciones ejecutivas que se llama DEX y de esos 180 a 80 le aplicamos además otro de funciones ejecutivas que se llama FAV o sea que de la misma muestra a algunos grupos también le aplicamos otros instrumentos instrumentos en este caso de funciones ejecutivas dentro de esa muestra también representativa nacional estos son los los test que aplicamos como verán son para cada dominio varios instrumentos y a su vez en este cada uno de estos instrumentos se evalúa varias variables estos son todos los constructos o las dimensiones de personalidad que se evalúan por ejemplo a través de los tres instrumentos hay algunos puntos en común por ejemplo todos tienen alguna variable que se llama neuroticismo en este caso se llama evitación del daño pero es básicamente lo mismo es decir hay algunas coincidencias y luego tienen rasgos diferentes estas son las variables de psicopatología y evaluamos estos dos de función ejecutiva y bueno vamos a los resultados porque si no ahí si que no llegamos muy muy rápido entonces en este caso lo que primero que analizamos son las relaciones las correlaciones entre las variables acá tenemos arriba todos los grupos de síntomas depresión hostilidad sensibilidad interpersonal síntomas somáticos de ansiedad psicóticos obsesivos fóbicos paranoides y el total de síntomas y acá tenemos los dos que evalúan funciones ejecutivas y todo el resto son dimensiones de personalidad entonces en negrita están marcados todas aquellas que tienen correlaciones significativas que como ven son la mayoría no obstante surgen algunos patrones y yo subrayé en rojo aquellas que tienen correlaciones particularmente altas mayores al 0,5 donde tenemos por ejemplo el cuestionario de ese ejecutivo que correlaciona muy fuertemente con la mayoría de síntomas el cual es un indicador importante ¿no? en este caso es un test que evalúa funciones ejecutivas pero de una forma mucho más psicológica es decir no con pruebas estandarizadas sino que por ejemplo le preguntan a la persona si tiene problemas para concentrarse si le cuesta seguir las conversaciones a veces en su vida cotidiana si es desorganizado etc y luego tenemos algunos rasgos de personalidad que también destacan por su relación con los síntomas como es neuroticismo y como es la autodirección que tiene que ver con la capacidad de autocontrol autorregulación y es un constructo que está ampliamente documentada su relación con las con las monumentales ¿está? tenemos también a ver me quedan creo que dos minutos exactamente por favor tenemos acá además la correlación de los las variables de personalidad que están aquí con los dos de nuevo las dos variables de funciones ejecutivas y surge lo mismo es decir los mismos que se relacionaban con los síntomas también se relacionan con la función ejecutiva entre sí neuroticismo acá evaluado por dos test distintos neuroticismo ansiedad es el constructo o sea que tiene mucho que ver la personalidad neurótica o ansiosa y luego la autodirección o sea que hay un patrón donde el disfuncionamiento ejecutivo se muestra consistentemente relacionado con una mayor ansiedad una mayor inestabilidad emocional y a su vez menores estrategias de autorregulación hasta acá nada nuevo por supuesto pero bueno respaldado en datos y luego lo último y ahí sí llego me queda un minuto para explicar esto así que como vamos elegí elegí el análisis factorial en este caso lo que se hace es como les decía con todas las variables que tenemos acá están agrupadas por tipo de constructo síntomas función ejecutiva y todos estos de cada uno de un test de personalidad se ve cuáles se correlacionan y entonces se formaron seis grandes grupos que esto me parece que es interesante hablamos hoy de que no hay consenso de cuántas son las dimensiones psicopatológicas ni cuántas son las de personalidad y bueno en este caso obtuvimos seis dimensiones una que nosotros le pusimos un nombre de forma artística porque en realidad el programa lo que te da son números dimensión 1, 2, 3 y 4 que le llamó factor P que agrupa casi todos los síntomas psicopatológicos con neuroticismo y autodirección de nuevo un segundo que agrupa la mayor parte de variables de ansiedad en negrita puse las correlaciones más altas hay que fijarse acá cuáles están en negrita acá hay varios síntomas depresión ansiedad fobia etcétera síntomas obsesivos de nuevo con ansiedad con dificultades en la autorregulación y con neuroticismo y luego otras variables que no están tan correlacionadas con los síntomas como son el nivel de la vida la socialidad la agresividad la impulsividad y la autotranspendencia que tiene que ver con la dimensión espiritual y si me dejas un minuto más menos conclusiones lo que pasa yo te dejo pero es este como después se va trazando además se le quita espacio al que viene ese es el problema nada más bueno está entonces conclusiones 10 segundos encontramos correlaciones entre los síntomas cosas que era esperable entre los síntomas entre sí con los rasgos de personalidad y las funciones ejecutivas encontramos un factor P es decir los síntomas psicopatológicos se agrupan todos juntos esto es general la gente que está deprimida en general consume más drogas y general también tiene más síntomas psicóticos etcétera encontramos correlaciones que eran raras o que no están los antecedentes como la autotrascendencia es decir la espiritualidad o religiosidad con mayor presencia de síntomas y luego bueno básicamente todas las dimensiones correlacionan entre sí y sobre todo las funciones ejecutivas con algunos rasgos de personalidad específicos y los síntomas que me parece que es un poco la conclusión de esta relación como decíamos de los tres constructos la disfunción ejecutiva los rasgos de personalidad algunos y los síntomas que confluyen entre sí eso es todo disculpas por por la demora y bueno ahí la biografía por si la quieren ver y bueno espero después las consultas que haya por el chat muchas gracias bueno muchas gracias Hugo antes de continuar con Gabriela Echeverry les aviso que se compartió por desde el CISPE compartieron por el chat un link con un formulario para todos ustedes para que puedan hacer preguntas y luego se van a publicar las respuestas en la página del CISPE además se va a enviar el link también por mail junto con los certificados bueno a continuación tenemos a Gabriela Echeverry como dije con el título de la investigación el problema de la producción de lo común en la grupalidad adelante Gabriela y con mucho gusto poder estar aquí escuchando escuchando las investigaciones de todos ustedes bueno me saqué Hugo del compartir de la pantalla perfecto y ya me pongo en mute por las dudas si no no podía poner la que yo preparé hoy solamente para decir que tenía un powerpoint nada más bueno la verdad que estoy encantada de estar acá gracias a todos quienes están ahí en la escucha de esta presentación esta esta presentación digamos tiene como marco un trabajo de investigación que realicé en mi tránsito por el doctorado en la facultad de psicología que estuvo en realidad alimentado por algunas preguntas que yo me he hecho en mi lugar docente de la facultad en el campo de la psicología social y también como psicóloga que he trabajado también durante todo el ejercicio profesional digamos como psicóloga en el campo de la clínica y en la intervención grupal institucional esta investigación se engendró un poco a partir de mi preocupación por el problema de lo común o más bien por lo común como problema que entiendo que es un problema que ataña a la actualidad y que trama y compone instituciones grupos personas a partir de esta preocupación yo me hice algunas preguntas por ejemplo cómo se produce lo común en las grupalidades cuáles son las dimensiones que componen lo común y cuáles son las vinculaciones entre la producción de lo común y la producción de su objetividad actual la idea primaria fue la de sostener una investigación digamos un modo de pensar problemático por ahí viene a cuento lo del título el título como ven es el problema de la producción de lo común en la grupalidad acá lo problemático no refiere a lo conflictivo sino refiere a un modo que tiene que ver con que el encuentro entre quien piensa y lo pensado produce los problemas produce las preguntas y las respuestas no agotan las preguntas ni agotan la problematización al contrario permiten la producción de nuevas preguntas para poder seguir pensando entonces este proyecto proponía abordar una problematización de lo común observando grupos terapéuticos para poder percibir que de esas grupalidades estaba en consonancia con esta producción de lo común este interés consideraba una paradoja fundamental que es la de vivir en un mundo cuyas formaciones subjetivas digamos dominantes o hegemónicas animan la construcción de individuos y de masas mientras que por ejemplo en el sistema nacional integrado de salud y en especial en los abordajes destinados a la atención de la salud mental había proliferación de propuestas terapéuticas grupales a mí aparte me interesaba mucho el territorio de la salud pública porque me parecía que tenía bastante relación con mi pertenencia lo de la pertenencia es un lapsus pero vale con mi pertenencia a la UDELAR en el sentido del compromiso que para mí significa el estudio de los problemas que tienen que ver con las poblaciones menos favorecidas socialmente desfavorecidas y por eso ahí lo de la salud pública y luego se me presenta naturalmente y esto va entrecomillado la posibilidad de introducirme en el método cartográfico como posición para la investigación las comillas de naturalmente tienen que ver con una convicción que yo tengo de que no se trata de algo natural en realidad sino que es producto de acontecimientos de historias de derivos de posiciones éticas políticas etcétera entonces en realidad no hay nada natural en la elección de la cartografía sino que para mí tuvo que ver sobre todo con generar las condiciones para instalar un modo de trabajar en lo que denomina un plano de inmanencia es decir que es un trabajo que se produce y mientras se produce produce en este sentido los objetivos de la investigación sufrieron un proceso de dislocación esto de estar hablando y pasar las diapos al mismo tiempo es complejo sufrieron un proceso de dislocación porque pasaron de ser un horizonte al cual dirigirme ahí en las diapos no las voy a leer pero están los objetivos que yo había pensado en el proyecto pasaron como dije de ser un objetivo al cual dirigirme a ser parte del proceso porque yo en la medida que me posicioné en el modo de trabajo cartográfico entendí que cartografiar implica acordarse de las prescripciones y orientarse más bien a través de pistas a partir de las cuales se fue produciendo un objeto que fue procesual sigue siendo procesual entonces la pregunta que empezó a hacer ruido fue transitar lo común descubrir lo común producir lo común mientras se transita y entonces comenzando el proceso de empezar a poner en juego el proyecto digamos efectuarlo si se quiere tres cuestiones empezaron a hacerme ruido respecto de lo proyectado estas tres cuestiones funcionaban como a priori que o sea que estaban previamente a que yo pusiera el proyecto en marcha ¿cuáles eran estas tres cuestiones? por un lado la sustracción de la idea de multiplicidad de los objetivos de la investigación cuando yo estudié teóricamente las cuestiones sobre lo común como para empaparme un poco de la noción y ver de qué venía me encontré con que siempre lo común hacía referencia a lo heterogéneo y por lo tanto a la multiplicidad sin embargo en los objetivos yo no pude poner eso la otra cuestión que me siguió haciendo ruido fue el a priori de que la observación era sobre los grupos y es curioso porque yo misma estaba afiliada a la idea que proponen algunos autores que son críticos con respecto a la idea del grupo empírico por ejemplo Juan Carlos de Brasi por ejemplo Silvia Castro por ejemplo María Fernández ellos dicen el grupo no existe en realidad no existe el grupo no existe el individuo no existe la sociedad sino que son nociones producidas por procesos históricos y sociales y estrictamente no refieren a ninguna esencia o ninguna realidad particular es que a priori ficcionaba grupalidades la priori que yo tenía ficcionaba grupalidades pero no consideraba el hecho de que per se los conjuntos restringidos de personas no necesariamente crean grupalidades entonces había una trampa ahí que yo misma había producido cuando hice el proyecto esa trampa es la que plantea que hay grupalidades que existen grupalidades en grupos preformados y por último el tercer ruido fue el ruido que yo entiendo que es como una encerrona la idea de lo terapéutico que yo la planteé sin rodeos como si fuera algo a lo que acceder sin problematización no estaba interrogada esa idea y también partía de una naturalización de la noción cuestión que bueno yo estoy haciendo este relato de esta manera porque como esta investigación yo puedo digamos decir que todavía está en curso porque yo me encuentro en este momento escribiendo mi tesis estoy en el final de la escritura de mi tesis ya estoy terminando digamos pero hasta que no ponga el punto final y no la entregue no puedo decir esta investigación está terminada por lo tanto hay muchas provisoridades dentro de lo que voy a relatar ahora uno de los primeros movimientos fue ir hacia un portero es decir una posición que me permita el acceso a lo que yo entendía que iba a ser el campo recuerden el campo en principio era observar grupos terapéuticos ahí se me concedió el permiso para investigar en el territorio de la salud pública pero diagramó también el inicio del proceso porque me situó en un campo mucho más restringido del que yo pensaba yo recibía ahí la propuesta de realizar el trabajo en la órbita exclusivamente del portal amarillo con el argumento de que no se conocían o no estaban tan relevadas las experiencias de grupos terapéuticos de ACE cosa que para mí era un poco paradojal porque yo sí sabía de la existencia de grupos terapéuticos en ACE pero bueno como yo recibí ese permiso me fui para ahí y empecé a trabajar con otros porteros que me habilitaron entradas me facilitaron acceso a algunos lugares y además me permitieron otras líneas de trabajo que a su vez me obligaron a revisar de manera imperiosa mi implicación es decir los efectos de mis pertenencias ideológicas dividenales institucionales sobre todo para que no se produjeran anestesias o invisibilización luego al iniciar los procedimientos para realizar el trabajo de campo empecé a encontrarme con varias experiencias que se me fueron apareciendo en mi camino y entonces la observación de los grupos se desvió o sea eso que era el foco inicial quedó perdido no, no diría perdido diría perdió intensidad y empecé a considerar el plano acontecimental es decir empecé a poner en valor las cosas que iban pasando que también me iban pasando para poder darle una vuelta a la investigación sobre todo en esta posición de utilizar un método cartográfico ahí quería hacer una pequeña apreciación de lo que dicen Castro y Pasos que son dos autoras que trabajan bastante este método ellas dicen generar condiciones de posibilidad para ver lo común implica al mismo tiempo la producción de un mundo común que es a la vez y yo diría siempre heterogéneo lo común se capta pero a través de los ojos de quien lo hace eso me pareció muy importante como para poder digamos tener como esta posición lo más claramente establecida entonces finalmente puse en valor todas las experiencias las esperadas y las inesperadas y esas experiencias se constituyeron en las coordenadas por donde se desplazó la investigación y así se fue configurando el mapa de la producción de lo común este mapa de la producción de lo común lo estoy realizando a través de el uso de registros y de esos registros emergentes estos registros han estado escritos en lo que se llama el diario de investigación y a su vez tengo registros auditivos es decir grabaciones que han producido un modo conjuntivo de operar y aparte generan esto de que las experiencias no tienen más valor unas que las otras ¿no? sino que han funcionado digamos sin jerarquías y sin disyunciones ¿no? no es el trabajo en los grupos o las entrevistas a los coordinadores o las reuniones de las que participé sino me gustaría usar la U la I digamos para ni la O ni la U sino la I como para dar cuenta de estas experiencias a su vez utilicé como dije la modalidad de recuperación de los emergentes algunos de ustedes saben que lo emergente es una cualidad que inventó Guillain-Privière y que se puede usar perfectamente como herramienta para la comprensión de distintas situaciones digamos y que se dan cuenta del cruce de distintas dimensiones y una cuestión que dijo Pauleo años atrás es que un emergente si bien es porque puede y ese poder está rigurosamente determinado por el campo de fuerzas que le hace posible entonces en esta condición de cualidad que permite lecturas yo la he usado como para producir significados posibles acerca de estas experiencias entonces ¿cuáles son las experiencias transitadas que yo he puesto en valor las visitas al portado amarillo y al centro de salud la participación en reuniones de equipos técnicos las entrevistas a quienes coordinan grupos las observaciones en grupos para usuarios que poseen consumo de sustancias y los encuentros producidos en un coloquio que realizamos también en el marco de mi tránsito por el doctorado que me pareció sumamente valorable lo que se podía producir ahí entonces para tratar de estar lo más acotada con el tiempo acotar todo lo que tenía para decir al tiempo posible digamos algunos puntos provisorios producidos en el mapa un punto provisorio de lo producido en el mapa es lo institucional como condición prima en la producción de lo común es decir como las dimensiones institucionales implicadas en el trabajo que he relevado a través de estas experiencias operan generando condiciones de posibilidad diagraman favorecen y obstaculizan al mismo tiempo todo junto y a la vez los procesos de trabajo perdón Gabriela disculpame pero faltan cinco minutos para que te puedas organizar si ya lo sé esto es el punteo final luego lo común y las hacer es las coordinaciones aquí abordé la producción de sentidos acerca de qué se hace cuando se coordina un grupo desde la perspectiva de los entrevistados por supuesto referí el término haceres en vez de coordinaciones para poder usar una idea amplificada que incluye la ejecución la fabricación la invención la puesta en marcha de modos de trabajo con conjuntos de personas bien aquí aparecen relatos acerca de los soportes de la escucha la posibilidad de producir reflexiones algunos dejan ver que no hay intención de curar sino de preguntarse sobre cómo es estar en común protegiendo la vida aparece también la idea de ordenar hay prácticas de batas blancas como dice Guattari que atienden pacientes y también hay inclinaciones y desvíos a través de darse a la palabra luego el trabajo de un grupo como mandato el proyecto del portal amarillo implicaba la construcción de grupos para todo empieza como la preocupación por ver cómo van a ser con la avalancha de consultas que se va a generar y terminan armando la idea de grupos T que es un grupo que empieza siendo transitorio luego pasa a ser transicional y luego pasa a ser terapéutico luego esto también es una paradoja porque está el grupo T pero a su vez en lo relevado la palabra terapéutico se usa con poca frecuencia y en esa dirección hay que volver a pensarlo porque en algunos casos cuando hablan de los grupos dicen espacio grupal dicen espacio psicológico dicen espacio colectivo y dicen encuentro con fines terapéuticos pero hay una especie de desvalorización de la idea de lo terapéutico que me parece que es algo interesante para poder pensar en el sentido de cómo ubicamos una palabra que como cualquier palabra es performativa una palabra que deja de ser usada luego también trabajé estoy trabajando sobre la cuestión de las tonalidades afectivas que aparece bastante en relación con los despliegues de lo común en los grupos es decir qué proveen los grupos como forma de atención para estas vidas y aparecen algunos diálogos interesantes entre el decir y el escuchar palabras que operan recepción dialógica y hospitalidad otras que no parecen hacer cuerpo con nadie y entonces también me aparece la pregunta de cuál es el lugar para las divergencias para las heterogeneidades se escucha mucho la idea de un grupo con cierta pretensión de uniformidad las palabras suenan a consensos muchas veces y no se dejan ver diferencias y heterogeneidades como queda muy poco tiempo yo me voy a saltear las otras partes solamente querría por ejemplo hacer un poco de referencia a la idea de Quijotes y Héroes porque es algo que he trabajado bastante porque acá la pregunta es cuáles son las salidas posibles para las personas que tienen consumos problemáticos de sustancias aparece la idea de molinos de viento aparece la idea de subjetividades heroicas es decir como unos modos de disponerse frente a los problemas como salvadores bueno y finalmente porque así me apuro digamos para dejar lugar al resto de los compañeras y compañeros que van a seguir participando aparecen como resumen digamos algunos riesgos y potencias en la institución de lo común que se observa quiero dejar asentado que la idea de lo común con la que yo he venido trabajando es una idea que implica una alternativa al modo capitalista de existencia y que interroga los modos hegemónicos de existencia en la actualidad interroga la producción de subjetividad actualmente y en esta investigación que yo estoy realizando eso queda todo interrogado ¿no? hay muchas menciones a la idea de iguales el grupo como un ente discernible identificable se fabulan unidades más que atención a las grupalidades posibles hay pretensión de uniformidad y diagramación del trabajo pero también hay fisuras a lo establecido hay otras formas de vida que se asoman en las palabras que hospedan al dolor hay palabras relativas a lo que se produce recuperaciones vínculos escuchas charlas abrigos y también hay producciones comunes de carácter micropolítico ¿no? aquellas que permiten generar visibilidad sobre el deseo diagramando en un campo social también aparecen enlaces posibles afectos circulando procesos dinámicos que nacen y se desarrollan cuando las personas se reunen en conjuntos algunas relaciones sociales que ligan y bueno por ahora estas son las provisoriedades posibles de transmitir como dije esto es todo en estado de provisoriedad porque yo todavía no terminé esto espero que cuando lo pueda terminar que ya algunos saben que es el 30 de junio algo más claro pueda ser transmisible en cualquier instancia de este tipo bueno muchas gracias por la escucha y disculpen un poco lo vertiginoso para poder hacer posible el lugar para todos muchas gracias Gabriela bueno son excelentes todas las exposiciones lamento tener que cortar pero si no no podemos dar lugar justamente lo que planteaste es eso y yo ahora faltaría estamos bien de horario pero eso no quiere decir que nos tenemos que en esto de aquí para adelante o sea tenemos un tiempo acotado así que seguimos en este ritmo ahora vendría la investigación sobre infancias pedagogías arte y saberes saberes sí en el Uruguay desde 1900 a la actualidad el equipo está formado por Ana María Fernández Beatriz Medina Limber Santos Magalí Pastorini Inés Carlato Karina Kulsen Cecilia Ruger Gabriela Ferreira Adriana de los Santos Natalia Barroco Máximo Núñez Walter Bobadilla María Paula Gauna Verónica Molina Luz Divina Yael Acher Ángel Souto y Graciela Rodríguez Ana no sé si vas a ser tú la expositora o alguien más Hola ¿qué tal? ¿cómo están? Vamos a presentar las dos coordinadoras del proyecto Alejandra Capocasal y yo Perfecto adelante Muchas gracias muchas gracias por la invitación estamos muy entusiasmadas en poder presentarlo acá bueno no tenemos powerpoint así que nuestras imágenes bueno la investigación se propone dar cuenta de las concepciones sobre infancia en la pedagogía los saberes sí que los digo ahora usando Foucault sería la psicología el psicoanálisis y la psiquiatría y el arte en el Uruguay desde 1900 hasta la actualidad se trata de un estudio de corte histórico discursivo en el sentido Foucaultiano que está basado en técnicas descriptivas y comparativas que permiten analizar narrativas historiales prácticas clínicas y pedagógicas provenientes de los ámbitos de los saberes sí la pedagogía y las producciones artísticas en el Uruguay pero todo esto es para problematizar fundamentalmente para problematizar el presente la misma o sea esta investigación se divide en cuatro etapas desde 1900 hasta el 50 o sea la primera mitad del siglo XX esta etapa ya está culminada y vamos a presentar los resultados la segunda etapa del año 51 al 84 fundamentalmente nos interesa ver ahí qué pasó en la dictadura es la etapa actual estamos trabajando en esa en este momento y bueno y vienen dos etapas más que sería del 85 al 2000 y del 2001 hasta la actualidad que llevarían otros cuatro años más estas etapas funcionan como un todo que de forma dialéctica van posibilitando la construcción teórico empírica de conocimiento acerca del objeto de estudio que es transversal en todo el proceso en este sentido los objetivos y las preguntas principales se mantienen durante toda la base de construcción proyectual para la realización de cada proyecto se ha conformado un equipo interinstitucional integrado por servicios de la UDELAR Facultad de Psicología Facultad de Humanidades Facultad de Artes y el ICEF el Consejo de Formación en Educación todo esto a nivel nacional y algunas instituciones a nivel internacional que no nombro para poder seguir adelante la línea presenta dos preguntas guías que son las siguientes después hay una serie de preguntas pero estas son las centrales que derivan en otras ¿se puede decir que existen particularidades respecto de las teorías y prácticas en la infancia en el Uruguay? Más allá de la utilización de autores y teorías ya existentes ¿hay alguna producción propia de los saberes y estos discursos sobre la infancia en el Uruguay? Bueno para trabajar armamos un corpus con muchas fuentes documentales los anales de instrucción primaria los archivos uruguayos de medicina revista médica del Uruguay la revista de psiquiatría del Uruguay revista de pediatría la revista uruguaya de psicoanálisis la revista del soldado libros educativos de los distintos niveles de enseñanza códigos prensa y arte de la época entre otros que abarcan por ahora el corpus está armado para la primera mitad del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX el 84 las demás etapas vendrán luego ¿no? El material ustedes se pueden dar cuenta con lo que les estamos contando que es absolutamente abundante y que resulta imposible incluso homogéuticamente generalizarlo pero de hecho ese no ha sido el propósito ya que más bien se trata de mostrar de señalar rasgos en el sentido que plantea el historiador Ginzburg para dar cuenta de las singularidades uruguayas sobre la infancia ¿no? sus teorizaciones y las prácticas subyacentes entonces fundamentalmente se trata del hallazgo de documentos que no han sido antes analizados no nos interesa repetir lo que ya grandes historiadores uruguayos han trabajado sino trabajar con esta particularidad de dar cuenta de los discursos y las singularidades el fin principal consiste entonces en desentrañar los diferentes discursos que instalaron ideas sobre infancias en el Uruguay vuelvo a insistir que todo esto es para problematizar el presente en este sentido era necesario partir de los inicios realizando un rastreo que permitiera una posición crítica respecto de ciertos enunciados provenientes de los discursos médicos psicológicos y pedagógicos con los que nuestra cultura construyó su idea sobre las infancias bueno esto es un marco muy general tenemos los resultados del primer periodo que ha tenido un abordaje múltiple por ejemplo podríamos haber armado esto para hoy pero como fue todo muy rápido no tuvimos tiempo que es haber pasado los dibujos que diseñó una artista plástica uruguaya Magalí Pastorino especialmente a partir de lo que se produjo de la investigación esto es muy interesante a partir del análisis de los documentos es posible visualizar que la primera mitad del siglo XX fue un tiempo muy prolífero en la producción de trabajo sobre infancia la adolescencia y la minoridad las ideas sobre infancia son diversas y no responden necesariamente a la entidad niña o a un momento de vida comprenden más bien la minoridad en este primer mitad del siglo XX la minoridad podría ir hasta los 25 años les aclaro por las dudas que no pensemos que es lo mismo que hoy en la mayoría de los autores se encuentra un montaje o entramado de discursos provenientes de los campos médicos psicológicos psicoanalíticos pedagógicos y jurídicos los discursos fundamentales que se encuentran en este periodo son el higienismo la eugenesia y el desarrollismo que aplicados a través de la educación las disciplinas psí y el ámbito jurídico se constituyeron en los discursos predominantes para diseñar intervenciones y tratamientos profilácticos en la infancia se desprenden diversos rasgos que dan cuenta de diferentes maneras de conceptualizarla estos rasgos se podrían agrupar entre lo angelical y lo puro lo salvaje y lo diabólico el lugar futuro o lugar de la promesa voy a decir pinceladas ingenuidad vulnerabilidad idealidad creatividad fragilidad pureza sensibilidad emotividad libertad salvajismo capricho violencia irracionalidad entre otros como ya han señalado estudiosos sobre la infancia en latinoamérica la complejidad que implica abordar los discursos sobre las infancias requiere integrar investigaciones del campo social y humanístico es más como dice Zapiola el desarrollo del campo de la historia de la infancia se produjo en gran medida como resultado de diálogos concertados con la sociología la antropología la psicología el derecho los estudios culturales las ciencias de la educación y la historia de la educación sintéticamente los resultados obtenidos los hemos dividido en tres dimensiones las dimensiones del arte las dimensiones pedagógicas y las dimensiones de la infancia y saberes sí voy a hacer hincapié fundamentalmente porque estamos acá en facultad de psicología en las infancias y saberes sí pero nombro algún detalle de los otros dos dimensiones porque están entrelazadas no es que nosotros dividimos estas dimensiones pero no están separadas están los discursos entremezclan la dimensión primera la dimensión desde el arte está conformada por el trabajo sobre el artista uruguaya Petrona Viera y sus ideas sobre la infancia no sé si la conocen pero las invitamos a que busquen la obra de la artista plástica uruguaya Petrona Viera con sus dibujos que ella resulta príncep desde el momento que se trata de la representación más remota que se tiene sobre las infancias locales y por lo tanto permite explorar el sentido local de las infancias en el ejercicio de cruzar la mirada de los críticos de la época y una bibliografía interesante de críticos de la época y prensa con la mirada que la propia artista uruguaya da cuenta sobre las cotidianidades de los niños muchos conocerán la pintura el recreo por ejemplo bueno las dimensiones infancias y pedagogías hacen hincapié en las particularidades de las propuestas de pedagogos y pedagogas uruguayas y de la escuela uruguaya en esta primera mitad del siglo XX se despliegan ideas sobre infancias que están plasmadas en varios de los documentos que se ponen en juego en el primer jardín de América Latina se crea en el Uruguay el primer jardín de América Latina donde se aplica el modelo de la escuela la escuela nueva el modelo escuela nueva a la realidad uruguaya con Enriqueta Conte Enrique que ustedes seguramente conocen donde se funda también el primer laboratorio de psicopedagogía de la región otros pedagogos muy interesantes es Albano Rosel a través de obreros librepensadores y ácratas promueven una educación de la infancia desde el racionalismo pedagógico planteando la necesidad de crear escuelas al margen del estado burgués el niño queda en el lugar central tal como promovía la escuela nueva y el juego se constituye en la herramienta fundamental para el aprendizaje otros pedagogos uruguayos de reconocimiento regional como Julio Castro Agustín Ferreiro Miguel Soler conforman una trilogía de pedagogos que realizaron propuestas para una pedagogía rural uruguaya de allí un niño rural de la abundancia simbólica con relatos que lo contraponen a una infancia de la ciudad dando cuenta de una dicotomía rural urbano a la vez que se caracteriza la infancia como carente de materiales en la infancia rural perdón carente de materiales y con déficit cultural los maestros Olaizola y Nieman consideraron el método de Kroli o el método de la escuela nueva como el más indicado para la escuela uruguaya esta escuela trajo consigo la concepción de un niño psicologizado porque la escuela nueva tiene el entramado fundamental con la psicología el niño pasa a ser un sujeto y no solamente un objeto de la educación bueno paso a las dimensiones infancia sin saber el sí que están constituidas por los estudios en los que se entrelazan los discursos de la medicina sobre todo pediatría y psiquiatría infantil la psicología y el psicoanálisis la infancia y la problemática de eugenesia es base para desentrañar muchas de las prácticas que se aplican en la infancia en la primera mitad del siglo XX los postulados eugenésicos en nuestro país fueron aplicados en el ámbito médico biológico educativo criminalístico psiquiátrico y político entre otros augusto turné y paulina luisi fueron los principales médicos uruguayos que apoyaron este discurso la infancia se vuelve un problema del estado y se crea en 1910 el cuerpo médico escolar que se encarga de la higiene de los escolares y los maestros en las primeras décadas del 900 proliferan congresos instituciones y códigos sobre la infancia en el 33 nuestro país crea el primer código del niño donde se plasma la eugenesia la infancia se convierte entonces en el momento principal de la vida del ser humano para ser abordada a través de políticas estatales la idea de infancia que se desprende en la eugenesia trasciende a la niñez o a la minoridad y se plantea incluso antes de la gestación en consonancia con la eugenesia el discurso higienista se instala también en el 900 ligado a la medicina social desarrolló una salud pública como estrategia política e ideológica del estado en el 37 se funda la liga uruguaya de higiene mental que va a ser base de los discursos y prácticas psi en la infancia del uruguay en estos momentos se evidencia la articulación discursiva entre psiquiatría psicología y pedagogía al mismo tiempo que se revela la colaboración de este entramado de discursos con las raíces ideológicas que fundan la higiene mental desde la psiquiatría y sirviéndose de la educación como instancia disciplinadora la higiene mental utilizó estrategias de persuasión para producir un determinado tipo de conducta el objetivo consistió en la eliminación de comportamientos considerados no higiénicos y la producción y reproducción de aquellos que representaban el ideal de salud que perseguían disculpen disculpen Ana María pero si también va a intervenir la otra coordinadora de la ella solo va a hablar cinco minutos es que tenés cinco minutos bueno tengo cinco minutos bueno no 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 tú ella tienen para la investigación o sea faltan cinco minutos solo cinco minutos perfecto bueno el último trama la última parte consistió en ver el el ingreso del psicoanálisis al Uruguay cómo cómo fue la recepción del psicoanálisis en Uruguay bueno esto daría para desarrollarlo bastante así que simplemente voy a decir que más que el psicoanálisis propiamente dicho en ese primer periodo de lo que se trata es de la de la idea las ideas freudianas que fueron ingresando al Uruguay sobre todo en el campo de la psiquiatría pero también de la psicología incipiente en ese tiempo y se tomaron algunas nociones freudianas como base fundamental para el tratamiento con niños y hay un un servicio de los conceptos freudianos diríamos en base a estos tres discursos que hoy les hablé del desarrollismo del higienismo y de la eugenesia es decir se utilizan también los discursos freudianos freudianos con ese fin bueno puntúo por acá porque me interesa que podamos hablar de la proyección del segundo periodo que le doy la palabra a Alejandra Capocasale para que los nombres en dos o tres minutos ella lo dice muchas gracias muchas gracias Alejandra disculpe no no pasa nada por este rol de tener que estar cortando perdón gracias gracias Rosa no simplemente lo que voy a presentar son las proyecciones de la segunda etapa de la investigación porque Ana lo que presentó fue los resultados de la primera etapa y en esta segunda etapa si como no se juntaron se agregaron a nosotros un conjunto de investigadores que potenciaron y están potenciando lo interinstitucional que me parece que hay que remarcarlo lo interinstitucional y además las miradas en términos de miradas de otros investigadores en una etapa donde lo relevante va a ser tomar como punto contextual del proyecto todo el periodo dictatorial nacional uruguayo y latinoamericano de mediados del siglo XX y allí entran dos conceptos que van a ser transversales a todo lo que se viene trabajando que son las categorías conceptuales de militarización y autoritarismo estas vinculadas al desarrollo de la infancia y a la conceptualización de la infancia en este periodo en ese sentido el autoritarismo tiene en su esencia una destrucción biopolítica del estado moderno y sus principios más esenciales esto supone alcanzar las infancias del uruguay en esta misma conceptualización de militarismo y autoritarismo lo que va a llegar a teñir los entramados discursivos y también la cultura material visible a través de dispositivos de control y de represión para ello nos proponemos algunos objetivos que es describir las dimensiones pedagógicas los saberes sí médico jurídico y la cultura material como estructuradoras de las infancias durante la dictadura cívico-militar en el Uruguay entre el 73 y el 85 reflexionar sobre ese entramado discursivo en relación a las infancias descubrir las huellas señales o rastros de la construcción de las infancias durante esta dictadura militar de referencia y para ello tenemos algunos supuestos que tienen que ver con la permanencia de algunas ideas de la primera etapa de la investigación que consideramos que van a estar también presentes en esta segunda etapa y hacer hincapié en el análisis del proceso de reproducción tanto en la esfera pública como en la esfera piruada de estas concepciones acerca de la infancia por último las consecuencias de este proceso de reproducción social y cultural las vamos a tomar desde un punto de vista práxico pues no quedan solamente en un relato teórico explicativo de las infancias sino que conllevan a prácticas educativas y de formas de vivir en el mundo que se transmiten inter e intrageneracionalmente y que aparecen en los discursos sí esta va a ser la proyección para esta segunda parte hasta el año 23 inclusive justamente interesante muchísimas gracias a las dos bueno ahora quedo yo en último lugar que me va a presentar Daniel y después yo hago el cierre ¿está? Pasamos a un cambio entonces de la coordinación de la mesa gracias Rosa entonces presento nuestro último trabajo de esta mesa es el trabajo de excepción de cambio en psicoterapia psicodinámica desde psicoterapeutas pacientes y familiares y lo va a presentar la profesora titular Rosa Zipner bueno muchas gracias Daniel se escucha digo ¿se ve la pantalla compartida? todavía no no sé entonces no me dieron lo de compartir será a ver no puedo compartir no sé qué pasa pero la tengo acá me dieron la posibilidad de compartir está abierto para compartir Rosa sí no lo pueden hacer ustedes desde allá ¿no? soy yo la que tengo que compartir espera a ver compartir pantalla perdón ahora era ahora sí ahora se ve ahora sí bueno disculpas y lo que querría es agrandarlo pero no puedo con ahí va ahora sí bueno yo en realidad quería presentar otra otra investigación que tiene que ver con el COVID que tiene que ver que en realidad es puente entre las dos líneas de investigación intervenciones clínicas salud mental y COVID así que la vamos a presentar con Lisandro mañana y Amparo va a ser rica Lisandro Vales entonces yo aquí voy a tomar porque esa es la que estoy haciendo actualmente esta es una investigación finalizada que en el marco de mi tesis de doctorado y que voy a presentar solamente algunos resultados voy a pasar rápido por las diapos porque lo que me interesa es mostrar la combinación de metodologías porque es una investigación mixta lo que fui hallando los resultados y la importancia de los familiares en este tipo de investigación que trata justamente de la percepción de cambio desde distintas perspectivas terapeutas familiares y pacientes en una psicoterapia psicodinámica que fue hecha en el SAPA y teniendo en cuenta en el contexto de investigación el SNIS el programa nacional integrado del SNIS entonces la idea es poder las preguntas de investigación cómo perciben los cambios producidos por la psicoterapia psicodinámica en qué coinciden y en qué discrepan las tres percepciones entre sí y con la evaluación del cambio mediante instrumentos si bien fue básicamente cualitativa también se utilizaron aspectos cuánticos no me voy a detener en eso qué consideran cambio positivo y o negativo y no cambia y qué buscan cambiar cómo incide la vivencia subjetiva de enfermedad del paciente en la posibilidad del cambio perciben esos cambios como duraderos y el objetivo general es construir un general conocimiento que aporte a todos estos puntos acerca de la percepción de cambio en tres perspectivas que sirva justamente para poder evaluar los pacientes que completaron la psicoterapia psicodinámica de un área de duración en el SAP los específicos son evaluar el cambio terapéutico en pacientes que completaron esta psicoterapia a través del 5-Checklist o sea las medidas llamadas objetivas identificar modalidades y características del cambio percibido a través de un cuestionario y del relato de la experiencia subjetiva de los tres participantes en una entrevista semiestructurada que esto habla de lo cualitativo analizar la percepción de cambio de los tres en su semejanza discrepanza comparar las percepciones con la evaluación con los instrumentos y describir categorías de cambio de la psicoterapia psicodinámica desde las tres perspectivas fue un proyecto muy ambicioso y que tuve que apotar porque realmente si bien hubo la muestra pequeña 10 pacientes mujeres por conveniencia se trabajó en muchísimas entrevistas porque hubo varios momentos de 38 a 45 años cuatro psicoterapeutas psicoanalíticos tres mujeres y un hombre lo cual obviamente está atravesado por la cuestión de género que no me voy a detener con un mínimo de 10 años de experiencia en el servicio de salud nueve familiares de las pacientes elegidas por ellas mismas y elegidos por cercanía afectiva y un familiar no se pudo entrevistar porque la paciente se negó al final bueno estos son los instrumentos no me voy a detener en ellos bueno comparamos entre los cuatro y bueno y entre los instrumentos y también con las entrevistas ¿no? entonces permanentemente hubo una cuestión cuanticual pero en el entendido que también los instrumentos objetivos llamados objetivos son vistos también desde la subjetividad del investigador cosa que es una premisa que tenemos que tenemos en cuenta y que seguimos a Kahneman Kahneman el premio Nobel de psicólogo y estadístico y economista que planteó en realidad que todo está que encontramos sesgos en todas las observaciones en su bueno entonces en la percepción de cambios globales estamos con los resultados una coincidencia general todos positivos pero si fuimos a la percepción de cambio en los aspectos elegidos y en una fineza en cada uno porque todos contestaron que sí ya encontramos una coincidencia parcial por lo cual es diferente cada participante la concepción de cambio y la percepción el paciente y el terapeuta varían significativamente inclusive hay percepciones contra el toque en la capacidad inicial para crear y sostener relaciones interpersonales la mitad de casos los pacientes valoran más alto que se espera para una cosa que este obvio hubo efectos que ratificaron investigaciones anteriores y otras no entonces lo que importa es que las tres perspectivas evalúan los cambios desde lo sintomático lo comportamental y los aspectos internos del paciente que son distintas formas de conseguir el cambio no entro para nada en toda la bibliografía que hay al respecto cuando hubo acuerdo entre los cuatro instrumentos cada uno aportó información complementaria y cuando uno de los instrumentos estaba en desacuerdo con un síntoma fue definitorio para notar la negación de síntomas entonces cada uno aporta determinadas características que no voy a entrar y me encontré esto fue lo que quería compartir con ustedes a raíz de la investigación yo trabajé con el método inductivo por supuesto pero me encontré aquí en forma muy satisfactoria con la metodología abductiva que tiene muchísimo que ver con el juicio clínico porque yo lo que intenté en la búsqueda es encontrar el puente entre la investigación y la clínica que para mí es fundamental y me conté con las metáforas y en la entrevista resultaron las metáforas y expresiones cargadas de afecto aportando una mayor fineza para la evaluación del cambio la riqueza y el colorido del conceptivo lo expresado desde las diferentes perspectivas y algunas imágenes gráficas que se encuentran repetidamente en varias perspectivas o sea que todo lo que yo encontré que todos los instrumentos son útiles y que no prescindiría ninguno pero probablemente por el sesgo de mi formación psicoanalítica y clínica lo que me aportó más es justamente la entrevista semiestructurada que me permitió el desplegue de las metáforas y expresiones cargadas de afecto que me dieron mucha riqueza y que aviso que la APA considera muchos de los métodos totalmente o sea todos los métodos válidos comprobados y le da otra jerarquización al juicio clínico como uno de los métodos de investigación cosa que es una novedad bueno este asimismo ilustran la complejidad diversidad y contradicciones de las percepciones muestran que entienden por cambio y el significado que pacientes psicoterapeutas y familias le otorgan a los cambios y facilitan la observación de los aspectos lingüísticos y procesos de pensamiento habilitando la captación de aspectos fundamentales de la vivencia subjetiva del paciente que es básico también permiten relativizar los cambios percibidos aportan a confirmar a ilustrar la importancia del vínculo terapéutico para la percepción del cambio en las perspectivas de pacientes psicoterapeuta y familiar y son útiles esto también es muy importante para la formulación psicodinámica de caso un instrumento que creamos con un grupo coordinado por Bernard y otros investigadores que yo me incluyo para ver justamente el diagnóstico la estetipopatogenia plan terapéutica y evolución siempre en los diagnósticos dimensionales que explicó Hugo hace un rato no categoriales y específicamente las áreas percibidas como de no cambio que son útiles para la planificación de un posible proyecto terapéutico futuro entonces la sistematización de categorías hallada por la autora de esta investigación Mohamed es dentro del CES y dentro de los otros que es las categorías que se sigue habitualmente cambio en el CES cambio en el entusiasmo y disfruto en la vida cambio en la confianza en sí mismo cambio en la autoestima cambio en la forma de percibir y conceptualizar el problema que lo llevó a consultar cambio en el padecimiento mental y en la relación con los otros cambios vinculados con la interacción terapéutica cambio en las relaciones interpersonales y cambio en la confianza en los demás o sea trabajamos por supuesto con las categorías los índices que plantea Mariana Krause para ver los cambios pero nos pareció estas categorías que se adecuaban más a las características de esta investigación y del sistema de lo que hacemos generar generalmente los servicios universitarios bueno los alcances cuando ya vamos a la discusión y los alcances de la investigación bueno tiene que ver con la tranquilización de instrumentos que es riquísima la importancia de la percepción de cambio de los familiares no solo de la de la día de la paciente interapauta que es lo que más se investiga y que encontramos poquitísimas digo investigaciones más bien diría que acá no hay nuestro medio ninguno y en otros medios internacionales muy pocos o sea esto consiste quizás bueno la la novedad o la no me sale la palabra este bueno lo 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 nuevo que tiene esta los hallazgos de esta investigación las ventáforas y expresiones de carácter cargadas de afecto que no pensábamos encontrarnos y nos encontramos y y fue riquísimo o sea si las encontramos en nuestro trabajo clínico pero en la investigación no pensábamos que podíamos trabajar con ella asumiendo la metodología abductiva y este juicio clínico y este nuevo sistema de categorías las limitaciones es que es una muestra pequeña de 10 casos que todas las pacientes son mujeres que los familiares tienen parentesco diferente porque cada uno eligió o madre o hermana etcétera y que habría que replicar esta investigación pero con una homogeneidad en relación a los familiares y también que no sean solo mujeres y que fueron solo cuatro psicoterapeutas Rosa perdón que te interrumpa pero faltan cinco minutos cinco minutos perfecto gracias vamos bien otras limitaciones el momento de entrevistas y cuestionarios que no fueron todos al mismo tiempo el factor memoria el contexto institucional porque fueron antes de comenzar el tratamiento al finalizar y seis meses después y obviamente que los terapeutas lo que se le podía preguntar que podían pensar de la fortaleza pero no lo hicimos seis meses después porque además no tenían un contacto con los terapeutas también que la mayoría de las pacientes siete tenían medicación psiquiátrica por lo cual no se puede decir que los cambios se produjeron solamente por la psicoterapia psicodinámica bueno uno de los resultados de esta investigación la definición de las ocho nuevas categorías de cambio que las ventajas son fundamentales para la evaluación del tratamiento lo evalúa eficientemente dirige la observación a las transformaciones decisivas para el aumento del bienestar del paciente abarca las áreas fundamentales para clínicos investigadores para el puente y el orden de categoría propuesta responde al orden de evolución de un paciente en psicoterapia es fácil de utilizar operativamente las conclusiones los cuatro instrumentos están ahí vimos una complementaridad de los instrumentos no hay patrones sistemáticos que pensamos encontrar y no lo encontramos la influencia de múltiples factores las tres perspectivas que evalúan los cambios que ya lo dije teniendo en cuenta los sintomáticos los comportamientos mentales y los aspectos internos del paciente la entrevista que nos proporciona mayor riqueza en el contenido mayor comprensión de percepción de cambio la importancia de las metáforas y expresiones cargadas de objetos núcleos de información de efectos emocionales compartidos los instrumentos llamados objetivos y se analizan todos desde la subjetiva se resalta la importancia de la vivencia subjetiva de enfermedad la importancia del vínculo paciente terapeuta la revalorización del juicio clínico la relevancia de las metáforas la utilidad de las categorías encontradas no voy a ir a las categorías de nuevo pero sirven para algo que no había dicho para la evaluación de las prestaciones en servicios de salud contribuyendo a las políticas sanitarias y todo lo que aportó desde la perspectiva de familiar que era una laguna de información una tercera mirada de procesos y resultados datos del contexto familiar y social problemática del familiar y del paciente que influyen en ambas percepciones y la percepción depende del tipo de vínculo estoy terminando en dos minutos sugerencias para al futuro próximas futuras investigaciones bueno la planificación de estrategias clínicas a medida o sea que este tipo de investigación sirve justamente para eso para no aplicar modelos prefijos de psicoterapia sino evaluar lo que cada uno de los pacientes necesita para eso sirve la investigación la evaluación en diferentes etapas o sea que tenga diferentes etapas replicar con el mismo vínculo familiar como dije investigar más la percepción del cambio de familiar profundizarlo incluir la perspectiva del familiar en la formulación psicodinámica de casos continuar investigando en otras poblaciones las distintas perspectivas especialmente familiares lo que en Uruguay no se ha investigado e internacionalmente no se le ha dado suficiente relevancia y pensar en la importancia que tienen las investigaciones de caso único incluir también esto para acceder a la investigación completa está en la en la UBA porque lo que no dije que en el marco de la investigación que fue hecha en la Universidad de Buenos Aires mis tutores de directores y codirectora de tesis fue Ricardo Barnardi del Uruguay y de Argentina la profesora emérita Adela Levovich de Duarte los que quieren buscarlo está ahí que la puedo pasar después y bueno y les agradezco muchísimo con mi marca La Rosa y muchísimas gracias por esta invitación una vez que salgo dejar de compartir vuelvo a pasar al rol de coordinadora de esta mesa que agradezco a los organizadores de estas jornadas la posibilidad de estar aquí y bueno y tengo la esperanza futura que sigamos con todas las investigaciones pues fueron riquísimas que surgen un montón de preguntas intercambios que bueno por cómo está constituida esta jornada no se deben hacer de otra manera que la que son habituales que es el intercambio directo así que que además nunca se puede hacer con todo lo que quieren hacer así que tenemos la oportunidad de poder hacer un gusto estar aquí me despido de ustedes y damos cierre bueno a Artadeo a Ignacio que está entrando damos cierre a esta mesa dando lugar a la próxima mesa con mucho gusto que van a coordinar digo la mesa que se llama por lo menos perdón tengo tantos papeles al lado mío que se cuesta disculpen y además ya estoy viejita no acá está perdonen este es la mesa de psicoanálisis de fronteras y lazo social con mucho gusto doy paso a los compañeros muchas gracias bueno muchas gracias rosa ya nos presentaste la la mesa creí que creí que había salido perdonen no sé qué pasó voy a a ver compartir pantalla ¿está? no es dejar de compartir ahí está ahora sí gracias buenísimo rosa poné en silencio tu cómo no por las dudas ahí está bueno muy bien buenas tardes buenas tardes a todos y a todas bienvenidos a esta mesa de la segunda jornada de investigación en psicología en clínica y psicología hoy vamos a ver entonces una cantidad de proyectos que forman parte de una línea de investigación que se llama psicoanálisis de fronteras y lazo social que está coordinada por la profesora Alicia Kachinovsky que no pudo estar en el día de hoy por razones de agenda por eso es que me toca a mí entonces de alguna forma coordinar esta mesa como plantea bueno la línea es salir del psicoanálisis del consultorio y en el trabajo en la interdisciplina y en la comunidad y en las instituciones por eso de eso de las fronteras y por eso también el lazo social vamos a dar lugar entonces a la primera presentación que es de Ignacio Gerfau Gerfau perdón que se llama la construcción de identidad de inmigrantes rusos ucranianos o uruguayos bueno Ignacio tenés 20 minutos o 15 15 porque son muchos trabajos yo a los 5 minutos te voy a avisar y bueno comienza el cronómetro bueno gracias por la presentación yo le cambié el título a esta presentación y le puse algo un poco más actual le puse Ucrania en Uruguay hoy sobre inmigrantes y viejas historias y es que justamente quiero hablar un poco de lo que está pasando hoy ¿no? y lo que como decía por ahí algún autor que la historia no tiene tanto que ver con el pasado sino verdaderamente con el presente nosotros trabajamos desde la mirada del psicoanálisis y en la vida en general con el concepto de resignificación ¿no? cuando algo en contacto con una experiencia nueva del presente se puede dar nuevos sentidos y es que justamente este proyecto este trabajo se ha estado resignificando ¿sí? dados los hechos presentes y dado algunas otras cosas que vienen pasando en el mundo entonces no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito de eso y justamente quiero hablarles hoy un poquito de cómo el odio de cómo la violencia de cómo estas grietas pueden llegar a borrar o pueden llegar a omitir pueblos identidades personas y no estoy precisamente hablando de la guerra de Ucrania si bien tiene que ver esto estoy pasando estoy hablando de algo que pasó setenta o ochenta años antes o casualidad y bueno antes de de comenzar y de servirme más de la narrativa que escribí quiero aclarar también que este todos los nombres y las identidades de las personas que voy a nombrar han sido obviamente cambiados y previamente autorizados a poder ser usados en esta en esta presentación entonces me voy a servir sencillamente de la narrativa para contarles un poquito brevemente mi proyecto pero en formato de historia ¿sí? que eso es un poco lo que yo he pretendido hacer con mi tesis dice así es una tarde calurosa de verano una persona a la cual voy a llamar Dimitri corta un trozo de sandía y me ofrece para comerme con vida de repente lo veo reírse entonces Dimitri rememora mi madre siempre se acordaba de que cuando vinimos de Europa en uno de esos trayectos nos subimos a un tren en el vagón que íbamos iba un señor con una sandía me habían sentado a mí al lado que era del mismo tamaño que esa sandía la memoria emotiva de este hombre se activa a partir de una escena cotidiana que a su vez la lleva marcada por dentro ¿qué le depararía este niño chiquito con una sandía más adelante? dice mientras yo le pregunto de dónde viene yo nací en Ucrania bueno yo nací más bien para decirte viene en la segunda no en la primera guerra mundial Ucrania queda bajo el dominio polaco y así es como nací en Polonia tengo el pasaporte polaco y todos mis papeles son polacos pero en realidad soy descendiente de ucranianos mis padres eran rusos pero después les pasó la primera guerra mundial el dominio polaco y son polacos ellos vienen también con pasaporte polaco todo esto en una sola oración ¿verdad? para llegar a la casa de Dimitri que el diminutivo es Mitka es necesario salir de la ciudad este hombre decidió rehacer su vida después de emigrar al otro lado del planeta en el medio de un campo y es curiosa la elección del lugar donde elige vivir elige comprar una chacra en el campo pegado al campo del mismo vecino que tenía la aldea donde nació en Ucrania lo primero que me sorprende al llegar es que Dimitri tiene pintada una bandera de Ucrania sobre la pared de un tanque en la entrada de su casa quiero compartirles la imagen que también su familia muy generosamente me autorizó lo vemos aquí creo que se puede ver Miguel ¿me avisás? ¿sí? ¿se ve? se ve perfecto muy bien entonces esta es la entrada de la casa miren que interesante lo que tiene pintado todas las personas que entran ven estos colores azul y amarillo correspondientes al cielo y a los campos de trigo ucranianos como los de Dimitri que también plantó trigo que parecen darnos la bienvenida y debajo se leían porque esa foto cambió se leían los caracteres cirílicos correspondientes a la lengua eslava que dicen la palabra boleña boleña es la provincia donde este hombre nace en Ucrania esta expresión simbólica es la forma que este hombre tiene de marcar quién es y de dónde viene pinta en su casa y en su propio espacio interno un distintivo de su identidad construida este trabajo pretende escuchar historias como la de Dimitri y tratar de construir un sentido con sus voces es una forma de tejer trama histórica y cultural en una comunidad donde parece haber poca relación histórica con lo que ocurrió en estas tierras de origen es decir en esta zona después de que estas familias se migran cómo es posible ser marcado tanto por el lugar donde venimos cómo influyen nuestros vínculos nuestra mirada los valores que vivimos hoy más que nunca vemos que la migración es una experiencia de dolor y de complejidad no se trata sólo de dejar tierras o lugares o posesiones sino más bien parecería dejar algo de lo que uno fue o pudo haber sido en ese lugar las historias que yo escuché son bastante distintas y bastante particulares pero comparten algo en común y es un lugar de origen una misma lengua un mismo lenguaje que se logra construir al encontrarse en Uruguay una forma de identificarse entre sí una vida común la familia de Dimitri viene al otro lado del mundo a construir un futuro lleno de inseguridades y sin embargo no parecería sorprender a nadie del entorno de esta familia que termina viviendo pegado a las mismas personas a la misma familia que tenían en esta aldea en el otro continente décadas atrás ¿qué papel entonces cumplen nuestros vecinos? aquellos semejantes dentro de nuestro psiquismo ¿cómo son estos vínculos de intimidad tan aparentemente necesarios para constituirnos y sentirnos reconocidos en lo que somos? la mirada de aquel otro que me valida agotando de sentido quién soy somos a través de otros que por momentos nos validan y nos sostienen y por otro momento también nos diferencian dice el cantante argentino Kevin Johansson en una canción que se llama Vecino dice Vecino reflejo de un espejo distorsionado el pasto siempre es más verde del otro lado yo soy aquel que no soy yo por un lado parece ser necesario el reconocimiento que el otro me brinda en tanto semejante prójimo cercano esto va cambiando y se transforma en una malla simbólica que comienza a dar sentido a parte de nuestra vida en los inmigrantes que yo estudio construye narrativa historia trama común soy un inmigrante similar a otros inmigrantes tengo valores comunes tengo una lengua común no soy uruguayo no soy nativo como tampoco lo son mis vecinos que vinieron de la misma aldea que yo hace décadas atrás mirarnos todos los días el saludarnos reconocernos en esa sutil diferencia común es algo que sostiene y que permite seguir construyendo una vida familiar y comunitaria encontrarme el domingo con otras familias reconocerme la liturgia religiosa de un himno de una canción una canción que cantaba mi padre una enseñanza religiosa sobre el trabajo la resistencia o la memoria conocerme con otros y reconocerme en otros parece ser la principal característica de este grupo pero en estas historias también aparece la dimensión del conflicto no todos los otros son vecinos no todos los otros hablan como yo ni conciben los mismos valores que el lugar cumplen entonces en el mundo interno de estos inmigrantes la forma en que se asimilan con cierta cautela también indica cierto temor a perder ese cinismo que traen adentro de ellos en contrapartida el lugar en que son asignados estos inmigrantes también habla de los nativos de los que los reciben aparecen muchos términos distintivos entre ellos gringo ruso polaco gringada rusada inmigrante etcétera pero nunca aparece la palabra ucraniana también cobrará vital importancia en este punto el tránsito en que los miembros de esta comunidad tienen en las diferentes instituciones de las cuales en esta historia resaltan dos en particular que simplemente voy a nombrar la escuela y la iglesia ¿por qué? la escuela es prácticamente el primer lugar en que los hijos de estas familias nacidas en el campo aprenden como lengua aprenden el español como primer contacto con la institución ya que la lengua materna es una mezcla del ruso y el ucraniano ¿verdad? entonces es el primer encuentro con la sociedad uruguaya en este primer acercamiento se juegan episodios que marcan a estos sujetos y a su memoria el encuentro con la alteridad la mirada de otros niños la burla por el aspecto por la forma de hablar por el acento son una moneda corriente en la memoria de estos sujetos ¿qué implicancias tienen estos recuerdos impregnados de connotaciones negativas en este primer acercamiento obligado con la sociedad que los recibe? ¿qué será lo que reafirman sobre esta identidad de quienes yo entrevisto? y la segunda institución que aparece en los relatos es la iglesia la mayoría de las familias inmigrantes que llegan a esta región que estudio se agrupan comunitariamente en iglesias protestantes de rito evangélico o adventista el lugar de la religión será justamente de reunir a través de los valores comunes primero se reúnen familias que van sumando gentes hasta que al final se construyen templos resulta interesante que las primeras reuniones religiosas serán exclusivamente en lo que ellos llaman idioma ruso posteriormente con una traducción en simultáneo hasta que finalmente el rito cambiará a servicios religiosos en el idioma español así como crece la comunidad con miembros uruguayos y nativos la iglesia será un lugar fundamental de intercambio no solo religioso sino también de tramitación de antiguidad y encuentro con el otro a través del vínculo comunitario en el que comparto un valor común ahora volviendo un poco hacia el presente yo justamente pensaba cómo vivimos en un presente que es por momentos tan surrealista con este tema donde el fantasma de la guerra vuelve a aparecer en los medios Nacho quedan cinco minutos ya estoy terminando la guerra vuelve entonces a aparecer como un fantasma en Europa lo vemos en los medios lo vemos en las redes sociales por mucho tiempo hacia atrás se firmaron tratados convenciones educamos aparentemente aprendimos ayer escuchaba a alguien decir que me parece que no hemos aprendido nada porque esto vuelve a caer en el presente nos volvemos a enterar que Ucrania hoy en día es sustigada es invadida por el tirano ruso impidiéndole tener autonomía política económica lingüística en Ucrania el 40% de los habitantes no sabe su lengua materna porque habla en el ruso esto es la consecuencia de lo que se llamó la rusificación algunos tratan de defender su origen pero ya muchos no logran saber cuál es Ucrania es hoy una guerra que tiene buena prensa las grandes potencias mundiales la apoyan pero esto no significa que lo hagan de forma altruista o solidaria por supuesto siempre hay otros intereses detrás a pesar de esto último Ucrania parece estar recibiendo un reconocimiento de todo el mundo sobre por lo que vivió décadas atrás con Rusia no parece ser una aleatoriedad una casualidad que ocho décadas antes algo similar ocurra con la identidad de los sujetos de esta investigación es la misma dinámica ellos no saben bien qué son quién son de dónde vienen no saben bien qué idioma hablan al llegar a otras tierras los habitantes nativos también les asignan una etiqueta y nacionalidad que a muchos como este protagonista que les contaba les queda incómodo será entonces una casualidad qué razones existirán para el invasor para que el invasor crea que tiene derecho a apropiarse de este pueblo no parece referirse solo a tierras aquí también aparece la compleja dimensión identitaria el entretejido lingüístico social cultural y simbólico hoy en día se cuenta que cualquier ucraniano logra moverse en todo el país con su idioma natal el ucraniano o el ruso ya que tiene dos lenguas natales y en todo Rusia porque domina también el ruso sin embargo se dice que los nativos ucranianos entre ellos bromean cuando un ruso trata de venir a Ucrania porque no maneja bien el idioma ucraniano se pierden las diferencias y pretenden que todos los entiendan en su propio ruso ¿verdad? en la lengua rusa ¿qué elementos aparecen detrás de esta curiosa anécdota? ¿cuánto estará Rusia dispuesto a adaptarse a Ucrania o pretenderá sencillamente asimilar? Dimitri necesita tatuar en su casa y en sí mismo lo que es y de dónde viene simultáneamente necesita mostrarme lo que no es diferenciándose así de las etiquetas conquistadoras y homogeneizantes así muchos ucranianos hoy también necesitan gritarle al mundo lo que son y también lo que no son la alteridad es fundamental a la hora de construir la identidad somos a partir de esa falta que nos ofrece el otro en los límites de nosotros mismos acerca un poco del resultado de este trabajo será siempre una mirada particular que no pretende dejar puertas cerradas o conclusiones totalizantes pero sí es una forma de visualizar el complejo tejido identitario en el que estos sujetos fueron y son parte mostrando que todas las identidades también son tejidas en trayectorias discordantes donde el otro cumple un papel fundamental en que me reconoce y a la vez me diferencia Dimitri me habla de su aldea con nostalgia mientras me ceba un mate uruguayo bien amargo y me dice que si bien fue difícil haber venido y vivido todo lo que le pasó hoy logra reconocer a Uruguay también como su hogar como su casa donde crecieron sus hijas y sus nietos la tierra que le vio nacer y crecer y prosperar recordar y volver a reconstruirse que es el Uruguay sobre todo a nivel interno para lograr dotar de sentido la vida que llevo hasta acá entonces gracias bueno muchas gracias Ignacio vamos a dar la palabra ahora a Mariela Lembo que va a hablar de la pregunta en la enseñanza universitaria Mariela tenés la palabra muchas gracias estoy habilitada para compartir pantalla si se ve bien allí se ve perfecto se ve bien bien me parecía que era interesante poder compartir en estas jornadas el proyecto de tesis doctoral que estoy llevando a cabo en la facultad de humanidades y ciencias de la educación es un trabajo que venimos realizando con el grupo que coordina la profesora Alicia Kachinoski y hemos planteado como para poder pensar elementos que tienen que ver con la enseñanza en la universidad tomar este tema de qué rol juega la pregunta dentro de la Mariela está silenciada ahí ahora sí ahí se escucha fantástico entonces la pregunta de la enseñanza surge por la inquietud de estudiar cómo podría la formulación de interrogantes dar cuenta de esta cuestión especial que se produce en una clase respecto a la relación con el saber que entablan las personas que en ella se conjugan que se constituyen y allí tomamos como uno de los ejes los aportes de Bailerot pero no sólo pensándola desde el punto de vista de la relación con el saber que entabla el docente sino también la de los estudiantes universitarios que allí se dan esta cita y partimos de un supuesto de que esta relación con el saber del docente se coloca en juego prácticamente sin darse cuenta y se proyecta en este espacio didáctico y también que algunos de los estudiantes realizan algún tipo de interacción con la temática que se aborda en ese momento especial entonces lo que tenemos visto lo que se nos ha planteado es la indisolubilidad de las funciones universitarias la investigación la docencia la extensión se parte de la idea de que esta práctica investigativa es indispensable en la formación del docente universitario obviamente la indagación nos ayuda a pensar a comprender a dudar hay una práctica de la reflexividad que de alguna manera se conjuga en este oficio del enseñar y que tiene que ver con la práctica y la formación para la investigación y ahí es donde nos pareció interesante tomar el tema de la pregunta porque precisamente la capacidad de preguntarse cosas y hacer hipótesis de trabajo de ellas está muy vinculada con esta capacidad investigativa y nos preguntábamos ¿qué incidencia puede llegar a tener que el docente sea un investigador en esta función de enseñanza que desempeñamos a nivel universitario? Esto tiene un antecedente y el antecedente es la tesis de maestría que yo realicé también con la tutoría de la profesora Alicia Kachinoski en la cual trabajé con entrevistas a docentes que tenían un perfil investigativo muy interesante que eran nivel 3 o nivel 2 de la ANI que además eran doctores que eran de grado 3 en adelante grado 4 y grado 5 que pertenecían al área de las ciencias y al área de las ciencias sociales que eran varones y mujeres y encontramos en esas entrevistas analizándolas que había dos modelos de ejercer la función de enseñanza de acuerdo a la narrativa de los docentes uno era la docencia de información una transmisión de enunciados de conocimientos que a veces les tocaba llevar a cabo en temas que a lo mejor no eran los de la investigación que estaban realizando en ese momento pero también concebían una docencia en modo de investigación parecida a lo que había postulado Humboldt y que en realidad estaba más vinculada con transmitir interrogantes algo donde la incertidumbre tiene un lugar y la idea estaba vinculada a propagar un saber que ellos consideran como efímero que lo va creando lo va procesando el investigador y también en algunos casos tenía que ver con las herramientas que necesitaban para perseguirlo pero no necesariamente para conseguirlo y nos pareció que estos dos modos de concebir la docencia de información y el modo de investigación iba a ser interesante profundizarlas como práctica de enseñanza y nos planteábamos la pregunta cuando estamos haciendo docencia en modo de investigación ¿cómo podemos hacer docencia a partir de un saber que es siempre provisorio en las aulas universitarias? Haciendo un rastreo de antecedentes logramos identificar que hay varios campos disciplinares que abordan la temática de la pregunta en el vínculo con la enseñanza y también con la investigación por un lado si podríamos partir desde el ámbito de la lingüística la relación lingüística que se media en el proceso de enseñanza ha sido estudiado por una cantidad de compañeros de la Facultad de Humanidades del Instituto de Lingüística y fundamentalmente con el tema de la pregunta ¿dónde es mayor? ¿dónde es menor? lo estudian fundamentalmente en clases donde hay mayor participación fundamentalmente en clases de lengua pero también veíamos que la filosofía tiene que ver con el tema de la pregunta desde Sócrates en adelante y hay una cantidad de aportes de grandes pensadores en el ámbito de la filosofía que trabajan el tema de la pregunta y obviamente el psicoanálisis donde el tema de la pregunta retórica la pregunta que no siempre tiene una respuesta la pregunta que queda formulada como para continuar pensando forma parte de la sesión psicoanalítica y desde el campo de las ciencias de la educación también nos encontramos con una cantidad de autores que están tomando la temática esta en tesis de maestría en tesis de maestría en enseñanza universitaria y allí encontramos dos antecedentes que nos llamaron mucho la atención y que nos sirvieron como antecedentes directos para plantear este marco de trabajo también se toma la pregunta en la metodología de la investigación y la pregunta vinculada a la investigación desde el punto de vista metodológico entonces ¿cómo construir algo en función de un tema sumamente interesante que tiene tantos puntos para para tocar? La primera pregunta con lo que nos planteamos como objetivo general fue explorar el lugar que ocupa la pregunta en la enseñanza universitaria planteándonos ¿qué lugar ocupa la pregunta? ¿qué tipo de interrogantes circulan en las aulas universitarias? ¿cuál es la frecuencia que se da en el devenir didáctico respecto a las preguntas que se van formulando? ¿cuándo son más comunes? ¿si al comienzo de la interacción en el medio hacia el final? ¿en qué tipo de cursos? ¿en cursos de índole más teórica o teórico-práctica? ¿en el inicio de la carrera o hacia el final egresando? Bueno, parecía que era interesante observar este tipo de cosas ¿qué se hace cuando aparece una pregunta en ambos términos de la díada decíamos en el enseñante aprendiente o en el enseñante grupo si se responde como un ping-pong o se plantea y se socializa ese interrogante a la totalidad de los presentes y fundamentalmente que es donde nosotros quisiéramos mirar o centrar el análisis es ¿cómo podría advertirse algún tipo de relación con el saber que se establece respecto a este sujeto que pregunta? Entonces nos propusimos allí estos cuatro objetivos específicos derivados del objetivo general y hay un cuadro que fue un gran regalo que me hizo Alicia cuando yo supervisé con ella la tesis de maestría en el cual logramos identificar en estas entrevistas la posición en la cual el docente universitario que tiene su perfil investigativo tiende a situarse veíamos que de alguna manera hay dos posiciones la posición de saber o la posición de no saber Alicia me mostraba la posición de no saber podría ser ocupada por el que piensa que el saber lo tiene el otro o que está en un lugar inaccesible o encontrarse en la posición del aprendiz con esta ilusión y deseo de poder llegar a saber con curiosidad con creatividad la posición de saber a su vez podría estar vinculada a ocupar el lugar del saber del enseñante de esa persona que detenta un supuesto saber que quiere transmitir pero que a veces alberga la incertidumbre que no se apega a las certezas y el saber del experto donde se exhibe un saber que es incuestionable que es absoluto o un exceso de saber donde la duda no es admitida y en la tesis de maestría lo que nosotros vimos es que las personas que yo entrevisté generalmente adoptaban por momentos una posición de aprendiz y por momento un saber del enseñante que iban de alguna manera transitando entre estos dos lugares entre el no saber y la curiosidad que se les presenta frente a una nueva temática la curiosidad que también les despierta una pregunta planteada por un adulto cómo piensan cómo luego vuelven a elaborar la pregunta que alguien formuló cómo la desestructuran en una cantidad de subtemas y cómo eso alimenta o muestra también esta posición específica que este docente que transita por ámbitos investigativos tiene respecto al saber y cómo lo contagia en los estudiantes en esto de generar cuestionamientos sobre algo que se cree saber pero que no necesariamente se posee es algo como que de alguna manera esquivo que circula que de alguna manera no es una propiedad exclusiva de nadie que se sienten parte de un proceso constructivo por supuesto que no encontramos entonces nos planteamos la delimitación de algunos formatos interrogativos en los que se pretendería focalizar la investigación dentro de todas las interacciones con la temática abordada los formatos interrogativos forman una parte algunas otras partes no conforman no son formatos interrogativos y logramos advertir que hay preguntas que podrían ser pensadas como de información o preguntas retóricas o preguntas de verificación que generalmente son formuladas por estudiantes es lo que vamos viendo está bien lo que yo pensé dónde encuentro tal cuestión otras que muchas veces son relacionales o inferenciales que promueven la reflexión y nos parecía importante salirnos como de la clasificación en preguntas retóricas preguntas didácticas no este el campo es mucho más abarcativo e interesante como para para poder allí meter la lupa para poder estudiarlo con respecto a la metodología y con esto voy terminando nos propusimos realizar un trabajo cualitativo interpretativo de carácter exploratorio descriptivo donde vamos a realizar observaciones de clase entrevistas a docentes y estudiantes y por supuesto la discusión con otros investigadores de los avances que vamos teniendo en el en el trabajo de campo se supone que se asiste con un grabador para obtener la secuencia de la clase tomar nota a veces es un poco complejo pero si además se toman notas en el transcurso de la clase tratamos de plantear tres clases al inicio juntas tres clases en el medio y tres clases hacia el final del curso y por supuesto llevar un diario en el cual se pudieran anotar asociaciones dudas reflexiones en cuanto uno termina de hacer el trabajo de campo se designó se hizo también una una grilla estuvimos pensando el momento en que surge la pregunta los motivos por los cuales se formula cuál sería el objetivo que se realizara la pregunta los tipos de preguntas formuladas una clasificación la pregunta en relación con el contexto también estuvimos pensando en el sujeto que verbaliza la interrogación el propósito en el cual se enmarca los aspectos vinculados a la pregunta formulada en lo que tiene que ver con los aspectos cognitivos la relación con el saber la aparición de la ironía del humor a veces durante la clase la aparición de la pregunta muestra precisamente una floje de lo acartonado o a lo mejor casi que como un lapsus casi que como elementos que podrían llegar a ser interesantes de pensar la creatividad los enigmas la innovación y las situaciones no esperadas esto me parecía que eran los elementos centrales como para poder compartir con ustedes un proyecto que en este momento está en curso que recién tiene sus primeros meses de trabajo de campo y que bueno que más adelante les traeremos a lo mejor algunas conclusiones de lo que vamos pensando muchas gracias muchas gracias Mariela bueno quería avisarles que la doctora Alicia Kachinowski pudo estar presente finalmente así que participó de estas exposiciones tanto de Ignacio como de Mariela bueno pasemos ahora a otro de los proyectos que es detección temprana de problemas de desarrollo cuidado e inclusión estudios exploratorios sobre la prevención psicológica en centros de atención a la primera infancia los autores son Daniel Camparo Inés Frasca y Elena González bueno les damos la palabra muy bien buenas tardes a todos y todas se oye se oye muy muy bajo Daniel a ver a ver si así mejor si perfecto bueno muy bien entonces un gusto estar acá con ustedes para presentar los resultados de esta investigación que se enmarca en un conjunto de proyectos que nosotros veníamos trabajando con un instrumento que se llama los indicadores clínicos de riesgo para el desarrollo infantil es un instrumento que fue diseñado en Brasil a solicitud del Ministerio de Salud Pública de este país para la evaluación del desarrollo de niños y niñas entre 0 y 18 meses fundamentalmente en relación a la dimensión psíquica el instrumento tiene un fundamento teórico psicoanalítico son 31 indicadores que vienen tanto de la teoría como también de la práctica de los que diseñaron los expertos que organizaron este instrumento son cuatro ejes que organizan estos indicadores que son digamos marcos teóricos bastante clásicos del psicoanálisis como la suposición del sujeto el establecimiento de la demanda la alternancia entre presencia y ausencia y la función paterna entonces se aplica esto en la observación de las diadas son indicadores relacionales es decir siempre están siendo evaluadas las interacciones entre los bebés y sus cuidadores y acá en este caso y bueno los indicadores ausentes justamente son aquellos que indican algún tipo de riesgo para el desarrollo este instrumento fue validado en Brasil y es un instrumento que está siendo utilizado orientado por la Ministerio de Salud Pública y bueno acá en Uruguay también venimos utilizando para algunas investigaciones en este caso yo voy a compartir con ustedes los resultados de esta investigación que es la detección de problemas de desarrollo cuidado e inclusión estudios exploratorios sobre prevención psicológica en centros de atención a la primera infancia nuestro objetivo fue evaluar la efectividad de un programa de seguimiento del desarrollo psicológico en centros de atención a la primera infancia a través de indicadores que son los IRDI con valor de previsión temprana de problemas de desarrollo tuvimos la financiación de este SIC mediante el llamado a proyectos de investigación e innovación orientados a la inclusión social participaron 45 niños de 4 a 18 meses y 8 educadoras de 4 centros de educación inicial de Uruguay de Montevideo el programa de seguimiento consistía en algunas etapas primero la capacitación de las educadoras en el instrumento luego tuvimos la participación de Elena y Inés que van a presentar en secuencia también que hicieron la aplicación del IRDI para identificar los casos con riesgo y estas dos investigadoras concurrieron a los centros en visitas semanales para orientar conjuntamente con las educadoras intervenciones en casos con riesgo y luego ellas también aplicaron el IRDI para evaluar los resultados de las intervenciones por último también hicieron algunas entrevistas con las educadoras para obtener algunas un estudio cualitativo también para conocer algunas dimensiones de cómo fue la participación de las educadoras en el proyecto voy a presentar acá algunos resultados cuantitativos luego paso la palabra a las compañeras entonces fueron 45 niños y niñas más de la mitad en la franja de 12 a 18 meses pero teníamos también más chicos de 4 a 8 y algunos de 8 a 12 meses también luego de las intervenciones el primer resultado fue una reducción bastante significativa del total de indicadores que fueron observados como ausentes en la primera observación entonces 78 indicadores estaban ausentes en este grupo de 45 niños en interacción con sus educadoras y al final de las intervenciones este número de indicadores ausentes llegó a 27 por lo tanto encontramos una reducción de 65% en los indicadores totales de riesgo total del grupo si comparamos el número de niños y niñas que tenían riesgo al principio al final del proyecto vemos que el número se invierte es decir 27 niños tenían riesgo inicialmente y 18 sin riesgo en el inicial y en la observación final los niños con riesgo eran de 19 y aquellos sin riesgo de 26 entonces hubo una reducción del número de niños que pasaron de la situación de riesgo a no riesgo de 22% el último hallazgo que se puede compartir que es también significativo es que en 10 de los casos encontramos una situación de alto riesgo donde encontramos ausentes 4 o 5 indicadores y en estos casos también pudimos hacer un trabajo bastante significativo en dos casos hubo una reducción total se pasó de 4 o 5 ausentes a 0 ausentes en 4 casos la reducción fue bastante alta pasó de 5 o 4 pasó a 1 ausente y 3 casos moderada de 5 o 4 a 2 ausentes y en un caso fue una reducción más baja pasando de 4 a 3 indicadores ausentes entonces ahora paso a a Elena y a Inés que van a comentar un poco sobre las intervenciones y la investigación cualitaria Bueno buenas tardes ahora la idea es presentar algunos de los resultados del análisis de las entrevistas que se realizaron con algunas de las educadoras que participaron de la investigación para llevar a cabo el análisis del contenido se eligieron 3 categorías capacitación por un lado acompañamiento e intervenciones por otro y por último la sensibilización en relación a la capacitación encontramos que las entrevistas tuvieron una evaluación positiva de esta instancia la mayoría destaca la claridad de los indicadores y la accesibilidad de los contenidos con respecto al acompañamiento y las intervenciones la mayor parte de las entrevistas destacaron de forma positiva el vínculo que se generó con las investigadoras por otra parte la presencia de un técnico que esté acompañando las actividades cotidianas es valorada muy positivamente queda resaltada la importancia de contar con alguien que viene de afuera del centro para observar e intercambiar acerca de situaciones puntuales de los niños y las niñas este punto adquiere todavía mayor relevancia ya que si bien los centros cuentan con equipos técnicos ellos no suelen estar tan presentes en la sala la última categoría de análisis se refiere a los efectos del programa en la sensibilización de las educadoras con respecto a las necesidades de los bebés en relación a su desarrollo se pudo constatar que el programa tuvo como efecto un cambio en la mirada de las educadoras hacia los niños y las niñas sin embargo en algunos casos las educadoras plantean que no se dio un cambio en la mirada sobre las necesidades de los niños ya que lo tenían bastante fresco por su formación pero que si hubo un cambio en relación a su trabajo a la disposición frente a la tarea y a la necesidad de estar más atentas en los detalles pero nos gustaría retomar y detendamos un poco en el tema del acompañamiento y las intervenciones porque creemos que es un punto central en la investigación y que junto con Elena podemos ilustrar a partir de nuestra experiencia en algunos casos las educadoras plantean que la modalidad de las intervenciones no correspondió a lo que estaban habituadas o a lo que esperaban una de ellas se imaginaba que iba a tener un rol más activo brindando información sobre los niños y las niñas esperaba que las intervenciones iban a ser más directas hacia las educadoras y los niños que les dijeran directamente qué era lo que se estaba viendo qué era lo que había que hacer otra entrevistada sintió que la presencia del acompañante se había dado solamente desde un rol de observadora sin haber hecho intervenciones directas esta actitud se contrasta con experiencias que tienen con estudiantes de psicomotricidad que también utilizan el centro como campo para su práctica pre-profesional estas hacen una evaluación después una devolución y sugerencias en relación a cada niño sin embargo lo curioso en esta entrevista que esta misma educadora fue capaz de recordar una situación donde la investigadora realizó una intervención mediante el juego con una pelota junto a un niño que presentaba riesgo de acuerdo a los indicadores ella dice y me acuerdo el día de la pelotita que vos hiciste como una intervención y yo dije ay qué perdido lo tengo porque en realidad él no demandaba él era un niño que al principio demandaba cuerpo pero después y como a veces uno no responde al niño que no demanda y que en realidad él lo precisaba muchísimo porque él del grupo me parece que es el que más precisa que estemos ahí en este sentido ella pudo reconocer la importancia de intervenciones a través de una acción y no de palabras para poder repensar su tarea esta última fue una intervención de las tantas que se dieron en esos meses pero muestra claramente a partir de las propias palabras de la educadora el impacto que puede tener en el niño dentro del ámbito institucional pero especialmente el impacto que tuvo en esta educadora que se quedó pensando en su propia práctica a raíz de esta situación destaca justamente que no se trata de una intervención pedagógica que pretende transmitir un saber o un deber ser sino tratar de aprovechar aquellas situaciones que puedan generar un cambio de mirada en los que están desempeñando esa tarea en los cuidadores que son los que están en la cotidiana bueno y ahora le doy la palabra a Elena bueno buenas tardes bueno mi idea es poder compartir con ustedes algunos fragmentos también de observaciones y de las distintas intervenciones que se fueron haciendo y bueno y algún breve comentario la primera observación es voy a a focalizarme más que nada en una educadora y en una en una niña de 17 meses a la que voy a llamar Maite bueno y la primera observación tuvo que ver como como la la educadora fue transmitiéndome su preocupación frente a un accidente doméstico en donde la niña había salido bastante lastimada ¿no? y como ella fue relatándome su queja ¿no? en relación a los padres de esta niña a su vez también compartió conmigo los distintos pasos que desde lo institucional se fueron realizando ya en ese momento a mí me impactó mucho esta situación de esta queja hacia los padres pero a su vez también actitudes muy poco responsivas que este se fueron observando en la interacción entre ella y la niña en ese momento directamente le señalo ¿no? que fue una situación difícil para la niña pero también una situación muy difícil para ella de alguna manera la reflexión fue que bueno como que la habilito también a ella a sus experiencias ¿no? y a sus emociones mientras que la educadora a su vez fue relatando esta situación ¿no? Maite se sienta al lado mío ¿no? le alcanza una pelota que la educadora no toma ¿no? inmediatamente la niña me da la pelota a mí se la doy a la educadora diciéndole a Maite le gusta jugar la pelota va de mano en mano entre las tres o sea se da una interacción ahí entre las tres a través del juego ¿no? otra niña se acerca con otra pelota y un globo los niños rápidamente me integran en el juego Maite yo de alguna manera a través de distintos canales ¿no? invitamos a la educadora a jugar en otro momento la educadora tiene que salir de la sala en esta misma primera jornada para mí en esa sala me deja sola con los niños y al volver dice con tono muy enérgico un tono enérgico fuerte intenso que la caracterizaba esta educadora y dice a cambiarse Maite las acompaño al cambiador y observo que la mochila le molestaba la cabecita a la niña mientras muevo un poco la mochila digo vamos a correr la mochila que te está molestando la cabeza la niña se rasca la rodilla la educadora le canta san azar en esta secuencia ¿no? quizás un poco destacar que bueno la intervención pasó por por verbalizar algo de lo que le podía llegar a estar sucediendo a la niña junto con una acción que generaba o que intentaba por lo menos generarle cierto bienestar y a su vez bueno lo que evidentemente también queda planteado bueno la importancia de todo lo que tiene que ver con la manipulación en el cuerpo ¿no? y los cuidados y la sensibilidad particular que esto requiere un poco el desafío fue bueno cómo transmitir algo de esto en esta misma línea que planteaba Inés en relación a que nuestra actitud no era algo directivo en cuanto a qué era lo que tenían que hacer las educadoras ¿no? era bueno cómo transmitir esto cómo quedara un poco puesto en palabras y en actos algo de esto bueno de transmitir estas ideas pero siendo también respetuosa con la educadora de alguna manera quizás podríamos dejar planteado bueno si hubo algo en donde ella la educadora toma algo de esto ¿no? en el hecho este de cantarle este sana sana mientras Maite se rasca la rodilla que tenía latimada en otro momento en otra observación los niños también bueno deambulan por la sala toman distintos objetos Maite sacude una botellita rellena de piedras pasa frente a mí me sonríe un niño le saca un juguete y se pone a llorar se me arrime y me pide que la siente en mi falda la educadora que estaba concentrada en su celular que esto fue algo que observamos en distintos momentos el uso que se le da al celular por parte de los adultos que están los adultos referentes en la sala dice y Maite y yo le menciono le gusta estar en la falda frente a lo que me responde son pegotes ese día cuando Maite se va después me saluda con la mano algo de esta búsqueda como de consuelo de contacto de cercanía de contención parecía que estuviera ahí jugándose en alguna medida en otra observación por primera vez observo que la educadora se sienta en el piso en ronda con los niños que es una práctica bastante habitual en general en las salas pero bueno en esta yo no lo había observado les canta con su tono enérgico bien particular pero una canción inventada por ella un niño me trae un autito para que le arregle el asiento se sonríe se lo arreglo va a la ronda la educadora bosteza y me cuenta que tiene a su hijo enfermo les propone a su vez en ese mismo momento jugar poniendo las manos una arriba de las otras y después que se desarme las tiramos a la una a las dos a las tres y inmediatamente vuelve a su celular un niño baila me saca a bailar saca a bailar a la educadora algo más lúdico algo como más placentero algo del juego que iba circulando me empezaba a llamar la atención y también este hecho de compartir sus preocupaciones a raíz de su hijo enfermo en otras observaciones posteriores Maite quiere sacarme la lapicera la educadora le ofrece un palito la niña lo toma y sonríe expreso a veces algo chiquito ya le gusta la levanta upa más tiempo que lo acostumbrado Maite dice por primera vez mamá juega con su muñeco lo abraza grita ma juega en la hamaca con él otra educadora la saluda la niña le estira los brazos y termina en sus brazos sonriente en otra situación que también bueno es un momento privilegiado que era el momento de la alimentación Maite come poco no es una niña que comía poco la educadora le insiste come Maite le lleva la comida a la boca sigue sin comer posteriormente la niña le toma los brazos la educadora le toca tímidamente las manos y sabemos la importancia de las interacciones y si uno mirara como desde una forma microanalítica también todo lo que tiene que ver con las interacciones en relación al tacto la importancia de esto me cuenta que está con un problema físico la educadora por lo cual tendrá una consulta profesional y que tiene miedo Maite se le acerca y la levanta upa le digo quiere estar cerquita tuyo se baja me pide upa y rápidamente va al piso nuevamente en el patio Maite me acerca sus manos con tierra como para que se las limpie observo que la educadora comienza a levantar más en brazos a otro niño al que usualmente tampoco levantaba primera vez que en mi presencia se da la situación de que les leo un cuento quizás un poco algunos puntos muy breves que quizás querríamos privilegiar esta observación como herramienta a través a su vez mediado a través del IRDI del instrumento y a su vez este lugar que puede qué impacto podría tener esto de que otro sea el que realiza una observación en donde este espacio de escucha se jugó como en el vínculo focalizando a veces más en lo que hacía la niña otras en la educadora y en las interacciones que se daban entre ambas en donde bueno había algo de este interjuego de sostén de distintos niveles de sostén que se iban dando entre los adultos entre la educadora yo y a su vez la niña por aquí gracias solo para hacer un cierre entonces quería solamente destacar digamos la especificidad del trabajo de Inés y de Elena un trabajo clínico en realidad con estas intervenciones que pasó por un lado muchas veces por una especie de contención emocional inclusive de las educadoras en algunas situaciones que pasó por un gran vínculo que se estableció y que permitió este tipo de trabajo conjunto donde no había una actitud pedagógica del lado de Inés y Elena de transmitir orientaciones o de qué se debería hacer sino más bien de problematizar y señalar y digamos desarrollar la mirada de las educadoras acerca de las situaciones de riesgo y de las posibles intervenciones que podrían darse en estos casos y creo que esto también pasó por una apropiación de las educadoras de estas herramientas que para ellas cumplían ahí un lugar que estaba vacío de este saber que quizás tenían pero que no tenían forma todavía dado que en gran medida las capacitaciones y la formación terminaban siendo siempre como de alguna medida una mirada biologicista una mirada orientada al crecimiento y que se perdían estos matices más subjetivos y ahí para finalizar solo destacar la necesidad o la importancia de contar con este tipo de herramienta y con este tipo de intervención en el sentido de que nuestro trabajo es un trabajo de prevención en la salud mental infantil es un trabajo de evitar que determinadas situaciones puedan desencadenarse desde estas edades tempranas y que como vimos mucho mostraba en el caso de algunas situaciones que los niños presentaban un alto riesgo donde existe una posibilidad que estén como manifestando señales de por ejemplo alguna psicopatología más severa de la infancia como los trastornos del espectro autista nuestra expectativa es que aún en estos casos la reducción del riesgo fue significativa y aún así entonces podríamos plantear entonces un tipo de desarrollo o una trayectoria de desarrollo con menos sufrimiento con más posibilidades un desarrollo más creativo entonces que pudiéramos pensar ahí en relación a la salud de estos niños así que bueno finalmente agradecer a Inés y Elena por el excelente trabajo que han demostrado desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo creo que tenemos todas las evidencias de la eficacia de nuestro programa de seguimiento del desarrollo bueno muy bien muy rica la exposición este gracias a los tres pasaríamos ahora a este el siguiente trabajo que es ensayo a ver Michelle ¿se cortó? bueno yo asumo entonces la coordinación acá entonces nuestro próximo trabajo es Trastornos del espectro autista en los tres primeros años de vida estudio retrospectivo y comparativo de señales iniciales los autores somos Daniel Camparo Cecilia Untú Sofía Márquez Graciela Pintos Adrián Núñez Victoria Gordienco y Filippo Muratori entonces damos la palabra entonces a Sofía Márquez que va a dar inicio a la presentación Buenas tardes a todos y a todas muchas gracias Daniel por la palabra comenzando bueno como bien dijo Daniel el título del proyecto es el Trastorno del Espectro Autista en los tres primeros años de vida es un estudio retrospectivo y comparativo de señales iniciales el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista ha tenido un aumento en los últimos años en conjunto con la concientización de que su detección temprana es fundamental para modificar el pronóstico funcional y la capacidad de autonomía de la persona sin embargo pese la relevancia clínica social y académica de contar con indicadores tempranos de TEA todavía no conocemos con qué profundidad qué conductas indican sus manifestaciones iniciales en los tres primeros años de vida motivo por el cual el presente proyecto tiene como objetivo identificar señales iniciales en esa franca en este sentido se propone un estudio descriptivo con un diseño mixto retrospectivo y comparativo de niños y niñas diagnosticadas con TEA y con desarrollo típico mediante el uso de recursos audiovisuales dentro de los objetivos específicos del proyecto encontrábamos la producción de videos de niños entre 0 y 3 años con desarrollo típico dicha producción fue hecha a lo largo del año 2020 por compañeros en el marco del proyecto investigar en psicología evolutiva 2 en el año 2021 quien les habla junto con Alejandra Pintos fuimos desencargadas de recolectar los videos de los tres primeros años de vida de niños y niñas actualmente diagnosticados con TEA para ello realizamos un proceso a lo largo del primer semestre de 2021 junto con Daniel y Cecilia en el cual en un principio nos encargamos de hacer una realización bibliográfica y luego comenzamos a hacer una difusión mediante redes sociales partiendo de un flyer en el cual invitábamos a los padres y madres de niños con TEA a participar de la investigación también la acompañábamos de un texto informativo y luego dividimos en tres partes el contacto con estos padres y madres en un primer momento comenzamos por una lista de 56 padres y madres que habían participado en un proyecto anterior sobre calidad de madres y padres de niños con TEA esa convocatoria fue muy bien recibida dichos padres y madres fueron súper dispuestos la verdad que nos acogieron mucho muchos participaron estuvieron súper dispuestos y luego pasamos a otra segunda lista también que fue brindada por los docentes en este caso las asociaciones civiles que trabajaban con niños y niñas con TEA y por último una tercera lista en este caso de los pacientes de la práctica de facultad pacientes que hayan asistido del 2018 hasta el 2021 la práctica que se enmarca en el acuerdo de facultad de psicología con el equipo de DITEA de sanidad policial y el espacio de coordinación y atención nacional en discapacidad CANDY del ministerio interior tras seis meses de trabajo la difusión y el contacto con las familias recibimos 295 videos que corresponden a 25 niños que actualmente tienen entre 2 y 12 años de edad el proceso un poco una vez que nos contactábamos con estos padres y madres era bueno evacuar dudas compartirles un poco de la información sea el flyer sea información escrita y luego en caso de que querían participar se les brindaba un consentimiento informado cuando el consentimiento era llenado pasaban a brindarnos los videos y el material audiovisual y luego ese material era almacenado a continuación daré la palabra a mi compañero Adrián bueno qué tal muy bien muchas gracias este bueno primero agradecerles por la invitación Daniel las compañeras estaba escuchando muy interesante todo un lujo la verdad poder compartir con ustedes este bueno yo en esta oportunidad voy a estar comentando un poco brevemente acerca de lo que fue mi TFG perdón que fue es un estudio es una perdón es un artículo científico de producción empírica verdad que se llama levantar algo que está en el suelo un estudio comparativo entre autismo y desarrollo típico como les contaba Sofía bueno se enmarca en el proyecto que les comentaba este mi trabajo fue realizado a partir del material audiovisual reclutado por los miembros del proyecto y en el que utilicé cinco videos de participantes de entre cero y tres años que posteriormente desarrollaron autismo y cinco videos de participantes que se desarrollaron bien ahí pude creo que lo están viendo todos y todas esto era como a modo de cerrar un poco la presentación con los compañeros que queríamos mostrarle el flyer que habíamos hecho con la compañera Alejandra y con los docentes Daniel y Cecilia dicho flyer lo compartimos en las redes en Facebook en Instagram en las redes de facultad incluso Fayan Marquisio quien está en Villa Azul lo compartió también y bueno fue como un llamador y incluso también nos sirvió bastante para brindárselo a los papás y a las mamás que contactábamos como una primera información no sé si Daniel o Cecilia capaz que querían agregar algo Cecilia Bueno me gustaría agregar como un gran agradecimiento a todas las familias que participaron y hacen que esto sea posible porque en realidad de nuestra experiencia ellos están haciendo su propia lucha social de visibilidad de la realidad que viven y están muy interesados en investigar y en estar muy interesados en la investigación y en participar y generar mejores condiciones para todas las personas dentro del espectro autista y bueno un poco esa es como nuestra línea en realidad en todas estas investigaciones entonces agradecerles muy grandemente a todos los participantes Bueno muy bien retomo bueno retomo acá después de tantos cortes que también en mi caso hubo un corte de luz y bueno se complicó un poquito así que bueno retomando la coordinación vamos a continuar ahora con Cecilia Untú que nos va a presentar va a presentar su proyecto de investigación que se llama ensayo controlado aleatorizado de una intervención temprana dirigida a padres de niños niñas con alto riesgo de trastorno del espectro autista bueno Cecilia escuchamos muchas gracias voy a seguir con los agradecimientos a la mesa a las jornadas digamos y a esta mesa en particular a los colegas con las que compartimos que es súper interesante todas las presentaciones y bueno acá está también parte agradecerle a Daniela Adrián Victoria y Sofía particularmente porque parte de lo que yo les voy a presentar ellos me hicieron una excelente introducción con la otra línea de investigación que compartimos así que va a ser más fácil mi tarea y bueno y a todos obviamente los que están escuchándonos y dándonos su tiempo un viernes de tarde voy a ver si puedo compartir la pantalla puedo lo cual es bueno bien y acá lo segundo pues tengo que lograr que esto me quede tipo a ver si lo logro no lo logré con este pero si con este muy bien entonces bueno lo que yo les voy a presentar acá como me presento un poco bueno yo soy docente de facultad de psicología soy del instituto de fundamentos y métodos y trabajo también en el programa que acabamos de cambiar de nombre pero más conocido como programa de discapacidad y calidad de vida ahora estamos en unas nuevas incorporaciones y un cambio de nombre y ahí también parte de esta línea vengo trabajando hace muchos años en la perspectiva en esta temática digamos que nos convoca que venimos presentando que tiene que ver con el espectro autista que trae muchas interrogantes a nivel científico entonces nos trae interrogantes a los profesionales trae muchas interrogantes a los padres trae interrogantes a lo que sabemos trae interrogantes a a las condiciones y a los modos de vincularnos y también a ciertas como estructuras sociales que tenemos entonces me parece que es como un campo súper rico y que a su vez se necesita mucho trabajo en políticas públicas y mucho trabajo en en inserción participación social y en una perspectiva de derechos entonces en desde esta concepción mi proyecto de maestría está enfocado en esta línea y como ya dijo el título Michelle ahí lo pueden leer Michelle es tutor de mi maestría y Daniel Camparo también así que les agradezco por acompañarme en esto y bueno entonces un poco repasando el título yo lo que voy a evaluar en mi maestría es un programa de intervención temprana entonces vamos a empezar un poco por qué la intervención temprana entonces yo ya hablé un poco esto de las políticas públicas y bueno desde una concepción de política donde el cuidado es una corresponsabilidad social actualmente en nuestro país las personas que se enfocan en en el cuidado de personas que presentan alguna limitación o alguna deficiencia o algún trastorno o una condición distinta digamos que es más difícil la inserción en algunos ámbitos sociales queda muy relegado a la familia y muy sobrecargado a las individualidades entonces desde una perspectiva política de corresponsabilidad del Natalia después conversamos que ya veo que levantaste la mano en una corresponsabilidad social del cuidado el Estado o las políticas públicas también tienen que generar o propiciar políticas para sostener los cuidados que es una tarea exigente y después por otro lado desde donde nos convoca la academia está como bastante demostrado tanto desde otras disciplinas como la economía y también como la neurología esto de que intervenir en primera infancia tiene efectos y mejora la calidad de vida y mejora el pronóstico y mejora la capacidad de autonomía de las personas entonces un poco también bueno después también hay mucha evidencia sobre el efecto que tiene para mejorar todo esto que yo les estaba contando entonces un poco de ahí viene como esta fundamentación de por qué generar programas de intervención temprana y algo muy importante en estos programas también desde una perspectiva elegida digamos es la participación de esos cuidadores principales en el propio programa porque bueno como hablamos un poco en la corresponsabilidad social del cuidado también dar herramientas y acompañar los procesos de cuidados entonces bueno y también las presentaciones anteriores ya me allanaron ese camino entonces bueno como el marco teórico digamos desde las dos grandes perspectivas que yo tomo psicológicas son la teoría de la intersubjetividad y el psicoanálisis que ambas destacan la importancia del vínculo en el desarrollo humano en el proceso de subjetividad y desde lo que tiene de amplio el trastorno del espectro autista es que es abordado desde muchas miradas y eso es lo que lo hace también rico y la necesidad de la transdisciplinariedad y de la necesidad de conjugar esas miradas en esto mi proyecto toma como de marco teórico al trastorno del espectro autista como déficit de la intersubjetividad porque también esto hace que la intervención esté dirigida a potenciar o a a generar recursos como esté dirigida justamente a los objetivos dirigidos en la intersubjetividad y en este en estas cadenas complejas de reciprocidad emocional que un poco ya Adrián habló de ellos entonces desde estas perspectivas esto es como muy común en el campo del TEA hablar de desarrollo típico y desarrollo atípico como una nomenclatura que se hizo como popular bueno entonces nosotros esperaríamos en un desarrollo típico temprano que las personas ya o los bebés ya tengan habilidades intersubjetivas y un poco esto también fue lo que planteó Victoria en la atención social y cómo responden los niños a la estimulación social del ambiente y ellos tanto Adrián como Victoria presentaron evidencia de estudios retrospectivos hay mucha evidencia sobre esto también a su vez en las consultas pediátricas los padres desde hace muchos años vienen mostrando y preguntándose por el desarrollo de su hijo cuando tiene alguna alteración entonces esto como que es también un fundamento de por qué empezar a intervenir tempranamente aunque ya vemos alteraciones en ese desarrollo desde edades muy tempranas capaz que insospechadas hace años o sea hace unos años tal vez no lo sospechábamos y por suerte la evidencia y los movimientos nos han logrado verlo y acá es otro tema muy importante que bueno que este vínculo y que tiene tanta importancia en el desarrollo es una interacción bidireccional co-construida entre este niño que yo les vengo contando que puede tener alteraciones en estas habilidades intersubjetivas esperadas desde temprana edad y cuando estas habilidades no se presentan esa sonrisa social no aparece esa búsqueda del otro el bebé es un buscador activo de tu atención de tu sonrisa de tu mirada o sea hace sonidos gorbojea se ríe te toca para que lo mires te busca la mirada cuando estas cosas no están en esta interacción dialógica y co-construida se va como como perdiendo ese diálogo que necesitamos para el desarrollo tan importante entonces hablamos del campo de los estudios retrospectivos que son con los videos caseros dentro del espectro autista están los estudios prospectivos digamos que en este caso se hace mucho con hermanos con hermanos más pequeños en estas etapas del desarrollo de niños que ya presenten o ya tengan un diagnóstico del espectro autista ¿por qué? porque hay una alta prevalencia es un 20% de prevalencia no quiere decir que todos los hermanos vayan a tener TEA pero bueno es una alta prevalencia y por eso también es un campo muy fructífero y muy actual de investigación entonces este estudio de mi maestría está en este tipo de estudios en los prospectivos y también lo que nos permite a nivel académico es expandir los conocimientos que tenemos sobre el curso del desarrollo y sobre diversas trayectorias del desarrollo independientemente que tal vez los niños que participen estos hermanos tal vez no presenten esta característica pero aún así nos abre el campo de conocimiento que en realidad es lo que buscamos siempre en última instancia entonces la intervención yo les voy a compartir un poco como mi proyecto entonces y algo que yo no dije bueno ahí hay como esto un poco Daniel lo dijo pero actualmente está muy en boga esto mismo que yo estoy tratando de hacer buscar evidencia sobre las intervenciones eficacia de las intervenciones y y bueno y la mayoría en el campo del espectro autista la mayoría de las eficacias y la mayoría de este tipo de estudios de ensayos controlados aleatorizados vienen de marcos teóricos más cognitivo conductuales y hay muchísima evidencia allí pero hay poca evidencia de intervenciones con otros fundamentos teóricos entonces un poco ahí se ancla un poco el tipo de intervención que yo propongo que no es dirigida a aspectos cognitivos conductuales o conductas o o a mejorar como algunas conductas del desarrollo sino está dirigida más a lo relacional en cierto sentido esta interacción que les venía comentando entonces la intervención así como en el plano de lo concreto serían 12 sesiones enfocadas a la interacción diádica en un intervalo de 6 meses ahí dice como hechas o realizadas en el hogar familiar por una cuestión de familiaridad y de comodidad y de menos y más de contexto real digamos del desarrollo de ese niño y la característica es que las intervenciones son dirigidas al cuidador principal porque están enfocadas a la sensibilidad a acompañar al padre que hay una frase muy común que es ¿no? que uno se hace como padre en la práctica nadie nace sabiendo ser padre y uno incluso además no es el mismo padre ni la misma mamá así tengan con cada hijo tiene una construcción distinta de esa parentalidad en cierto sentido entonces el programa está dirigido a la sensibilidad parental sobre estas capacidades dialógicas que les estuve comentando al inicio que ya vienen con el hándicap que tal vez el bebé no presente esas características que generan la reciprocidad en la relación ¿no? y que acá cuando estamos hablando de reciprocidad también un poco con la sincronicidad y el ritmo ¿no? en esa relación y que hay como un corte y no se genera como la la co-construcción que se espera entonces un poco allí les comparto el objetivo general de la investigación es estudiar el efecto de la intervención temprana dirigida a padres de niños y niños con alto riesgo de TEA en estas capacidades dialógicas parentales y las habilidades intersubjetivas del niño esto es lo que es particular de justamente este marco donde está basada la intervención en los objetivos específicos un poco les comenté en los generales pero es evaluar porque en este diseño ahora les voy con la metodología pero en este diseño voy a evaluar antes y después de la intervención entonces ¿qué voy a evaluar antes y después? las capacidades dialógicas antes de la intervención las habilidades intersubjetivas y después lo mismo también voy a definir esto una línea de base de riesgo porque estamos hablando justamente como les comenté es un estudio prospectivo no necesariamente tal vez nunca no estén luego en su desarrollo bajo esta nomenclatura bajo este diagnóstico entonces es definir la línea de base de riesgo de cada uno de los niños diseñar e implementar el programa de intervención que les comenté evaluar la capacidad dialógica bueno esto es lo que les decía al principio después después de la intervención y ahora les cuento un poco sobre la metodología elegí una metodología mixta les comenté ya que es un ensayo controlado y autorizado tiene un grupo experimental y un grupo control medidas pre y post intervención será con 10 participantes de sanidad policial 5 de los niños van a recibir intervención 5 de los niños van a recibir la intervención que reciben por su propio servicio de salud o sea van a recibir incluso si en el estudio se detecta algún riesgo que amerite dentro de una derivación dentro de su institución de salud se realizará por supuesto eso es un beneficio también que se puede detectar tal vez si hay algún riesgo se puede detectar antes de capas los canales comunes de la institución va a ser la aleatoriedad va a ser por minimización que eso va a ser esta línea de base va a ser que en los dos grupos haya como la misma cantidad o la misma variabilidad de riesgo y bueno y entonces las medidas o este pre post digamos el componente cuantitativo voy a utilizar el mchat que es un instrumento de screening muy ampliamente utilizado para detectar riesgo dentro de TEA el A2-2 que es una escala estandarizada de observación que justamente es la que plantea como también indicadores de riesgo y luego también una voy a grabar una hora videograbada de las interacciones diádicas previo a la intervención y post intervención con una grilla como para evaluar digamos estas habilidades intersubjetivas en los niños y también la capacidad dialógica con los padres pero a su vez el componente cualitativo en esta construcción de diálogo que es un poco el desarrollo pero también la investigación es una co-construcción de diálogo con un otro entonces para ello me es fundamental este componente o esta herramienta que es la entrevista semiestructurada con los padres para poder entablar este diálogo y conocer justamente que los efectos que ellos consideran y bueno y su conocimiento sobre la intervención temprana y sobre su conocimiento sobre la capacidad dialógica su conocimiento sobre la parentalidad y su percepción sobre lo que fue esta intervención temprana digamos y si no me equivoco ahora les agradezco a todos por haberme escuchado bueno muy bien muy bien muchas gracias Cecilia estamos bárbaros de tiempo yo estuve apretando ahí y ahora ya no prácticamente que nos va a sobrar el tiempo nos va a dar la posibilidad me parece de poder intercambiar lo que bueno surjan como inquietudes y deseos de realizar preguntas e intercambios bueno ahora vamos a me toca a mí exponer a ver si la anfitrión me habilita la función de compartir a ver creo que ahí puedo un segundito donde es que está bueno espero un momentito porque no está abierta ahora tuve un percance me ver a ver ahora sí hoy no es mi día bueno con la tecnología sí con la tecnología ah está llegamos muy bien perfecto ahora vamos a dar a ver si lo podemos poner ahora como presentación transición animación presentación diapositiva bien ahí bueno bueno este esta se trata de una investigación que está en curso que se llama impacto del feminicidio íntimo en la salud mental y trayectoria de vida de los hijos es una investigación que donde forma parte digamos de un convenio que se ha realizado interinstitucional entre la universidad de la república con la unidad de víctimas y testigos de fiscalía general de la nación el inau y tiene el apoyo también de unicef el equipo está conformado por todos estos investigadores Alicia Kachinovsky Daniel Camparo Leticia Gvernet Rosana Rodríguez Carmen Rodríguez Alexandra Perdomo Carolina Borges Fiorella Nesta Soledad Rodríguez Romina Martínez y Aña Urquevi es un equipo interdisciplinario donde hay psicólogos asistentes sociales abogados psicoanalistas analistas institucionales bueno como les decía es una investigación que está en curso que fue a partir de abril del año pasado y bueno se trata de justamente abordar un punto en el cual está poco estudiado en Uruguay el femicidio íntimo en Uruguay si bien es de alta preocupación social y política existe muy poca producción tanto a nivel académico como a nivel de de las políticas sociales con respecto al destino de los hijos de las mujeres asesinadas o sea que aparecen como esos vacíos en las políticas públicas respecto a las respuestas que se le dan a estos niños que han quedado huérfanos por femicidio íntimo esto hace que haya también una ausencia de modelos comprensivos y de intervención clínica oportuna para trabajar con estos niños que nosotros consideramos que es este que tiene una especificidad el trabajo con estos niños en el estado de situación para contextuar un poco de que estamos hablando en el 2019 el año 2019 por decreto presidencial se declaró estado de emergencia nacional en materia de violencia de género y esto es porque según el observatorio de igualdad de género de américa latina y el caribe uruguay ocupa el segundo lugar en américa latina en cuanto a la cifra de femicidios no sea realmente es alarmante si bien prácticamente hay casi un femicidio por mes y medio más o menos ese es el promedio y dentro de los femicidios que es una categoría amplia existe una prevalencia de mujeres asesinadas por su expareja que es femicidio íntimo acá nosotros nos vamos a encargar de lo que es el femicidio íntimo es decir estos que tienen que ver con las mujeres que son asesinadas por su pareja o por su expareja existen otros tipos de femicidios que pueden ser por por algún familiar o puede ser un femicidio eventual también por un agresor no conocido etcétera pero dentro de los femicidios vamos a encargarnos de los femicidios íntimos dentro de los femicidios íntimos en Uruguay el 84% es el 84% de los casos de los femicidios son íntimos el rango de edades de las mujeres asesinadas es desde 30 y 40 años en el 75% de los casos no existía denuncia previa y los femicidas en el 64% son procesados o formalizados luego de cometer el crimen y un 33% comete suicidio posterior que es un patrón que solo se da en los femicidios y no en otro tipo de homicidios según datos de un estudio reciente en el 2018 hubieron 30 femicidios de los cuales 11 tenían hijos o sea el 36% arrojando 30 niños niñas y adolescentes que quedaron huérfanos por esta razón y en el 2019 hubieron 25 femicidios de los cuales 13 tenían hijos o sea es un 53% donde quedaron 21 niños niñas y adolescentes huérfanos por esta situación en la legislación referida a estos niños afectados por el femicidio íntimo de sus madres tenemos tres hitos importantes uno en el 2007 donde se crea el sistema integral de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia que si bien no es específico para trabajar con estos niños afectados los incluye es un este sistema es digamos está integrado por distintas instituciones del estado que bueno velan por la protección contra la violencia después en el 2011 se decretó la ley 18.850 que se llama hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica esta ley otorga una pensión a los niños menores de 18 años y también les garantizan por lo menos desde la ley se sugiero se garantizaría la asistencia psicológica desde esta ley digo porque la ley existe pero hay grandes dificultades para la aplicación de la ley en los hechos reales es uno de los puntos que estamos investigando nosotros en estas trayectorias de vida de estos niños luego está la ley 19 en el 2019 la ley 19.747 ya considera a los niños víctimas por exposición a violencia de género y no como víctimas secundarias de la violencia sino directamente víctimas directas por exposición a violencia de género que es también un reconocimiento de los niños que han vivido esto porque suele pasar que en cuestiones de género las infancias quedan de alguna forma invisibilizadas eso según estudios que ha realizado UNICEF plantea eso en el 2012 ha planteado que en cuestiones de género las infancias han quedado invisibilizadas entonces bueno ahora con esta ley se intenta bueno que darle visibilidad también a este tipo de violencia dirigida a las infancias como antecedentes a nivel nacional existe dos uno muy actual que es respuestas públicas dirigidas a hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio que es un estudio más que es cuantitativo y cualitativo donde bueno investigan o dan resultados sobre justamente estas respuestas públicas y las dificultades y carencias que hay respecto a la aplicación de la ley y el acceso de los implicados a los servicios de salud y también hay un protocolo que habla del proceso de reparación del daño que fue elaborado en 2020 pero que habla de los niños digamos de la violencia en general no habla específicamente de los niños por femicidio íntimo y a nivel internacional la literatura relevada es que existen estudios cuantitativos y cualitativos pero con un modelo teórico basado en el paradigma del estrés postraumático nosotros acá manejamos otra concepción que no tiene que ver con el estrés postraumático nosotros planteamos que la situación en sí misma no es traumática sino que lo posiblemente traumático es del orden psíquico y no del orden del hecho ocurrido o sea es algo que nosotros estamos enfocando desde otro punto de vista diferente al que se ha dado a nivel internacional bueno ¿cuál es el problema abordar en el femicidio y con estos niños? bueno ocurre una doble orfandad o sea no solo están sometidos a la pérdida de sus madres sino también de su padre en el caso de que el asesino sea el padre de los niños y esto es porque el padre se destituye de ese lugar en el acto mismo en que comete el asesinato entonces ahí bueno un psicoanalista argentino que se llama Tesone habla justamente de esta doble orfandad en estos niños víctimas de femicidio íntimo quedan también destituidos del lugar de filiación como hijos queda allí una vacante que genera bueno un interrogante están sometidos a pérdidas múltiples no solo la pérdida de sus padres sino también la pérdida de sus pertenencias de su residencia de este muchas veces de su de su barrio y en el peor de los casos también ha ocurrido también cambios de este institución escolar o sea que las todas las configuraciones de la cotidianeidad se ven como trastocadas en estos niños hay una imposición de nuevas configuraciones familiares y cotidianeidades los niños pasan a convivir con este con familiares que en la iniciación en hogares que no los estaban esperando es decir pasan a vivir con las tías o con este con las abuelas y hablo más en femenino porque suele pasar más este por esta cuestión de género de cuidados que son las que más se encargan de estos niños y y bueno imagínense ustedes recibir niños en en la casa de ustedes donde es importante pensar cómo cómo van a ser alojados tanto física como emocional sin deseo de hijo o sea son digamos niños que que caen de sopetón y que hay que hacer es un lugar en la casa y también un lugar simbólico y emocional sin deseo de hijo aparecen allí también lo que son los conflictos de lealtad entre las familias de la madre y la familia del padre son niños que también portan un estigma social son hijos de madre asesinada y de padre asesino y quedan digamos estos niños en desamparo frente a sus propias pulsiones porque digamos acá la el padre el cometer el asesinato justamente muestra una una beta digamos de descontrol de funcional donde no puede ser ligado y no puede ser controlado el problema que nos planteamos indagar en esta investigación es cuál es el trabajo psíquico al que se ven sometidas estas infancias por la disrupción del femicidio de sus madres se trata de la elaboración de un trauma de un duelo de otra afectación suele pasar que frente a esta la disrupción del femicidio se empieza se intenta digamos dar sentido a lo que no no lo tiene buscando bueno respuestas en la academia y también las políticas públicas hablando de el trauma que tienen estos niños o del duelo que tienen que elaborar y nosotros bueno ponemos interrogamos estas atribuciones a priori y intentamos justamente investigar cuál es la afectación a la que se ven sometidos estos niños cuál es el trabajo psíquico al que se ven sometidos estas infancias después también otro punto que nos planteamos como interrogante es qué significa reparar el daño y cuál es el daño provocado y cuáles serían los procedimientos adecuados para su abordaje dentro de los objetivos nosotros nos planteamos como objetivos generales tres objetivos generales que son generar evidencia empírica y conocimientos vinculados a los niños niñas y adolescentes huérfanos debido al feminicidio íntimo de su madre contribuir a la mejora de la asistencia del equipo de unidad de víctimas y testigos de fiscalía general de la nación e instituciones públicas y privadas dirigidas a la atención de la infancia y contribuir a la reducción del daño y la prevención de secuelas futuras en los dominificados estos son los objetivos generales que perseguimos como objetivos específicos nos planteamos caracterizar casos de feminicidios íntimos de mujeres que tenían hijos menores a su cargo ocurridos en el periodo 2018-2020 aquellos casos que tengan sentencia judicial que hayan ya culminado el proceso judicial también nos planteamos reconstruir las trayectorias de intervención institucional jurídico asistencial en dichas situaciones para que todo esto nos permita diseñar un modelo de atención para estos casos y construir una red de asistencia especializada en todo el territorio del Uruguay estas son las propuestas digamos los objetivos que esta investigación nos planteamos como enfoque metodológico es una investigación de tipo cualitativa de estudio de casos que partió de un grupo focal con las técnicas que intervienen en primera línea de trabajo con estos niños en el momento de ocurrido el hecho en la parte de lo que viene a ser lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos o sea que eso fue digamos el inicio del puntapié de esta investigación después hemos realizado y estamos realizando seguimos realizando entrevistas a informantes calificados y estamos realizando entrevistas en profundidad a los adultos actuales referentes de crianza de los niños y a los propios niños ese es el enfoque metodológico que estamos llevando a cabo y por último bueno quería solo nombrar lo que son las dimensiones de análisis que son cuatro son víctima trauma duele y filiación justamente en esto que planteaba yo de poder como indagar en estos niños que que grado de afectación les produce esta situación de la disrupción del feminicidio íntimo en sus vidas esto lo hemos trabajado en un artículo que publicamos con Daniel Camparo y con Alicia Kachinowski o sea que bueno yo me remito a ello y hoy daba no nos da como para seguir desarrollando esto que nos llevaría mucho más tiempo bueno yo dejaría por acá no sé a ver este esta sería la la presentación les agradezco la atención y bueno tenemos yo creo que tenemos todavía ah no un minuto nos queda este para pensé que que íbamos a tener más tiempo pero bueno este llegamos a a la hora esperada agradezco a todos los panelistas han sido muy ricas las exposiciones creo que han quedado bueno motivos para para hacer preguntas para para intercambiar que esperamos que se puedan realizar este a través de la página web de la del SICPEP no que esa era la idea de poder recibir las preguntas y poder contestarlas también por esa vía bueno vamos por finalizada entonces esta jornada y nos veríamos mañana con las las mesas que que continúan en el día de mañana si no sé si alguien quiere escuchar hasta mañana nada bueno